... Este es un programa ya digital de la nueva era que vamos a hablar de la destrucción creativa del capitalismo. Vamos a explicar casos de éxito que permitan que veamos que hay una luz al final del túnel acabaríamos con el paro. ¿Qué has aprendido tú con los americanos, Antonio? ¿Por qué son tan buenos? ¿Por qué lideran toda la revolución digital? Siempre me decía, Antonio, gestionar sois unos achares vendiendo sois un desastre. En Madrid está llamado a ser la ciudad más potente de Europa pero yo estoy plenamente convencido que va a venir una tal suite Taylor Swift Taylor Swift que nos colaron 80 habitaciones que no nos dimos cuenta cuándo venía pero en tres minutos la gente ha venido cerrando ventas como locos. Yo siempre digo lo mismo. ¿Cuál es la clave del éxito? 33% inteligencia, 33% suerte y 100% trabajo. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana enfrentamos una jornada en los mercados en las que tras la fiesta de Wall Street y los futuros dicen que hoy quieren seguir subiendo algo y en Europa también vemos esas subidas generalizadas en los principales índices pero movimiento discreto. El IBEX encima, por encima de los 10.485 puntos y aquí en Prato, Alberto Turralde, muy buenas. Muy buenos días. Responsable de Operativa DAX, por cierto. Alberto, como, bueno, no sé, llegamos a un mercado hoy tiene muchos protagonistas con nombre propio pero rodeándonos que empezamos el año hablando de un calendario electoral repleto medio mundo yendo a las urnas y este fin de semana ya es el de las elecciones en Rusia Putin además advirtiendo a Occidente pero eso sí, relajando el tono sobre una posible guerra nuclear. ¿Cómo ves este escenario electoral con los mercados? Bueno, en realidad quien amenaza a Putin es Occidente solamente que Occidente golpea a Putin y está continuamente diciendo ¡Uy! Hay que ver Putin cuando se defiende hay que ver qué agresivo es. Eso en primer lugar. Putin tiene unas elecciones que ha fijado él al igual que también tuvieron que adelantar elecciones en Portugal. Se concentran dos procesos electorales decididos por el gobernante en esta semana. Probablemente saben que es o era el mejor momento para convocar esos comicios porque las condiciones económicas iban a ser lo menos malas posibles. Normalmente esas condiciones económicas suelen intentarse hacer coincidir con máximos de bolsa. De manera que mucho ojo porque durante los próximos días podríamos estar cerca de unos máximos relativos del mercado. Durante 2024 por esa concentración electoral a la que haces referencia es normal que el mercado esté en un buen tono. Pero dentro de ese buen tono también es normal ver ciertos recortes o ciertos sustos en el mercado. Y no sería de extrañar que una vez que Putin haya finalizado sus elecciones venga algún susto. Y no porque las elecciones o porque la bolsa obedezca a Putin sino porque quien manda conoce muy bien cuándo debe colocar estratégicamente las elecciones porque en esos momentos va a haber máximos del mercado y con ello una mayor sensación de bonanza del votante que tenderá lógicamente a elegir a quien ya está en el poder si tiene esa sensación de bonanza. Pues cada una sensación de bonanza y ese calendario tenemos primero Europa este verano y ya hacia finales va a llegar Estados Unidos. Los nombres ya están puestos salvo que pase algo entre medias o en las convenciones de este verano. Biden, Trump, Trump, Biden. Y bueno, posiciones muy enfrentadas pero la revancha está sobre la mesa y también la lectura sobre invertir en defensa o en invertir en cierre de fronteras e invertir en la economía americana. ¿Cómo va a manejarse el mercado mirando a esa cantidad? El establishment tiene un gran problema porque Donald Trump ya entre 2016 y 2020 atrasó cuatro años la agenda belicista de Estados Unidos. Es decir, el problema de Rusia lo querían generar en 2017. Ya en el año 2016 antes de ser elegido Trump Lindsay Graham y John McCain aparecen en Ucrania hablando con mandos ucranianos del ejército ucraniano diciendo y avisando de que el 2017 sería el año en el que tendrían que ir contra Rusia. Ya les avisaban y les decían que les iban a apoyar en todo. Ya ves lo que ha pasado. ¿Qué pasa? Que al llegar Trump Trump sabe que su enemigo no es Rusia. Su enemigo es China. Entonces retrasa cuatro años toda esa agenda. Claro, si vuelve Trump ahora mismo le desbarata el tenderete. ¿Por qué? Porque de entrada no quiere dar dinero a Ucrania para continuar con la guerra. Y de eso se han estado lucrando las empresas armamentísticas durante estos años. Y luego hay un problema. Para generarle una guerra a China si es lo que realmente quiere Trump tiene que esperar un tiempo porque hay que ir generando todo el relato. Y hay que intentar asegurarse que dentro de lo posible Rusia sea lo más neutral que se pueda dentro de esa guerra. Con lo cual al establecimiento en cuatro años en los que de Donald Trump de 20 a 2000 perdón de 24 a 2028 en los que China evolucione tecnológicamente y militarmente cuatro años más le puede suponer el final seguro de la hegemonía estadounidense. Con lo cual si llega Trump lo más normal es que intenten eliminarlo. Ese sería lo más lógico por parte del establishment. Otra cosa es si lo consiguen o no. Lo veremos. Pero esa sería la agenda más normal. Necesitan la guerra de Estados Unidos. Es la única manera de continuar con su hegemonía. En el relato lo que de momento sí se cuela es más una batalla comercial y tecnológica. La mirada está puesta además con Estados Unidos y sus aliados que somos nosotros somos Europa con lo que es la industria china la automovilística esos coches eléctricos. Tesla decía en los más bueno hay que poner aranceles a China si no nos vamos a hundir Europa investigación sobre los subsidios pero sin embargo Volkswagen diciendo a largo plazo no nos interesan los aranceles a esos productos a esos coches chinos. Entonces Sí pero hay un problema tú has utilizado un término que yo matizaría dices que nuestros aliados son Estados Unidos no Estados Unidos es quien te va a fagocitar y te va a arruinar eso no es un aliado es tu peor enemigo aliado es aquel que te está dando la energía barata o te está está comerciando contigo o intenta hacerlo de igual a igual o con mayor poder productivo pero intenta comerciar que es China Estados Unidos es cualquier cosa menos tu aliado a partir de ahí tú tienes que mirar a poder ser no a los problemas que te vengan de China porque China va a querer siempre negociar contigo le interesa a él y Rusia fíjate que maravilla que le compres su energía tener un cliente asegurado el problema lo tienes con quien no te va a dejar hacer eso y ese no es ni Rusia ni China está en Estados Unidos en esa batalla y además mirando a los tres dejamos ya Rusia afuera está también lo que es el horizonte de la lucha contra el cambio climático Biden era muy climático Trump no lo era Europa la gran defensora de no productos sino si de lucha por la ESG y China que es quien encabeza paneles solares que pasa con esa lucha porque además toda la inversión que se ha llevado a cabo a ver la calentología es una religión en la que hay que tener fe porque si miramos científicamente no creemos en ella China te dice oye mira yo te vendo lo que tú quieras quieres paneles solares quieres molinos de viento dime lo que quieres porque yo lo fabrico y te lo doy pero eso no significa que China esté entrando en el juego te va a dar coches eléctricos porque te ha visto que tú quieres coches eléctricos que quieres coches eléctricos que los quieres con orejas también te los vendo lo que tú me pidas yo te lo voy a dar otra cosa es que el resto del mundo se crea la religión calentológica como nos la han intentado imponer de Estados Unidos para limitar el crecimiento de los demás países China ya lo dijo en su día dijo vamos a ver yo voy a ir hacia las energías renovables siempre y cuando eso sea posible cosa que Europa no ha hecho Europa ha dicho no no nosotros vamos a partir de tal fecha fin del coche de combustión a partir de tal fecha X, Y o Z si no estás preparado da igual tu industria al suelo ¿por qué? porque te lo vienen imponiendo desde fuera ¿y cómo te lo han impuesto? colocándote unos títeres una Ursula von der Leyen que va a mirar los intereses de Estados Unidos una Christine Lagarde que tiene una manita por aquí metida de ventríloco y te va diciendo lo que le exigen desde la Reserva Federal y una serie de mandatarios del Foro Económico Mundial que van a tener los intereses de Estados Unidos y si Estados Unidos necesita una excusa para que tú no produzcas te dice oye mira qué mala suerte has tenido porque hasta los años 60 y 70 que yo me he desarrollado a tope no ha habido problema calentológico pero ahora lo tenemos calentológico con lo cual tú ya no puedes producir y todos los demás son actores secundarios que te dicen ah que no puedes producir esto y quieres otro yo te lo voy dando China no tiene ningún papel en ese juego viendo cómo se van eliminando los actores uno se está eliminando uno no venga decía al mismo no recuerdo quien desde el Banco Central Europeo no somos el décimo tercer distrito de la FED pero bueno lo vamos a eliminar porque la siguiente batalla lo está señalando está en esa tecnología tratando de frenar el acceso de China que China va avanzando con sus chips con Huawei con esas restricciones que Estados Unidos trata de establecer extender y por lo tanto en este momento siendo la gran sujeción de todo el mercado esa envidia esa Apple esa ¿qué pasa ahora? Vale Estados Unidos Wall Street ha conseguido con mucho mérito hacer subir solo siete compañías y con ello hacer creer al mundo que el mercado está en sensación de bonanza todavía no lo ha conseguido porque sabemos que son solo siete pero no pasa nada porque durante los próximos meses pueden ir incorporándose más empresas lo importante es que dado que los inversores estadounidenses tienen una gran cantidad de dinero en gestión pasiva es decir indexada al S&P 500 solo haciendo subir X compañías que muevan al S&P 500 consigues la sensación de bonanza para lograr una reelección o intentarlo una reelección demócrata entonces lo más normal es que durante los próximos meses las compañías tecnológicas vayan moderando la subida y las demás se vayan incorporando poco a poco a esa sensación de bonanza de esa manera sin grandes subidas de unas envidia o de cualquier otra de las granola por decirlo así podemos encontrarnos con que esas grandes no suben tanto y las demás mantienen los índices arriba el problema vendrá una vez que pase 2024 porque si todo el mundo ha adelantado las elecciones a 2024 las que tenían en 2025 y 2026 las traen aquí es porque esperan que en 2025 y 2026 suceda algo muy negativo y hay que entender en bolsa porque esto eso es inevitable todas las grandes subidas terminan con grandes bajadas cuando ya los valores han subido mucho el inversor tiende a buscar las razones que justifiquen la subida que él se ha perdido y ahora todo el mundo está entrando en esas siete grandes y cuando le dices oye cuidado que ya han subido mucho y que en cualquier momento se podrían desplomar oh que va que va fíjate fíjate que resultados tiene envidia fíjate y tal cosas que no me contabas hace seis meses pero ahora sabes mejor que nadie claro esas siete grandes no se van a desplomar ahora porque hay un proceso electoral muy amplio en el mundo pero cuando eso acabe como en todo en bolsa caerán igual que subieron eso es inevitable entonces el que ahora esté mirando porque además con el vértigo primero de la altura o de lo que puede venir envidia ayer el viernes cinco por ciento de caída cinco y medio bueno catástrofe ayer siete por ciento ayer fiesta hoy más suave el asunto mirando esos gigantes mirando a lo mismo cuál sería el movimiento todavía se puede aprovechar esta bonanza o no claro hay un problema a la hora de especular en bolsa tú tienes que tener estrategias concretas entonces si tú quieres estar en envidia y aprovechar una eventual mayor subida tienes que introducir muy pequeña parte del capital porque acabas de dar tú con el factor volatilidad o sea en un día el cinco por ciento y de repente todos tirándonos por la ventana no decías nada cuando ha subido un 500% en un año entonces para evitar ese tipo de sensaciones que te van a dar por traste cualquier operación tienes que introducir muy pequeña parte del capital muy poco riesgo sin embargo sigues teniendo cosas como visa y como walmart que son vieja economía que nadie mira y siguen subiendo con muy baja volatilidad bueno pues seguramente de visa y de walmart haya que salir dentro de un tiempo cuando todo el mundo hable de ellas como lo hace ahora mismo de envidia entonces yo creo que en las que ya han subido hay que introducir menos capital y que hay que ir mirando gráficamente como están las de la vieja economía de las que no nos hemos acordado en año y medio y que van sacando la cabeza sin nosotros dentro que ese es el problema es decir hay que entrar cuando nadie habla de ellas que es ahora hoy se habla mucho tenemos que barrer un poco más para casa pues una de las reinas de Libes ha presentado resultados hoy tenemos a Inditex subiendo hasta un 4,63% ha batido récords en resultados ha disparado el dividendo un 28% y bueno está en máximos y ¿cuál es tu visión? pues la misma que en los últimos meses en el sentido siguiente es decir es un valor muy alcista ha estado mucho tiempo lateral antes de esta subida última que lleva protagonizando un año ha estado varios años lateral cuando un movimiento lateral se extiende durante mucho tiempo la reacción una vez que se produce la ruptura suele ser muy acusada en Inditex todavía la volatilidad es muy baja es decir no hay unos movimientos que digas bueno estos latigazos que da envidia que en cualquier momento igual la cosa cambia entonces hay que seguir dentro que vaya a quedar más subida como un 5-6% no lo sabemos cuando llegue el final de la subida se tendrá que empezar a poner cada vez más nervioso el valor para llamarnos a comprar lo que no ha hecho durante un año y ahí será cuando tendremos que tener cuidado pero mientras todo sea con normalidad como hasta ahora hay que seguir dentro de Inditex decías hace un momento mirando el mercado americano como los que son más discretamente sin volatilidad como Visa como Walmart el minorista están siendo y avanzando poquito a poquito de forma discreta mirando el mercado europeo ¿dónde dirías que están esos valores discretos que prometen más? La banca la banca ha tenido un gran problema durante los últimos dos años desde octubre de 2022 que el mercado sube año y medio y es que te publica unos resultados maravillosos pero como quieres seguir subiendo sin que tú compres tiene que actuar con mucha discreción entonces hemos visto que BBV y Santander en marzo del año pasado no las quería nadie porque alguien se había inventado que la quiebra de unos bancos de los que nunca habíamos oído hablar iba a suponer un riesgo sistémico o que Credit Suisse que ya se veía desde hacía muchos años por su tendencia bajista que terminaría quebrando iba a suponer otro riesgo sistémico es decir que el sistema financiero se ha encargado de que tú no compres lo que iba a subir que era la banca porque te ha generado dos situaciones que en sí mismas eran críticas para esas entidades pero artificialmente se han extendido a los demás valores todo el mundo ha vendido esos valores en marzo se ha quitado de la banca eso lo ha comprado el sistema financiero y te lo va a tener que volver a vender a ti con un 85 un 90% en el caso del BBV hasta ahora con el 50% en el caso del Santander lo iremos viendo durante los próximos meses pero hasta que no hagan fiesta bancaria es decir hasta que no nos digan hacemos unos test de estrés los bancos son maravillosos hay que comprar banca todo esto es Hollywood pues tú puedes seguir tranquilamente en la banca porque ya lo ves siguen publicando resultados récord y la gente dice uy es que han subido mucho eso decían hace 5 meses de NVIDIA esos mismos que decían de NVIDIA es que ha subido mucho ahora te dan lecciones a ti de por qué NVIDIA tiene que seguir subiendo es decir ya han comprado ellos ya se les ha colocado el papel y en cualquier momento no te extraña que recorte New York Corporation Bank ha sido el que volvía el otro día a remover los cimientos sobre la banca regional en el momento que además se acaban también esas ayudas se volvía la mirada al real estate comercial en Estados Unidos y estabas hablando de oportunidades de banca mirando en Europa pero mirando por una parte a los gigantes americanos y a esos pequeños que son susceptibles porque de hecho Powell decía a ver que va a haber quiebras sí pero a ver que no afecta a los grandes solamente a los pequeños y medianos ¿qué pasa? en realidad no es que no les afecta a los grandes es que les beneficia porque ya recordad cuando el Fair Republic y el otro y el demás allá de repente dice JP Morgan y anda si este banco tiene X activos que a mí me interesan uy que quiebra bueno ya os voy a ayudar yo a todos al mundo le voy a ayudar y voy a comprar yo los activos es decir que en realidad lo que se está produciendo es un proceso de concentración bancaria entonces a partir de ahí el New York Community Bancorp tiene un problema y es la volatilidad es decir alguien dice no es que yo voy a comprar aquí porque esto va a subir mucho la semana pasada hubo una inyección de dinero de gente cercana al tesoro estadounidense bueno pues puede ser que eso salga adelante pero puede ser que simplemente hayan inyectado temporalmente dinero para tomar cromos a la hora de llegar al caso fusionarlo con otro banco que les interese nosotros hemos metido aquí dinero hemos tomado tal control de la entidad y nos interesa que se junte con JP Morgan o con Goldman o con quien sea con lo cual hay que tener mucho cuidado en un precio tan volátil como estos valores que están en problemas puntuales hay que estar al margen porque la ludopatía enseguida aparece grandes subidas del 20% caídas del 20% nos da la sensación de oportunidad y en realidad estamos a riesgo de ruina hay que tener cuidado si miramos la ruina siempre miramos los billetes que llevamos encima euro dólar bancos centrales en el punto de mira estabas hablando del movimiento de la banca pero el pivote se espera el euro dólar parece que el BC podría adelantar a la FED o no en el recorte de tipos y a la hora de jugar en divisas ¿cómo ves el euro dólar? mal mal porque son monedas fiat tú tienes que ir al oro ahí donde está el que está batiendo máximos claro pero tía además lo está haciendo con baja volatilidad y dentro de todo ese discurso del oro aparece un elemento especulativo que es Bitcoin que nunca será reserva de valor y que cada X años te genera una burbuja una especie de pánico comprador por así llamarlo y a partir de que ya tenemos al Bitcoin marcando máximos desde hace unas semanas inmediatamente el relato toma el poder es decir sí, sí va a ser la sustitución de la moneda fiat y va a ser otra maravilla sin embargo a la chita callando el oro con baja volatilidad va superando máximos y como no es tan explosivo como Bitcoin la gente le quiere menos al oro es el patito feo sin embargo es el que va a seguir siendo alcista cuando a Bitcoin lo defenestre BlackRock una vez que termine de colocar sus ETFs como siempre han hecho con Bitcoin y no con el oro es decir realmente el euro dólar es una divisa que dice bueno pues sí China por ejemplo ahora está intentando garantizar sus reservas o acercarse a garantizar sus reservas con oro si algún día va realmente el yuan a ser intercambiable por oro además de decirnos que reservan oro para el yuan pues vale que sea esa doble convertibilidad pero las monedas fiat están fuera del foco o deberían estarlo son un engaño pues Alberto y tu real de imperativo que se ha sido como siempre y más hoy en plato tener de aquí en negocios televisión peli jornada peli negocio gracias fuerte abrazo y nosotros en este punto creo que podemos ir rápidamente a conectar con nuestro siguiente invitado Lorenzo Ramírez periodista económico muy buenas hola que tal Eva como estás bueno hoy mirando a esos grandes asuntos en geopolítica en el tablero incursiones de comandos y ataques a hidrocarburos rusos en un momento en el que de alguna manera en el diagnóstico estaría esa que está pasando como la OTAN está sacrificando a Europa bueno no son ataques del ejército ucraniano que prácticamente no existe sino incursiones de comando de operaciones especiales que según ya han confirmado varios políticos europeos el último el ministro exterior de Polonia pues están siendo capitaneados por la OTAN OTAN como concepto verdad que se emplea para eludir que sobre el terreno pues hay efectivos estadounidenses británicos alemanes y franceses principalmente ayer por la mañana estos grupos operativos iniciaron una intervención entrando en la región de Belgorod en tres frentes con actos de sabotaje que fueron apoyados por tanques en este caso los famosos Bradley norteamericanos vehículos blindados también de combate se atacaron objetivos civiles en lo que supone pues una vez más un crimen de guerra que cuando lo cometen nuestros adversarios pues denunciamos sin dudarlo pero que cuando son nuestros aliados los protagonistas pues callamos si miramos hacia otro lado seguramente habrá personas que no estarán viendo que tengan ahora mismo conocimiento de esto porque no se ha indicado en ningún otro sitio la operación fue un fracaso para los atacantes fueron alcanzados por la aviación misiles tierra también y artillería unos 150 militares teóricamente ucranianos como digo solo teóricamente y además en la provincia fronteriza de Kursk el ejército ruso también impidió la entrada de cuatro grupos similares un operativo que fue respaldado por ataques con drones en varias provincias todo esto ha pasado desapercibido para la opinión pública europea que ve como sus gobernantes jalean una guerra contra Rusia que no podemos ganar entre otras cosas porque según los propios informes de la OTAN hechos públicos de las últimas horas y según las declaraciones que hacía el propio Borrell el pasado lunes la capacidad militar del Kremlin supera con creces la europea incluso aunque sumemos la alianza con Estados Unidos porque mientras se nos dice que hay que usar dinero de los contribuyentes para financiar la futura guerra en el Eurogrupo los ministros de economía y finanzas se pusieron de acuerdo para reducir prestaciones sociales y aumentar el gasto público sobre todo en todo lo que tiene que ver con lo verde y lo militar pues se pone de manifiesto que en estos momentos estamos indefensos que esto sería una escalada suicida para los países del viejo continente y luego está la cuestión de esos ataques a las infraestructuras energéticas rusas que se están produciendo en las últimas horas que casualidad que ocurran a pocos días de que los países europeos no se pusieran de acuerdo en la propuesta de dejar de comprar gas y petróleo a Rusia porque los diferentes Estados miembros incluso los que dependen en buena medida de esos hidrocarburos como España para mantener sus matricas economías pues aún así siguen comprando como digo como en todo acontecimiento y hecho geopolítico hay que preguntarse a quién beneficia que los gasoductos los oleoductos también las refinerías rusas sean atacadas pues evidentemente aquellos que ven como su industria exportadora puede verse afectada por los bajos precios del gas sobre todo en los mercados internacionales que no se han disparado porque Rusia sigue vendiendo Europa es muy posible que los estrategas de Washington pensaran que tras el ataque a Nord Stream y las sanciones occidentales los países europeos dejarían de adquirir esos hidrocarburos no ha sido así los datos de 2024 además indican que las exportaciones rusas por vía marítima de gas y petróleo siguen en niveles máximos todo ello mientras Estados Unidos reduce esa capacidad exportadora usando la excusa verde para intentar elevar el precio en los mercados internacionales como vemos Eva una cosa es el relato político y mediático y otra muy distinta a veces antagónica como en el caso que nos ocupa pues la realidad palpable Hablabas de la excusa verde y precisamente si miramos a Europa y ese verde Alemania también ¿no? Habla de esa transición ese horizonte verde en el rescate industrial mientras por otra parte lo que busca es gas en antiguos pozos de Exxon Además vemos esa hipocresía ¿no? Alemania ha lanzado un plan de 50.000 millones de euros para rescatar a su industria pero no para adaptarla a la transición energética que es lo que nos están diciendo sino para intentar costear subvencionar o por lo menos respaldar o salvarlas de esas mismas sanciones occidentales a Rusia que han afectado fundamentalmente a la industria alemana ¿no? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta Ayer anunciaban esa subasta inaugural de un programa que va a ofrecer hasta 4.000 millones de euros en su primer tramo en financiación inicial para ayudar a productores de acero cementeras y otras industrias pesadas nos dicen hacia su transición en las tecnologías verdes No, no lo que van a hacer es intentar reducir la factura del coste que está teniendo todas estas sanciones occidentales a Rusia ¿no? Robert Habeck presentó el programa esto lo han llamado contrato de protección del clima una muestra más ¿no? de que vivimos en un mundo orwelliano en el cual pues a lo blanco se le dice negro y como digo son 50.000 millones de euros para un programa y se va a convertir en la primera nación alemania de la Unión Europea que hace uso de un nuevo mecanismo creado en este caso para reducir las emisiones nocivas pero que en realidad pues está destinado como digo a salvar a esa industria dicen que también van a rescatar a pequeñas y medianas empresas no es cierto esto va dirigido fundamentalmente a grandes corporaciones grandes corporaciones que están viendo como Estados Unidos pues les está ofreciendo a través del gasto público también y de la subvención pues una huida y una salida importante y además Estados Unidos hay que decir que el coste energético que tienen las empresas es muy inferior al que tienen en Europa precisamente también por esas sanciones occidentales a Rusia que vemos que ha afectado sobre todo a quienes las han implantado y al mismo tiempo que nos dicen que van a reducir el CO2 en la capacidad o en la producción acerera cementera pues están buscando gas en Alemania y en Austria en pozos abandonados en los años 80 por Exxon porque no eran rentables o sea para que vean hasta qué nivel llega la desesperación al mismo tiempo que Alemania también negocia con Nigeria para poder tener contratos de gas el caso de Argelia que ya hemos comentado aquí en algunas ocasiones y que Italia va a pedir o va a exigir a Alemania un arancel a cambio de que pues le entregue Italia ese gas argelino a través del gasoducto Transmed que es algo que podía haber hecho España si tuviéramos unas redes unas interconexiones adecuadas que no tenemos fundamentalmente porque los diferentes gobiernos no han querido implantarlas y luego el proyecto de construir centrales de gas que lo denominan como renovar la prosperidad de forma neutra para el clima es decir nos dicen vamos a reducir las emisiones de CO2 quemando gas y dice oiga pero el gas no emite CO2 y dice sí pero es que nosotros hemos incluido el gas como energía de respaldo porque claro como no tenemos energías nucleares necesitamos gas y es que Europa tiene gas pues evidentemente no tiene gas ¿quién tiene gas? tiene gas Catar tiene gas Argelia tiene gas Nigeria tiene gas Estados Unidos y ahora pues si encuentran algo en los pozos pues lo sacarán y lo intentarán meter en el sistema como vemos pues todo es una gran mentira negociaciones de discursos y de energía tenemos Europa intentando comprar a Egipto con ese programa de ayuda e Israel que aprovecha su intervención en Gaza para posicionarse en el mercado energético europeo Egipto es un país clave porque si quiere utilizar de patio trasero de todas las fechorías que se están cometiendo en Oriente Medio Oriente Próximo para nosotros especialmente en la zona canal de Suez Israel península de Sinaí la Unión Europea ahora mismo prepara un paquete de ayudas de 7.400 millones de euros para Egipto nos dicen que esto va dirigido a apuntalar su economía apuntando también que la causa del rescate es el temor a que los conflictos de Gaza de Sudán agraven los problemas financieros del país y aumenten la presión migratoria sobre Europa esa es un poco la excusa pero también hay elementos ocultos que nos ayuden a entender esta ayuda a un país que no ha querido pasar por el arro de las sanciones occidentales a Rusia Egipto no quiso participar de todo ello primero se le hizo chantaje alimentario se le planteó que no iba a poder acceder a esos cereales ucranianos también se intentó prohibir o se intentó obligar a que renunciara a la compra de cereales rusos ese chantaje alimentario que más recientemente se ha ido convirtiendo sobre todo a partir de la semana pasada en un ataque especulativo contra su divisa la verdad que la economía de Egipto tiene problemas pero no se puede explicar lo que ha ocurrido en los últimos días con su divisa si no es por un ataque concertado un ataque económico que ha puesto al país en una situación financiera monetaria complicada ha tenido que subir el banco central de Egipto los tipos de interés de forma salvaje lo cual pues evidentemente esto en una economía con problemas pues ya termina de hundirla justo cuando la masacre de Gaza hace necesario que Egipto se convierta en una especie como digo de patio trasero al cual se lleve a los supervivientes palestinos a los que queden porque ya van más de 30.000 muertos y también acometa las obras importantes para ampliar el canal de Suez que ahora mismo está Egipto planteando esa ampliación de las obras de un canal vital para el comercio internacional pero que podría perder relevancia con las futuras nuevas rutas marítimas que propone China con su proyecto de la nueva ruta de la seda que entre otras cosas va a modificar ese tránsito del comercio internacional y esto afectaría el papel de Israel en su plan para convertirse además en suministrador de gas a Europa usando precisamente los yacimientos que están frente a las costas de Gaza y cuya apropiación como venimos denunciando aquí desde el minuto uno es uno de los elementos clave de esta ofensiva militar que se inició tras unos ataques de Hamas del 7 de octubre en lo que según las propias palabras de Netanyahu supuso una especie de 11S para Israel ellos lo presentaron como un 11S ¿para qué? pues para que le permitiera iniciar una ocupación militar una ofensiva para asegurar objetivos fundamentalmente energéticos así que mientras que se nos habla de ayuda humanitaria de rescates a países de buenas intenciones pues se esconde una sangrienta agenda en la cual los europeos estamos participando somos cómplices aunque muchos no lo sepan financiando y respaldando la masacre de civiles y por último no querría terminar de pasar Lorenzo por ese tema de cómo Palantir con el Pentágono se unen e introducen en Europa programas de vigilancia masiva sin control judicial bueno esto es digno de una película o de una serie de ciencia ficción el problema es que hay mucha ciencia aquí pero poca ficción en las últimas horas hemos conocido como la empresa Palantir Technologies ha firmado un nuevo acuerdo con el Pentágono que lleva la inteligencia artificial en el ámbito militar en lo que pretende ser el primer vehículo definido por inteligencia artificial del ejército es decir serían máquinas las que dispararan no seres humanos nos indican que son los seres humanos los que van a tener al final la última palabra pero claro esto hay que creérselo es una cuestión de fe Palantir va a proporcionar sistemas para una estación terrestre que se llama Titan que está diseñada para acceder a sensores espaciales de gran altitud aéreos terrestres para proporcionar información de objetivos que sea procesable ellos dicen para un comando de misión mejorado este tipo de lenguaje es para no decirnos realmente que son máquinas las que van a empezar a tomar las decisiones en declaraciones a Bloomer Alex Karp que es el director ejecutivo de Palantir ha dicho que Titan es la extensión lógica de otro proyecto que se llama Maven que es un controvertido proyecto para utilizar el aprendizaje informático el machine learning y la ingeniería para distinguir personas y objetos en imágenes de drones en el que Palantir es socio que generó mucha polémica en Google ¿verdad? Google se retiró después de que los empleados protestaran todo esto subyace debajo de un reportaje o de una noticia que llevó también a su portada el diario Time en la revista Time perdón hace unas semanas la guerra de Ucrania está siendo utilizada por Occidente como un laboratorio de las últimas tecnologías en el ámbito militar en esta simbiosis entre el Pentágono y Silicon Valley que algunos pues llevamos también tiempo denunciando con la formación de lo que podríamos denominar ya el complejo militar industrial y tecnológico al cual hacía precisamente referencia como digo la revista Time en uno de sus últimos números cuando planteaba que la guerra de Ucrania es la primera guerra de la inteligencia artificial y planteaba ahí que Palantir y otros grandes gigantes tecnológicos están construyendo decía la revista el futuro de la batalla en Ucrania Palantir es una empresa fundada por Peter Thiel con la ayuda de la rama de capital riesgo de la CIA a través de una empresa que se llama In-Q-Tel está especializada en la gestión de Big Data son recolectores de datos en la gran granja digital humana y actúan como uno de los más sofisticados espías y policías del mundo sin ningún tipo de orden judicial el nombre Palantir le sonará a la gente está extraído de la obra de Tolkien del Señor de los Anillos donde aparecía como una bola negra de cristal que servía al mago Saruman que acabó en el lado oscuro por cierto para intentar anticipar o adivinar el futuro entonces Peter Thiel que ya fue el primer inversor de Facebook cuando esta red social fue lanzada por el Deep State de Estados Unidos después de echar el cierre del Live Log se incorpora precisamente a esta estructura de Facebook porque Facebook y Palantir hoy meta unen sus destinos en una relación simbiótica la cual los datos de los usuarios acaban en las bases que tiene Palantir ¿y qué hace Palantir con esta base de datos? usarlos como motor de vigilancia que utilizan tanto la policía de Estados Unidos como el ejército y los servicios de inteligencia de Estados Unidos esto en Europa nos puede preocupar más o menos pero el problema es que ya están en Europa están en Europa a través de Ucrania han llegado a un acuerdo con el gobierno ucraniano para empezar a probar estos sistemas ellos le denominan el análisis del patrón de vida ciudadano en Ucrania pero nada nos garantiza que no estén actuando en otros países de Europa de hecho Palantir es una de las empresas que ha llegado a un acuerdo también con el gobierno del Reino Unido para gestionar los datos sanitarios entonces estemos atentos porque mientras que estamos mirando los juegos que realizan nuestros políticos la propaganda las ruedas de prensa vemos como hay empresas importantes ligadas con el Pentágolo negados con las agencias de seguridad y con la inteligencia norteamericana que están operando sin ningún tipo de control en Europa siempre utilizando argumentos como la protección sanitaria como la protección del enemigo ruso y otra serie de elementos que están sobre la mesa pero que aunque estos fueran ciertos y aunque realmente estas empresas estuvieran trabajando en esta línea pues deberían de estos contratos de presentarse al público de hacer todos estos negocios con luces y taquígrafos y sobre todo huir de plantear que cada vez más se dejen más decisiones militares en manos de algoritmos porque entonces las empresas tecnológicas pueden ejercer un poder enorme como actores que se hacen pasar por independientes pero que en realidad sirven a esos gobiernos en la sombra a esos estados profundos que existen en todos los países y que dirigen la política desde las sombras y como también exponía el artículo de la publicación norteamericana que recomienda a todo el mundo ese artículo de Time es que estén dispuestas a actuar con rapidez y a saltarse las normas legales éticas o reglamentarias para lograr los mayores avances en eso estamos en ese mundo distópico estamos yo personalmente creo que todavía estamos a tiempo de pararlo pero para eso hace falta que la gente lo sepa y que tenga información y algunos pues dedicamos nuestra carrera nuestra vida y casi nuestra hacienda de ello va pues Lorenzo Ramírez periodista económico gracias por denunciar y traer ese análisis a negocios televisión feliz jornada y de negocio igualmente un abrazo Eva y nosotros llegamos a las 10 de la mañana prácticamente sé el theme por tanto de esta edición de Business Conexión pero ya saben que continúa la mejor información aquí en negocios televisión y nuestro canal de YouTube es decir Música Bien, ¿cómo me garantizarás que mis fondos estarán seguros contigo? Estarán super seguros. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. ActiveTrades, broker online desde 2001. Ya, ya, lo vi. Este es un programa ya digital de la nueva era que vamos a hablar de la destrucción creativa del capitalismo. Vamos a explicar casos de éxito que permitan que veamos que hay una luz al final del túnel. Acabaríamos con el paro. ¿Qué has aprendido tú con los americanos, Antonio? ¿Por qué son tan buenos? ¿Por qué lideran toda la revolución digital? Siempre me decía, Antonio, gestionar sois unos haches. Vendiendo sois un desastre. En Madrid está llamado a ser la ciudad más potente de Europa. Pero yo estoy plenamente convencido. Va a venir una tal suite. Taylor Swift. Taylor Swift. Que nos colaron 80 habitaciones. Que no nos dimos cuenta cuando venía, pero en 3 minutos. La gente de Renew cerrando ventas, como locos. Yo siempre digo lo mismo. ¿Cuál es la clave del éxito? 33% inteligencia, 33% suerte y 100% trabajo. Los americanos. 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 Cinco vehículos circulando por las carreteras españolas de aquí a no tanto tiempo. Será en 2026 cuando la ambición tenga el nombre propio, Polestar. Es una marca que desde la cuna concebía que lo eléctrico, lo sostenible, era no una opción sino la tendencia de negocio. De ello vamos a hablar en estos próximos minutos con Estefan Legbel, consejero delegado de Polestar Iberia. ¿Qué tal Estefan? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, aterrizaron en España en mayo de 2022, si no tengo mal entendido. Primero en Barcelona, aquí en Madrid tienen dos concesionarios, nos encontramos en uno de ellos, en la calle Velázquez. Ambición de expandirse al resto de la geografía nacional, entiendo. Sí, totalmente. Pues tenemos, pues Polestar es una marca suica de vehículos 100% eléctricos, de vehículos premium. Digamos, como dices, en junio de 2022 en España. Tenemos un modelo de negocio que llamamos FIGITAL. ¿Qué significa? Pues vendemos online, pero sabemos también lo importante que es para nuestros clientes tener la posibilidad de ver, tocar y probar nuestros productos. Por eso tenemos showrooms que en Polestar se llaman spaces, que no son showrooms tradicionales. Como has dicho, pues tenemos dos en Barcelona, dos en Madrid y dentro de poco abriremos uno en Valencia. Y la idea es seguir abriendo spaces en España. ¿Hacia qué territorios? Pues ya tenemos hoy presencia física, o sea, ofrecemos la posibilidad de entregar coches y de probar los Polestar también fuera de los spaces. Como se hace, pues tenemos un acuerdo con la red de Volvo y hoy en día tenemos acuerdos con nuestros socios de Volvo en Málaga, por ejemplo, en Oviedo, en Santiago de Compostela, en Bilbao y en las Islas, para que nuestros clientes puedan probar los Polestar. Ahora vamos con esa alianza con Volvo, que viene desde la cuna concebida, pero primero, la expansión territorial. Polestar es una marca que aquí en España, como comentamos, en Madrid, por ejemplo, tiene concesionarios en esta calle Velázquez en la que nos encontramos, en pleno centro, Barrio Salamanca, también en la avenida de Burgos, si no tengo mal entendido. Pero la presencia llega a otros territorios, principalmente en Norteamérica, Asia Pacífico y Europa. Así, somos una marca global. Nacimos en 1996 como una marca de racing y luego, en 2015, Volvo nos compró para desarrollar su lado más deportivo. Tenían una línea de performance que se llamaba Polestar. Luego, en 2017, se tomó la decisión de lanzar Polestar como una marca independiente. Y ahora somos una marca global, con presencia en 27 países, en América del Norte, en Asia y en Europa. Nacieron como marca deportiva y eso se sigue notando en los diseños actuales. Sí, es que en el ADN de Polestar, yo diría que hay cosas que se destacan. Primero, la performance, porque nacimos como una empresa de racing, entonces la performance siempre está dentro de todo lo que hace Polestar. En el comportamiento de los coches, en el equipamiento de los coches, obviamente. Pero también quería destacar la sostenibilidad, porque somos muy serios en Polestar en cuanto a la sostenibilidad. Yo llevo más de 30 años en el sector. Nunca había visto una empresa, una marca, con el departamento de sostenibilidad reportando directamente al CEO. Y es el caso en Polestar. Luego tenemos el diseño. El diseño, somos una marca sueca. Entonces, en términos de diseño, es muy particular, es un diseño muy minimalista. Y eso se ve tanto en los coches como en los showrooms, que llamamos spaces en Polestar. Tenemos un CEO que es diseñador de profesión. Entonces, pues, obviamente el diseño está en todo lo que hacemos. Luego, la tecnología. Porque, pues, por ejemplo, fuimos los primeros en lanzar Google Automotive Services integrado en los coches. Luego, nos han seguido algunas marcas, pero fuimos con el Polestar 2, los primeros a integrar directamente en el coche Google Automotive Services. Claro, porque es un modelo en el que, puramente eléctrico, en un momento en el que estamos en pleno cambio. ¿Cómo ahora mismo se relaciona con la competencia? Porque hay apenas unas marcas que son puramente eléctricas, como es el caso de Polestar, pero luego sí que es verdad que marcas tradicionales de automovilísticas están lanzando sus propias divisiones de vehículos sostenibles, renovables, eléctricos en general. Entonces, la competencia es, no sé cómo decirlo, pero no sé si es algo negativo o positivo porque ayuda a electrificar toda una flota en la que Polestar está presente. Yo lo veo de una manera muy positiva porque, te lo decía, somos muy serios en poder estar en cuanto a la sostenibilidad. Queremos, de alguna manera, queremos acelerar el paso a una movilidad sostenible. Por eso, pues, obviamente podemos contar con nuestros propios esfuerzos, pero nos ayudan mucho los competidores a acelerar el paso a una movilidad sostenible. Y yo te diría, estamos en España, en un mercado donde todavía comparado con el resto de los mercados en Europa, pues, llevamos un poco de retraso en cuanto a la electrificación de la flota. En Europa, el promedio ya es una realidad en Europa porque ya tenemos un 20% y en algunos casos hay mercados como Noruega con un 80% de coches eléctricos, pero en España, el año pasado, tuvimos un 5%. Entonces, nos queda mucho por hacer y hay un poco, de alguna manera, los competidores también nos ayudan a quitar un poco el miedo para este paso a una movilidad eléctrica. Claro, porque lo eléctrico puro es el futuro. Porque se dice por parte de algunas marcas, sobre todo las que todavía comercializan coches de combustión, que más que lo eléctrico, la transacción primero está en los híbridos, híbridos enchufables. Entonces, no sé, el camino final es el eléctrico, sí o sí. Es 100% eléctrico, obviamente, es un tema también de oferta, hay que ser honesto. Hay muchas marcas que están pasando por una oferta de híbridos enchufables, pero sabemos que en su cartera lo que tienen los planes del futuro son coches 100% eléctricos. ¿Qué nos puede contar de estos coches? Hay varios modelos que ya tienen en las carreteras, otros como el Polestar 3, que están todavía empezando a comercializar, y sobre todo hacia final de año, cuando llegan otros dos modelos. Sí, tenemos el Polestar 2, que es un fastback. Y introducimos el año pasado la nueva generación, que viene con el nuevo diseño de la marca, con la nueva parilla, el nuevo diseño de la marca que viene del Polestar 3. Y esa nueva generación del Polestar 2 es hoy el coche que tiene la mejor autonomía de su segmento. ¿De cuánto? 255 kilómetros, es la mejor, es best in class, y hay un coche que le supera en el mercado, pero es un coche que vale más de 120.000 euros. Por eso digo, es... No es accesible para todos los coches. No, no, no es accesible para todos. Ese es el Polestar 2, lo lanzamos en el año 2022 en España. Ahora tenemos el Polestar 3, un SUV grande, que combina todos los aspectos prácticos de un SUV con un diseño muy, muy dinámico. El Polestar 3, pues lo tenemos aquí en el Space de Calle Velázquez, por ejemplo, o en Barcelona, y llegará físicamente en mayo de este año, y los clientes tendrán la posibilidad de probarlo a partir de mayo de este año. Y hace poco, hace una semana, abrimos los pedidos también del Polestar 4, que es un SUV Coupé. El tamaño del 4 está entre el 2 y el 3. O sea, un coche familiar, pero deportivo. Sí, deportivo, muy deportivo. Lo que hicimos es que no intentamos cambiar un SUV en un Coupé, sino que nació desde el principio como un SUV Coupé, como algo muy distinto en términos de diseño. Y abrimos los pedidos hace una semana, el 31 de enero, y llegarán los primeros coches para entregar a clientes en agosto. Y luego, para finales de año, el Polestar 5. Y Polestar 5, que es un coche de serie inspirado directamente de un concept car que se llama Polestar Precept, lo presentaremos oficialmente a finales de este año con comercialización en 2025. Me llama también la atención que muchas veces pensamos que el diseño de un coche simplemente se reduce a que sea bonito a la vista y atractivo para que el cliente lo adquiera, pero aquí adquiere tal importancia que participa también en el consumo que pueda tener el coche, de energía o no, a la hora de conducir. Quiero decir, el aerodinamismo que tiene toda la carrocería es importante para que sea mayor la autonomía. Sí, es que queremos todo en Polestar. Queremos ofrecer coches muy bonitos, con un diseño muy dinámico, pero obviamente hay que mejorar el consumo. Y es un buen ejemplo este alegón. Tenemos en Polestar dos alegones, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera para mejorar la agroquilidad. Proceso de compra, Estefan, ¿alguien por internet se puede adquirir un Polestar? Sí, 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 totalmente. Pues estamos en el Space y en el Space los especialistas que no son vendedores típicos porque no representan para nada una presión de compra para el cliente. ¿Por qué? Porque no funcionan por objetivos de venta. Entonces, el especialista tiene síndromos coches. Por ejemplo, el Polestar dos, si quieres comprar, hablamos del Prion, por ejemplo, el semi nuevo, pues está aquí nuestra oferta de semi nuevos. Y a partir de aquí vas configurando el vehículo con los... Pues son semi nuevos, entonces son coches físicos que existen, ya que con una división muy específica, pero puedes ver la... El kilometraje que tienen, por ejemplo. El kilometraje, el interior del coche y lo tienes en... Muy muy rápidamente, puedes saber que está, por ejemplo, este está en la zona, este está en la vida. Y tienes la fecha de primera configuración también. Esto es para los que son así como semi nuevos, pero también, si me he fijado bien, podemos configurar un propio coche aquí con los datos esenciales que busca también cualquier conductor. La autonomía que pueda tener un eléctrico, los tiempos de carga que también influyen en los viajes. Total, total. Eso es interesante porque puedes configurar tu coche como quieras, como este, por ejemplo, y con el color que quieres, obviamente, con las opciones y eso lo puedes hacer en un space guiado por un especialista y lo puedes hacer en tu casa o en la oficina, en el interior y hasta... Y te van apareciendo todo en la pantalla como sería el coche por dentro que tú querrías a pesar de que no lo veas en el showroom. Sí, totalmente. Tienes la fecha estimada de entrega y puedes también financiarlo. Claro, aquí las opciones de financiación, que es lo que nos comentabas, este tipo de vehículos. Sí, por ejemplo, con un cliente profesional o un cliente particular, pues dependiente de tus necesidades, pues tenemos todas las opciones para ofrecer al cliente de ranking, de financiación, tenemos todo. Luego también se ven ahí los acabados, tenés a disposición del cliente. Pues obviamente tenemos los coches en el space, pero para ver la configuración que has elegido, pues tiene esta posibilidad de tocar los acabados. Y la personalización llega hasta tal punto que me llama la atención que puedes elegir el color del cinturón de seguridad. Pues el color del cinturón de seguridad viene con el acabado que has elegido. En realidad, por ejemplo, el marido, que a mí me encanta, viene con el par performance. Y eso dependiendo del coche y del tipo de acabado que hayas querido. Eso es. Entonces, tú configuras el coche y posteriormente vienes a probarlo o directamente lo adquieres o antes lo pruebas, antes de mirarlo. En Polestar, el cliente es el que elige cómo quiere interactuar con la marca. Tenemos clientes que nos han comprado, nos han pedido un Polestar 4. Te decía que acabamos de abrir los pedidos del Polestar 4. Pues tenemos ya clientes que nos han pedido un Polestar 4 desde su casa sin visitarnos. Eso es confianza de marca también. Totalmente. Pues tenemos clientes que conocen mucho. No es el caso de todas las marcas. Yo creo que hoy en día los clientes saben, saben mucho. Entonces, tenemos clientes que están totalmente cómodos para comprarse un coche online. Leía el otro día un estudio que decía que en España un 85% de la gente dice que están dispuestos a comprar online. Tenemos clientes que... También los coches. También los coches, sí. Pero hay gente un pelín más tradicional y lo entiendo perfectamente que prefieren ir a tocar, sentarse en el coche, probarlo, que me parece muy importante. Es una gran inversión. Totalmente, es la segunda inversión. Claro, en la casa y el coche, siempre se ha dicho. Entonces, yo entiendo perfectamente que la gente prefiera ir en un space, sentarse en el coche, hablar con un especialista. Lo vuelvo a repetir, los especialistas no representan ninguna presión de compra. Entonces, están aquí para darte la mejor experiencia de marca. Es un proceso de acompañamiento. Totalmente. Claro, el problema es que todo esto tiene un trabajo y más por detrás. Hay una gran inversión inicial, con lo cual los coches baratos tampoco son. ¿Van, perdón? Baratos. No, pues yo te diría, pues somos una marca premium. Entonces, tenemos un público muy específico. Aún así, sabes que ahora los clientes han dejado de comprar coches, los alquilan. Y por eso, pues, lo importante para una marca premium es tener un valor residual fuerte, que es el caso para Polestar, que te permite ofrecer coches con un nivel de renting muy interesante. En la gama Polestar, más o menos, para que el público entienda un poco de qué estamos hablando, pues tenemos el Polestar 2 alrededor de 600 euros por mes. El 4 sobre 800 y el 3 un poco por debajo de 1.000 euros por mes, que tampoco es demasiado caro. Para el segmento a la que se dirige, no es elevado. En cualquier caso, hay programas para rebajar precios y hacer más accesible un eléctrico Polestar. El programa Prion, por ejemplo. Pues sí tenemos, y a mí me gusta hablar de Prion, que es nuestro programa de semi-nuevos, como la entrada en la marca de alguna manera, porque hoy tenemos el Polestar 2, que empieza 51.000 euros para un coche nuevo, pero ofrecemos en nuestro programa de semi-nuevos coches con pocos kilómetros y con, digamos, un año a precios muy, muy atractivos. ¿Cómo cuáles? Si nos puede dejar una horquilla, aunque sea. Pues tenemos coches de, por ejemplo, a 40.000 euros. Bueno, si ya se acerca un segmento mucho más igualitario de lo que podemos vender en los carreros. Y para mí, pues nos permite tener esa oferta de entrada en la familia Polestar 2. Y democratización también del tipo de producto. También quería tratar uno de los temas importantes, porque la sostenibilidad, lo entendemos en parte también a partir de un coche, como que no contamina cuando lo usamos, pero la producción del coche es todo un proceso en el que se ven involucrados muchos actores y en el que también estáis trabajando para que sea todo verde, neutro y cuide del planeta. Sí, la verdad es que un coche eléctrico hoy, si lo consideramos todo, es decir, hasta todo el ciclo de vida, consume mucho menos y tiene un impacto mucho menor que los coches de combustión. Pero para Polestar no es suficiente. Como te lo decía, somos muy serios en cuanto a la sostenibilidad. Somos muy transparentes en todos los progresos que hacemos cada año. Lo publicamos de manera totalmente oficial. Y tenemos un proyecto que nos anima mucho en Polestar, que se llama el Proyecto Cero. ¿Qué es el Proyecto Cero? Pues es un reto que para 2030 queremos lanzar un coche de serie y es importante hablar de un coche de serie y no de un concept car, porque es bastante fácil lanzar un concept car, pero un coche de serie que no tenga ningún impacto a la huella de carbono. Eso es el reto del Proyecto Cero. Y en 2040, que es casi mañana... Sí, esa es la vuelta de la esquina. Esa es la esquina totalmente. Pues queremos que todos los productos que lanzamos no tengan ningún impacto, pero en toda la cadena de suministro. Bueno, pues con estas ambiciones nos quedamos. Estefan Legbel, un placer. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Y ahora nos vamos a centrar en la de los servicios financieros. Lo vamos a hacer con Elena Milner, que es directora comercial de Lendrock. Elena, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son las novedades que traéis desde Lendrock aquí a este congreso Faconauto? Pues bien, mira, Lendrock es la primera plataforma digital, 100% digital, que salió al mercado y además cuenta con el respaldo de un banco como es WeSync. En cuanto a las novedades que me preguntas, pues yo creo que la novedad fundamental de Lendrock es la forma en la que tenemos de trabajar. Seguimos trabajando en mejorar los procesos actuales y en optimizar los procesos actuales que tenemos para ofrecer esa financiación a nuestros clientes, de tal forma que seguimos, aparte de ser 100% digital, queremos que el proceso sea lo más sencillo, rápido e intuitivo para el cliente y para el concesionario. Además, destacaría como un elemento diferencial el panel que tenemos de acceso a los concesionarios, de tal forma que permite a los concesionarios conocer en cada aumento en tiempo real cuál es la situación de sus operaciones y hacer un seguimiento muy cercano de las mismas. Además, contamos con un canal directo, un web chat, que lo que permite es el contacto directo con el equipo de operaciones que hay detrás en Lendrock para poder facilitarle cualquier duda o solucionar cualquier duda a nuestros concesionarios. Elena, en cuanto a la situación actual, económicamente hablando, ¿cómo pensáis que repercute al sector de los concesionarios y a los clientes? Vamos a ver, yo creo que respecto a la situación económica, yo creo que para España las noticias son bastante buenas. Es verdad que hace unos meses hablábamos que iba a haber una cierta desaceleración económica respecto al año pasado y el crecimiento estaba previsto en torno a 1,6%, pero es verdad que gracias a las tasas de inflación que están bajando y a la expectativa de bajada de los tipos de interés que se prevén en los próximos meses, ha habido una revisión de crecimiento al alza, puesto que se piensa que ambos factores van a influenciar muy positivamente en el consumo. Si a eso además le añadimos a los últimos datos que han salido publicados en relación al empleo y a una población activa mucho más grande, yo creo que las expectativas son muy, muy favorecedoras. En cuanto a los concesionarios, pues yo creo que gracias a esa mayor capacidad de consumo que estamos viendo que tenemos en nuestro país, junto a unos menores problemas de transporte que hemos vivido en los últimos años, eso tiene que favorecer a la oferta de vehículos y van a poder atender a esa demanda latente que había y por tanto tiene que redundar en un incremento de las posiciones. Si además a esto también adunimos que hay un 26% de los vehículos que no tienen el distintivo para poder circular, son añadidos más para pensar que desde luego esperamos que este año sea un buen año en cuanto a las compras de vehículos para los concesionarios y esperamos que podamos retomar los niveles de un millón de matriculaciones que hacía unos cuantos años que ya no veíamos. A día de hoy todos los concesionarios ya tienen implementado su propio sistema de financiación, Elena. ¿Cuál es vuestro valor diferencial en comparación con otras empresas que sean similares? Pues te voy a decir, fíjate, en Lendrock lo que estamos haciendo es dinamizar la forma tradicional de financiación. Date cuenta que Lendrock lo que hace es aunar lo mejor de una fintech con un banco, con todos los estándares de controles y regulación de un banco. Con lo cual yo creo que el elemento diferenciador es eso, contamos con una plataforma única que tiene unas grandes capacidades de análisis de datos, que cuidamos muchísimo la experiencia con el cliente y todo eso al final nos hace posicionarnos en una muy buena situación. Además, en Lendrock tenemos una gran flexibilidad en nuestra oferta de financiación a los clientes, que redunda tanto a cliente final como a concesionario. Date cuenta que nosotros vamos de financiar entre valores entre 3.000 y 40.000 euros, estamos hablando de plazos que van entre 48 y 120 meses, con lo cual es una oferta bastante amplia, que lo que hacemos es intentar acercarnos y acudir las necesidades en un amplio aspecto de clientes. Esto, unido a la forma en la que nosotros tenemos de estudiar las operaciones, que es a través de la validación bancaria, lo que permite es ampliar el número de perfiles de clientes a los cuales podemos acceder. Pues Elena Milner, directora comercial de Lendrock, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues los servicios financieros también muy presentes, desde luego, en el mundo de los concesionarios y hoy aquí en Faconauto 2024 estamos profundizando también en esto. Vamos a verlo con DWS X-Trackers. Antonio Arroyo Villanova, especialista en gestión pasiva de DWS X-Trackers, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Buenos días. DWS X-Trackers, ya lo podemos ir almacenando en el archivito, pero ha sido magnífico. ¿Y el 24? Una gran pregunta, ¿no? Para el mes ahora mismo, después de todo eso. Bueno, el 2023 es que acabó con un rally espectacular, ¿no? Solo China acabó en negativo, si no recuerdo mal. En renta variable, desde el 27 de octubre, pues todo subió como un 15-20%. Y en renta fija, pues, hombre, ante las expectativas de bajadas de tipos en 2024, que no estaba siendo un año bueno para ella y para la renta fija en general, pues, hombre, los tipos subieron del 2 al 4 en Europa y del 4 al 5 en Estados Unidos. Pues ese rally, pues al final consiguieron rentarías muy decentes, ¿no? 2024, la gran pregunta, ¿no? Nosotros hicimos las perspectivas en DWS a mediados de noviembre, principios de diciembre, con lo cual ya hemos llegado a los objetivos, básicamente, es cierto que ha corregido un poco a principios de año, pero no ha cambiado nada en el escenario de las premisas. Esperábamos un soft landing, se tiene que producir, por parte de Estados Unidos, esperamos bajadas de tipos. Llevamos ya prácticamente dos jornadas casi enteras de Congreso de Faconauto 2024 y vamos a indagar, precisamente en estos próximos minutos, precisamente en la patronal, en la empresa encargada de montar todo esto. Estamos con su director general, con Nacho Moya. Nacho, muy buenas. Buenos días, Marta. Muchas gracias. Y en primer lugar, te quiero preguntar un poco también de cara a este 2024, ¿cómo se plantea el calendario institucional de Faconauto? Bueno, pues yo creo que ahora tenemos que enfocarnos un poco más a la parte, digamos, de la Administración Nacional, hasta la constitución del nuevo gobierno, que ha sido, pues digamos que relativamente reciente, desde que empezó la legislatura, la nueva legislatura, con la nueva presidencia de Marta Blázquez, lo que hemos hecho ha sido dirigirnos mucho a las comunidades autónomas, porque entendíamos que ellas también tienen una responsabilidad y una competencia muy importante a la hora de afrontar los retos de la descarbonización. Entonces, este año yo creo que vamos a seguir, por supuesto, colaborando con las comunidades autónomas. Ahí la labor de nuestros delegados territoriales ha sido realmente fundamental, porque nos ha permitido acercarnos mucho a esa parte de la Administración, que quizás, pues muchas veces por los calendarios legislativos, jurídicos, pues no te permiten tanto enfocarte a ello, pero hemos encontrado yo creo que una vía de colaboración con las comunidades autónomas, con cosas que se pueden hacer, con iniciativas, más allá, digamos, de nuestro plan de trabajo, que hemos visto una interactuación con ellos muy interesante. ¿Cuáles son los ejes estratégicos en los que se va a apoyar Faconauto a la hora de acompañar a todos los concesionarios? Pues mira, como dijimos ayer en el acto de inauguración, yo creo que hay tres mensajes fundamentales y de ellos después se deriva un trabajo que se va realizando día a día. En primer lugar, nuestro mensaje es claro, hay una estrategia fundamental, un paraguas que lo abarca todo y es la movilidad sostenible para todos, una movilidad y una transición justa y ordenada. Y en ese paraguas caben tres ejes fundamentales. En primer lugar, que descarbonizar es sí o sí electrificar, somos unos firmes defensores de la electrificación, pero tiene que ir acompañada de un plan de renovación para un parque que ahora mismo ya ha cumplido más de 14 años. Por eso decimos muchas veces lo de la transición justa, porque vemos que con la electrificación que insistimos hasta la sociedad es el camino que hay que seguir. Lo que vemos es que también hay una parte de la sociedad que desgraciadamente no puede alcanzar esa electrificación, no puede actuir un vehículo eléctrico, pero por eso tenemos que aprovechar todas las tecnologías que ahora mismo tienen el mercado, tienen los fabricantes y que comercializan los concesionarios. Ese sería, digamos, el primer eje. El segundo eje es trasladar a todas las administraciones, porque cada una tiene en su parte, digamos, de competencia y responsabilidad, medidas fiscales concretas, aterrizadas. Y en ese sentido hemos trabajado mucho todo el sector para presentar, como te digo, medidas que además ya están siendo ejemplo de buenas prácticas en otros países. Portugal, con la fiscalidad, Alemania, con también el tratamiento de los vehículos de empresa y su deducción. Hemos conseguido el 15% de la deducción del IRPF en la adquisición de vehículos eléctricos, pero también tenemos que acercarnos a las empresas. Las empresas o el mundo de la empresa es una excelente puerta de entrada para la electrificación. Ese sería, digamos, el segundo eje. Y el tercer eje, que es un eje un poco más de concienciación social, es que el vehículo privado, que es un motor económico y social para nuestra sociedad y especialmente para nuestro país, no puede quedar relegado a la última posición del derecho a la movilidad. Y en ese sentido no vemos una pirámide, digamos, invertida donde el coche o la moto queda en la última posición, sino que vemos una movilidad, digamos, inteligente, 360, donde un día tendrás que ir en coche, otro día no es lo más apropiado, tendrás que coger el transporte público. Y en ese sentido es donde, de alguna manera, en ese mensaje más social, es donde también estamos incidiendo mucho. Bueno, insistías mucho en la colaboración con las comunidades autónomas. Y sabemos que a lo largo del año anterior, 2023, Faconautos se ha reunido con la mayoría de gobiernos autonómicos precisamente para activar planes que ayuden a reactivar y a esa renovación del parque, ¿no?, que decías. Por lo que sabemos, de momento Galicia ya ha adoptado algunas medidas con ese plan de Renueva tu vehículo, pero como director de la Patronal, ¿cuáles son tus sensaciones respecto a estas medidas? Y si crees que las demás comunidades autónomas van a seguir el ejemplo de Galicia. Mira, yo confío que sí. El mejor ejemplo es, al final, el resultado. Y tú sabes, seguramente, que la labor un poco institucional, de incidencia pública, de lobby, por decirlo de alguna manera, no es algo rápido. Hay veces que tiene que calar un poco el mensaje. Estamos especialmente satisfechos del plan de Galicia. En el plan de Galicia, por resumirlo muy rápido, en menos de un mes se han agotado los fondos. Confiamos en que haya una nueva reedición. Pero, al final, ¿el resultado cuál ha sido? Más de 1.100 coches renovados. Es decir, hemos achatarrado coches que ya tenían mucha antigüedad. En el caso de turismos, más de 10 años. Y hemos puesto en el mercado vehículos que no contaminan o que tienen unas emisiones muy bajas. En segundo lugar, todo eso ha producido un 63% de reducción de emisiones. Y, en tercer lugar, hemos dinamizado el mercado, porque todos esos vehículos, todas esas soluciones tecnológicas, las comercializan los concesionarios. Concesionarios que, además, crean comercio local, que, además, crean cohesión social, que generan, en toda España, más de 153.000, ya ahora, este año, 161.000 empleos. Entonces, yo creo que, al final, es una solución que viene bien para todos. Hay un plan MOVES, que está especialmente dirigido a la electrificación, pero, ¿por qué no, a través de las comunidades autónomas, desarrollar otros planes de descarbonización a través de vehículos de combustión, donde, además, se ve claramente, sí, efectivamente, emiten, pero emiten muchísimo menos que los coches que estamos achatarrando. Y estos vehículos, no nos olvidemos, son de particulares, son de clientes, son de empresas. Entonces, retiramos unos coches y ponemos otros en el mercado que emiten mucho menos. Todo eso, al final, genera 63% menos de emisiones. Debemos aprovecharlo. Yo creo que las administraciones autonómicas yo creo que entienden perfectamente el mensaje. En alguna ocasión, es verdad que estamos condicionados a los presupuestos, a decisiones políticas, hay algunas que dependen de pactos de gobierno, pero creo que todas, independientemente de su color político, han entendido muy bien el mensaje y yo creo que confiamos en que Galicia ha sido la punta de lanza. Hemos empezado por el vértice de España, pero creo que en todas las reuniones que hemos tenido desde septiembre hasta ahora, febrero, han sido muy permeables y confío en que se pongan en marcha. Buenas sensaciones, entonces. Yo creo que sí, tenemos que confiar. Pues Nacho, hoy al director general de Faconauto, un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, gracias por estar en nuestro congreso, en vuestro congreso, y estamos a vuestra disposición, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, pues Faconauto, hoy aquí con nosotros en Negocios Televisión, explicándonos un poquito más de todos esos retos que tiene por delante el sector de la automoción y en concreto los concesionarios y cómo se está tratando también desde las autoridades para favorecer, para incentivar que efectivamente esa electrificación, esa descarbonización llegue a nuestro parque. Gracias. En el congreso Faconauto 2024 se está hablando mucho de la digitalización como uno de los próximos retos que tiene el mundo de los concesionarios, pero también una de las grandes oportunidades que ofrece el futuro. Bueno, pues vamos a hablar de esto precisamente con Edu Arballo, que es CEO y co-founder de Inventario Pro. Edu, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, ¿qué novedades podemos ver de Inventario.pro en Faconauto 2024? Tenemos que remontarnos un poco, unas cuantas ediciones atrás, donde siempre hemos estado presentes y evolucionando ligeramente los productos. Nosotros, en este año 2024, no estoy seguro si es la quinta o sexta participación y hemos ido cada vez presentando las novedades que teníamos, pero básicamente estamos en tres grandes líneas de negocio, que son los productos que nosotros ofrecemos. Siempre detrás de todos estos productos hay una finalidad fundamental. Tenemos muy claro que nosotros hemos venido a ayudar a nuestros clientes a que tengan éxito en el ámbito digital. La palabra éxito, que puede parecerte un poco etérea, que no hay un contenido, tiene muchísima sustancia para nosotros. Es directamente más coches vendidos, más margen por coche, menos días en stock, más rotación, menos costes operativos, directamente a su cuenta de resultados, directamente a su sostenibilidad como empresa, que sean empresas competitivas. Los productos que nosotros presentamos en Fragonato normalmente son tres. La principal hub de anuncios de España, esto para que alguien nos pueda entender, tenéis que imaginaros logística de datos, nos dan los anuncios de los coches que están en venta para que los llevemos de cualquier origen a cualquier destino, y esto es en términos logísticos, tenemos un hub y hay nodos de conexión y nos cargan los coches como quieren, los datos de los coches, y los enviamos donde hace falta. Ese es el primer producto, que es el hub. El segundo producto directamente son webs de automoción. Nosotros hemos ido evolucionando y estoy muy contento e invito a quien esté interesado a que venga a vernos y que vea las webs, por ejemplo, que hemos hecho en los últimos 15 meses, 16 meses, donde hemos invertido muchísimo en mejorarlas y en hacerlas muy atractivas, muy funcionales, rápidas de carga y que sean útiles para el efecto final que es traer clientes al concesionario y vender dentro de la web o reservar dentro de la web los coches del cliente. Y finalmente, el tercer producto que tenemos, que le llamamos bots, porque es una manera muy cómoda de decir que son automatizaciones o integraciones, que es todo lo que hacemos automatizado intentando fulminar manualidades. Queremos que los clientes que están haciendo procesos manuales dejen de hacerlos si se pueden mecanizar. Entonces nosotros de ahí hacemos automatizaciones que les den más tiempo, que les den directamente más leads, que les puedan ayudar a vender el coche y a presentar mejor el vehículo en el ámbito digital. Y como has podido intuir, nosotros somos una empresa puramente digital. O sea, no hacemos otra cosa que esto. ¿De acuerdo? Eso es a lo que hemos venido en este congreso en cuanto a productos actuales. Pero hay novedades. ¿Cuál es la experiencia previa que tenéis también trabajando con concesionarios? Muy buena. Originalmente, cuando éramos una empresa muy distinta, muchísimo más pequeña, menos compleja en el sentido del tipo de clientes que atendemos, nosotros entramos por el mundo del compra-venta de toda la vida multimarca. Ahí aprendimos un montón. Progresivamente vimos que podíamos ofrecer muy buenos servicios. Las empresas son un poco más grandes. Luego empezamos con concesionarios, con grupos. Siempre hemos tenido algunos grupos sirviéndoles desde hace muchísimos años. Pero yo tengo que reconocer que después del COVID ha sido una explosión. Una explosión. O sea, nosotros el grado de penetración que tenemos ahora y el nivel de servicio que podemos dar a grupos de automoción de todos los tamaños es muy grande en cualquier tipo de servicio relacionado con las tres cosas que te he comentado antes. En web, en app y en bots. Eso es a lo que hasta ahora nos hemos dedicado. Sabemos que los concesionarios ya están muy sumergidos en el entorno digital. De hecho, ahora citabas la pandemia como un disruptor. Marta, la pandemia que fue un desastre social y todo en términos digitales ellos y creo que alguna vez no sé si te lo he comentado pero nosotros lo que vimos antes de la pandemia es con un salto en el tiempo. O sea, la pandemia lo aceleró todo en el ámbito digital. Entonces, de repente quizás dejamos de predicar en el desierto antes del 2020 porque explicábamos hoy que creo que tienes que automatizar o tienes que tener una buena web esta fricción ha desaparecido. Marta, ahora nosotros estamos hablando con gente que sabe lo que quiere en el ámbito digital y que sabe lo que está bien hecho y reconoce el trabajo bien hecho y el trabajo mal hecho. Eso nos motiva un montón. Entonces, no sé si quieres que te explique lo que hemos tenido. Sí, quería preguntarte ¿de qué manera podéis ayudar también a los concesionarios en el entorno digital? Correcto. Hasta lo que hemos visto ahora son como tres líneas de servicio. Lo que pasa es que con el nivel de actividad que tenemos debajo y la cantidad de coches e información de coches que manejamos empezamos a tener datos que están muy bien. Muy bien. Entonces, hemos venido al Congreso a, como tenemos muchos concesionarios que son amigos y que nos visitan queremos que nos expliquen qué necesitarían ellos tener a ver si nosotros podemos ofrecerles ese tipo de dato y para qué lo quieren. O sea, porque te puedo dar información de los precios de los coches o el nivel de precisión que puede coger un coche pero tengo que entender para qué lo quieres y qué vas a hacer con ese dato y cómo lo vas a aplicar. Lo vas a aplicar para comprar, para vender, para colocar el precio el primer día o hacer una especie de repricing a lo largo de la vida del coche si te cuesta que se te atasca pues hasta qué punto lo puedes pasar a otro precio. Y entonces, el tema de data nos lo estamos mirando con mucho cariño pero de una manera muy pragmática porque en el fondo nuestra empresa lo que quiere es darles a ellos unos servicios que sean excelentes tienen que ser excelentes o sea, eso no es negociable pero tienen que ser asequibles. Entonces, ahora lo que estamos intentando ver es bueno, pues con toda la información que estamos viendo que tenemos ahí que podemos manejar cómo les podemos devolver a ellos en forma de datos útiles información para que hagan mejor su negocio. Ese es el primer punto. El otro punto que nos ha llamado mucho la atención pero que lo tenemos en forma de piloto que también hemos venido al Congreso un poco para sondear y cómo está todo eso hay un momento en que ellos o sea, no todos los coches son tan fáciles de colocar ¿no? Ellos tienen el stock y entonces hay perlas y cosas que salen súper bien y con su margen y todo pero hay coches que por lo que sea se resisten y al resistirse salir de la venta y tal eso les perjudica pero eso es un coste para ellos. Entonces, vamos a probar y estamos haciendo pruebas piloto hasta ahora muy satisfactorias con una cosa que hemos llamado canales. Entonces, los canales lo que intentan es tanto para comprar como para vender tanto a profesionales como a particulares es ¿qué podemos hacer por ellos? Ya directamente no tanto en moverle los anuncios de los coches o ponerle la web sino en hacer acciones ejecutivas a favor suyo con acuerdo de lo que podemos intentar buscar en el mercado para encontrarles o compradores o vendedores dependiendo del problema que tengan de los coches que tienen en stock y que necesitan o bien incorporar al stock y no los encuentran o bien sacarse del stock no como sea pero al mejor precio posible pero rápido porque son productos que van pasando los días y los productos se van devaluando y tienen que salir del stock para que ellos recuperen rentabilidad. Entonces, resumiendo serían los tres productos web Capibox ahora inicialmente ahora venimos con data a ver qué necesitan de nosotros y lo tenemos de momento súper bien porque creo que sí que les podemos ayudar y el proyecto este incipiente que nos gusta mucho traer afa con auto cuando venimos al Congreso pues novedades no sólo de lo que ya tenemos que vamos haciendo evoluciones sino cosas nuevas que si a ellos les parece bien y les gusta y lo quieren probar se lo dejamos durante todo este año para ver en experimentos cómo funciona y esta es la parte que nos hace más ilusión porque realmente estamos viendo que sí que es verdad que todos tienen una posibilidad de ser ayudados y si nosotros lo conseguimos hacer con las herramientas que tenemos que siempre están dentro del ámbito digital pues fantástico y eso es a lo que venimos cada año siempre venimos muy ilusionados traemos toda la artillería y estamos aquí súper motivados pero nos gusta mucho y nos gusta mucho el ambiente que hay en el Congreso y súper a gusto y aprovecho para agradeceros a vosotros en los dos de STV siempre hacéis un trabajo súper bueno de comunicación muchísimas gracias la verdad es que sí siempre ha estado muy agradable veniros a ver y después también creo que hay que reconocerles a todo el equipo de Faconauto que han conseguido hacer un congreso superior en cómo en lo que es el global del congreso que es una mezcla de contenidos de networking de interacciones totalmente ¿estás de acuerdo o no? es que se nota un montón y este año ha sido o sea yo te diría no sé cómo llamarlo pero o sea es que ha sido vibrante o sea ayer fue espectacular la primera jornada y hoy creo que está súper bien estamos muy agradecidos nosotros desde nuestra parte también hemos aprendido un montón con vosotros yo especialmente ¿cuántas empresas habéis entrevistado? pues a lo mejor unas bueno más de 30 más de 30 más de 30 más de 30 pues Eduard Bayoceo y co-founder de Inventario.pro muchísimas gracias gracias a ti Marta bueno pues como le decía Edu aprendiendo aquí en Negocios Televisión sobre este sector de la automoción y sobre los concesionarios todos los retos que tenemos por delante y cómo empresas como Inventario.pro están ayudando a solucionar algunos de los retos que van a convertirse en oportunidades en el futuro en el futuro ¡Gracias! 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 Pues seguimos en el Congreso Faconauto 2024 indagando en las compañías que están aquí presentes, en sus historias y en lo que nos cuentan que son los retos que tenemos por delante y las oportunidades. Vamos a centrarnos en la solución post-venta que ya nos han hablado mucho de todo esto en este Congreso de Faconauto. Lo vamos a hacer ahora con Álvaro Iglesias, que es Country Manager para Iberia en Jens Iberia. Álvaro, muy buenas. Buenos días. Bueno, ¿con qué novedades llegáis por parte de vuestra empresa a este Congreso de Faconauto? Bueno, Marta, pues como sabes, nosotros tenemos una especial línea de negocio que aporta al concesionario y unos servicios de valor añadido. Este año hemos presentado en el Congreso, aparte de nuestra ya conocida protección para la recuperación de las llaves con carácter indemnizatorio, un nuevo sistema de protección para cualquier tipo de vidrio, tanto las pantallas digitales de los coches como para el parabrisas, que a través de una película nanocerámica protege ante cualquier incidente impacto o arañazo, tanto las pantallas interiores, que como sabéis son productos bastante caros, que llevan toda la centralización del vehículo, y los parabrisas, que desde que tenemos los maravillosos hadas en los coches, los parabrisas vienen con una laminación diferente, eso provoca que su resistencia al impacto sea inferior. Nuestro sistema ayuda a que la resistencia aumente y mejora la experiencia del cliente en el uso del coche. ¿Cómo se asegura vuestra empresa de cubrir las necesidades específicas en los servicios post-venda? Muy buena pregunta. Nosotros somos un producto muy versátil. Al final, a pesar de tener carácter indemnizatorio en la mayoría de los servicios que ofrecemos, se dibuja como servicio, no como seguro. Por lo tanto, podemos trabajar con los clientes durante toda la vida de su relación con los concesionarios. Es verdad que el producto habitualmente se activa en ventas, pero genera una relación de mucha calidad con el cliente. Tanto es así que nos permite utilizar las renovaciones para fidelizar en nuestra post-venta. Generamos pasos de taller a través de una renovación de los servicios que ofrecemos. ¿Cuáles son los puntos fuertes de vuestra empresa que crees que pueden ser de gran utilidad para los concesionarios? Bueno, al final, yo he trabajado 22 años en el mundo del concesionario, he sido gerente en diferentes marcas, y yo creo que todos tenemos claro que en el entorno tan revolucionario que estamos viviendo se generan muchas oportunidades y que tenemos que buscar generar rentabilidad, diferenciarnos de nuestros competidores y mejorar una experiencia del cliente. Nuestro producto engloba esas tres principales características. Mejoramos la experiencia del cliente porque estamos protegiéndole ante la pérdida o rotura o daño de elementos sensiblemente caros y fáciles de dañar o perder. Generamos esa relación de confianza porque todo lo hacemos con un servicio dado desde el concesionario, con un white label, con una marca blanca total y absoluta, con un diseño ad hoc de todos los elementos que utilizamos en nuestros servicios y generamos una gran rentabilidad porque el producto genera también una afinidad del cliente hacia el concesionario y permite que podamos rentabilizarlo en su comercialización. Pues Álvaro, Iglesias Country Manager para Iberia, Engens Iberia SL. Muchísimas gracias. Un placer, gracias. Bueno, pues los servicios post-venta también importantes en todo este mundo de los concesionarios y hoy aquí en el Congreso FACONAUTO 2024 estamos aprendiendo mucho, desde luego, de estos retos y las oportunidades que ofrece para el sector de la automoción. ¡Gracias! El Congreso de FACONAUTO 2024 nos está sirviendo para conocer compañías y proyectos que tienen soluciones innovadoras, algunos retos del sector de la automoción y en concreto para los concesionarios. Hoy estamos con Imbric, con su fundador, José María Carabas del Castillo. José María, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, para el que no os conozca, ¿qué es Imbric? ¿A qué os dedicáis? Imbric es una solución que nació en 2011 para solventar los planes de necesidad de las empresas. Imbric es una solución de movilidad que agrega un conjunto de servicios, taxis, aparcamientos, reporte de kilómetros, transporte público, en una única aplicación, de manera que el usuario no tenga necesidad de adelantar el dinero ni luego de hacer la nota de gasto en la empresa. ¿Cuáles son las novedades que traéis a este Congreso? Imbric ha desarrollado distintas soluciones para empresas del sector inmobiliario, farmacéuticas, Irio, por ejemplo, de transporte de ferrocarril. Y ahora venimos a Faconauto para también desarrollar y aportar nuestras soluciones al sector de los concesionarios. Vemos que en los concesionarios hay una oportunidad de mejorar el servicio al cliente y de dotarle de unas soluciones de movilidad adicionales al coche de su institución a través del taxi, con lo que conseguiremos fidelizar a ese cliente que acude a hacer una reparación o a adquirir un vehículo al cocesor. ¿Cuáles son los retos? Porque ya has comentado algunos, ¿no? Esa relación con el cliente. ¿Pero qué retos tienen por delante también los concesionarios? Sí, actualmente los concesionarios están en un momento donde se está cambiando la distribución de vehículos, donde todo el mundo quiere fidelizar al cliente y creemos que en este rol de fidelizar al cliente, de ofrecer una mejor experiencia al cliente, podemos ayudar tanto a los concesionarios como a las personas. Pues José María Cánavas del Castillo, fundador de Inbrick, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Pues Congreso de Faconauto 2024, en Negocios Televisión estamos intentando conocer a esas compañías, entre ellas, por ejemplo, Inbrick, para dar soluciones innovadoras a los retos del sector. Pues seguimos en el Congreso de Faconauto 2024 y desde Negocios Televisión ya saben que estamos intentando indagar, conocer las historias de algunas de las empresas que están aquí presentes y también de los servicios que dan precisamente a este sector de la automoción y en concreto a los concesionarios. Vamos a hablar de la solución post-venta. Estamos con Martín Tejero, que es Key Account Manager de Solera. Martín, muy buenas. Buenas. Bueno, y en primer lugar te tengo que preguntar cuáles son vuestras sensaciones respecto a la situación actual de la post-venta en la industria automotriz. Bueno, pues la situación de la post-venta viene un poco, viene por el cambio de movilidad que está habiendo en todo el sector del automóvil, los cambios tan grandes en sostenibilidad, digitalización, tecnologías, que hay una incertidumbre grande y también la antigüedad del parque. Tenemos un parque antiguo de más de 14 años que hace que esto tenga unas consecuencias importantes para la facturación de post-venta. Un coche joven de 0 a 5 años factura tres veces más que un coche de más de 15 años. Desde el gobierno, aunque han puesto restricciones por la zona de bajas emisiones, que eso creemos que va a acelerar la desaparición de buena parte de ese parque antiguo, que son fundamentalmente coches sin etiqueta, que son 7 millones y medio de coches, que representan un 26% del parque, que no es poco. Pero claro, eso es insuficiente a nuestro modo de ver. Necesitaríamos un plan pre-ver, renove, como se quiera llamar, que bonifiquen el achatarramiento y tengamos más coches nuevos con los que podamos facturar más y que la post-venta tenga aire fresco, porque ahora mismo la post-venta se tiene que reciclar. Y un parque tan antiguo, además que si no hacemos nada nos meteremos dentro de poco en 15, en 16 años, o sea que esto va a subir. Y es algo malo para la post-venta, porque un coche antiguo, en contra de lo que mucha gente cree, se repara menos porque anda menos, entonces al andar menos se avería menos, menos probabilidad de que te des un golpe y en definitiva facturas menos. Sí, 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 menos negocio. Con lo cual hay que centrarse en renovar ese parque, es fundamental. ¿Cómo se asegura vuestra empresa de cubrir las necesidades específicas que hay en los servicios de post-venta? A los concesionarios específicamente lo que les damos es una gestión 360, digamos soluciones tecnológicas en todo el ciclo de vida del producto. Son todas soluciones SaaS, soluciones SaaS-a-Service, que están en una nube y entonces tú entras y tienes multitud de datos necesarios para el día a día en un taller o en un concesionario, tanto valoración de datos como hacer un pedido de recambios. Datos en general para saber por dónde vas en tu negocio y tomar decisiones. Y es ese paraguas en el entorno solera que hemos creado que hace que podamos ofrecer al concesionario digamos el ecosistema solera. Ahora estamos trabajando en el recambio ecológico, por ejemplo, que es el recambio que viene de los centros autorizados de tratamiento para que viene a complementar al recambio original y al recambio alternativo. Y también lo estamos metiendo en toda nuestra plataforma y al final lo que siempre intentamos es ese paraguas que cada vez se vaya haciendo más grande de manera que interactúen todos los actores de la post-venta, tanto aseguradoras como concesionarios. O sea, ponemos en contacto a muchos actores de la post-venta con nuestras soluciones de manera que hacemos eficientes a todas las partes. ¿Cuáles son los puntos fuertes de Solera que pueden ser de gran utilidad para los concesionarios? El punto más fuerte de Solera es el dato y sobre todo su precisión. Ahí Solera es el rey, por así decirlo. Y claro, es muy fiable el dato que te da Solera. Entonces siempre trabajamos en que todo lo que aparezca en nuestras soluciones sea fiable. Tanto cuando tú haces un pedido de recambios, porque al final la eficiencia viene de que las cosas funcionen en el menor tiempo posible y de la forma más rápida y sencilla posible. Y eso es lo que hemos conseguido y lo que estamos consiguiendo con todas las herramientas que estamos lanzando, que es aumentar la eficiencia porque una mayor eficiencia significa una mayor rentabilidad. Y eso es lo que buscamos en Solera. Al final es digitalizarte. Y para digitalizarte necesitas algo que funcione y que realmente sea útil. Y eso es lo que Solera ha logrado. Pues Martín Tejero, Key Account Manager de Solera, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Pues los servicios de postventa también en el foco en este congreso de Faconauto 2024, donde como les decíamos, estamos muy enfocados en esos retos, en esas oportunidades que está también ofreciendo el sector de la automoción y en concreto los concesionarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde que llegó la pandemia, también mucho antes, pero sobre todo después del año 2020, la digitalización se ha mostrado como, desde luego, uno de los claros disruptores de la actividad, un poco en todos los sectores, pero también en el sector de la automoción y especialmente en los concesionarios. Bueno, pues vamos a hablar de digitalización, de innovación en este congreso Faconauto 2024 con Víctor Castaño, que es CEO, en Tilo Motion SL. Víctor, muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué novedades traéis a este congreso de Faconauto? Bueno, se está hablando mucho de inteligencia artificial, ya no solo en el congreso, sino también en el sector en general. Y nosotros, en ese sentido, estamos trabajando en implementar soluciones de inteligencia artificial en todos nuestros productos. Al final, la inteligencia artificial, o nuestra manera de verlo, es que es una herramienta y tenemos que detectar cómo hacer que esa herramienta sea eficiente en diferentes procesos. Y ya no solo de cara al consumidor final, es decir, haciendo un chat que responda de forma lo más natural posible al consumidor, sino también de forma interna. Nosotros trabajamos mucho desarrollando inteligencia artificial que analice las diferentes bases de datos que tenemos. Podemos decir que a día de hoy somos la primera empresa digital que tenemos conexión con todos los CRM y DMS que hay en el mercado. Entonces, al final, eso nos da una información, ya no solo de la web o de los DMS, eso de todo en general que, digamos, rodea al concesionario, nos da una información que muchas veces el concesionario no sabe trabajar y que si se hace de forma manual, tardaríamos mucho en saber interpretar. Entonces, introduciendo la inteligencia artificial, pues conseguimos ser mucho más ágiles en detectar oportunidades y aportar soluciones, como el caso de un cliente que nos haya llegado hace tiempo, buscando una o dos semanas, buscando un producto concreto, unos días después entra ese producto y a lo mejor el comercial no lo recuerda o no se acuerda de ello. Y gracias a esa inteligencia, por así decir, podemos detectar esa oportunidad y sugerirle que tiene un cliente interesado, un posible cliente interesado en ese vehículo o al revés, que tiene unos vehículos con posibles interesados en ciertos clientes. Víctor, ¿qué experiencia previa tenéis trabajando con concesionarios? Bueno, nosotros llevamos ya más de 20 años en el sector y nacimos como consultora digital y va en nuestro ADN. Entonces, durante todos estos años, claro, pues hace 20 años no tiene nada que ver con lo que existe hoy día, pero en ese sentido nos hemos intentado ir adaptando e ir, sobre todo, identificando los problemas que tenían tanto marcas como concesionarios para aportar soluciones desde un prisma siempre 100% digital. Bueno, sabemos que los concesionarios ya están sumergidos en un entorno digital desde hace ya bastantes años. ¿De qué manera vosotros podéis ayudarles a seguir adaptándose? Nosotros cubrimos, digamos, el 360 de la experiencia de compra del vehículo. ¿Qué quiero decir con esto? Trabajamos en la parte primera, que es la del desarrollo del e-commerce o una solución donde poder mostrar el stock de forma abierta. De hecho, tenemos ahí, por ejemplo, Online Car Store, que es un producto para generar landings con stock real del concesionario. Luego tenemos otro, el siguiente paso sería la cualificación. Digo, vale, ya tengo mi tienda online, ya tengo el leads que están llegando, pero necesito cualificarlos. Bueno, pues ahí podemos cualificarlos mediante IA, mediante Lead Cars de forma natural, pero bueno, tenemos un sistema, herramientas de cualificación. Luego pasamos al siguiente bloque, que sería Master Auto, ¿vale? Que es el que gestiona los stocks y las ofertas que están publicadas, pero también el CRM que gestiona todas las oportunidades de compra. Y luego pasaríamos al expediente digital y tener toda la trazabilidad de la venta del vehículo. De tal manera que, bueno, a veces tenemos clientes que cuentan con nosotros de forma completa, entonces trabajamos con ellos desde en el 360 de la experiencia del usuario, desde el principio hasta la entrega de llaves del coche. Y hay otros clientes que, bueno, pues eligen otro partner y cuentan con nosotros en una de las áreas. Pero siempre intentamos darle soluciones reales, ¿vale?, al concesionario en cualquiera de los procesos del, o sea, en cualquiera de los momentos del proceso de venta. Pues Víctor Castaño, CEO en Tilo Motion, muchísimas gracias por contarnos vuestra historia. Gracias a vosotros. Bueno, pues la digitalización sin duda clave en el proceso en general, en todo el sector de la automoción, pero especialmente en los concesionarios y sin duda una de las claves también en este Congreso Faconauto 2024. El Congreso de Faconauto 2024 nos está sirviendo para conocer compañías y proyectos que tienen soluciones innovadoras, algunos retos del sector de la automoción, en concreto para los concesionarios. Hoy estamos con Imbric, con su fundador, José María Carabas del Castillo. José María, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, para el que no os conozca, ¿qué es Imbric? ¿A qué os dedicáis? Imbric es una solución que nació en 2011 para solventar los planes de necesidad de las empresas. Imbric es una solución de movilidad que agrega un conjunto de servicios, taxis, aparcamientos, reporte de kilómetros, transporte público, en una única aplicación, de manera que el usuario no tenga necesidad de adelantar el dinero ni luego de hacer la nota de gasto en la empresa. ¿Cuáles son las novedades que traeis a este Congreso? Imbrica desarrollo distintas soluciones para empresas del sector inmobiliario, farmacéuticas, Irio, por ejemplo, de transporte ferrocarril. Y ahora venimos a Faconauto para también desarrollar y aportar nuestras soluciones al sector de los concesionarios. Vemos que en los concesionarios hay una oportunidad de mejorar el servicio al cliente y de dotarle de unas soluciones de movilidad adicionales al coche de su institución a través del taxi, con lo que conseguiremos fidelizar a ese cliente que acude a hacer una reparación o a adquirir un vehículo concesionario. ¿Cuáles son los retos? Porque ya has comentado algunos, ¿no? Esa relación con el cliente, pero ¿qué retos tienen por delante también los concesionarios? Sí, actualmente los concesionarios están en un momento donde se está cambiando la distribución de vehículos, donde todo el mundo quiere fidelizar al cliente y creemos que en este rol de fidelizar al cliente y de ofrecer una mejor experiencia al cliente podemos ayudar tanto a los concesionarios como a las personas. Pues José María Cánovas del Castillo, fundador de Inbrick, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Pues Congreso de Faconauto 2024, en Negocios Televisión estamos intentando conocer a esas compañías, entre ellas, por ejemplo, Inbrick, para dar soluciones innovadoras a los retos del sector. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! Seguimos en Faconauto conociendo las historias de las empresas que están aquí presentes en la feria de los concesionarios. Vamos a hablar con Job Hunter, con su CMO concretamente, con Javier Fernández. Javier, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para el que no os conozca, ¿qué es Job Hunter? ¿A qué os dedicáis? Bueno, Job Hunter es el sistema de selección líder en el sector del automóvil y nos hemos centrado nosotros en perfiles detalleres, en perfiles especialmente difíciles, buscados de mecánicos, chapistas, pintores, etc. Es un sistema, sin enrollarme mucho, que es un sistema proactivo. Eso lo que hacemos es, cuando un cliente viene, cuando un concesionario busca a un profesional, lo que hacemos es en muy pocos días, en 72 horas, segmentar una base de datos enorme, seleccionar a los mejores chapistas, mecánicos, pintores o lo que necesite el concesionario en su zona y a partir de ahí seleccionarlos y llamarles directamente con una llamada de Job Hunter. Interesante. ¿Qué novedades traéis en este congreso? Bueno, traemos muchas. Yo diría, ahora mismo estamos en un proceso a través del cual estamos empezando a traer muchos perfiles de Latinoamérica, especialmente de Chile y Perú. Yo creo que esa es la principal novedad desde 2024. ¿Y los retos que estáis viendo en el sector un poco más a modo genérico, en la automoción en general y en los concesionarios? ¿Cuáles pueden ser? Sí, yo creo que el reto principal que tienen los concesionarios en este punto es encontrar buenos perfiles, perfiles con experiencia y entender bien al perfil. Cuando hablo de perfil, hablo sobre todo de perfiles de taller, insisto. Y ahora mismo hay muchísimos concesionarios que no encuentran a buenos mecánicos, buenos chapistas, buenos pintores. Más del 70% en 2024 los procesos de selección de taller no se están cerrando. Entonces, eso es un reto. Pues Javier Fernández, CMO de Job Hunter, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues otro punto de vista también que estamos viendo en este congreso de FACONAUTO, el de selección de esos perfiles que son necesarios también en los concesionarios. Gracias. 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 FACONAUTO. Gracias. 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 Un reto por delante para el sector de la automoción que compañías como NTT Data están intentando aquí aportar soluciones. Pues seguimos en Faconaut en el Congreso 2024, indagando en las historias de las empresas que están aquí presentes. Vamos ahora a saludar a Jesús Cuevas, Automotive Refinish Director en PPG Ibérica Sales and Services. Jesús, muy buenas. Hola, Marta. Buenas. Bueno, ¿qué es la empresa? ¿Qué os dedicáis para todo aquel que nos conozca? Pues PPG es líder mundial de pinturas, de pintura, recubrimientos y todo lo relacionado con el mundo del color a nivel mundial, representando un montón de países con presencia activa en estos países. Y en España, pues desde la unidad de negocio de Refinish, acompañando a Faconauto dentro del mundo de la postventa, de la postventa del color, dando soporte a los concesarios para dar esa reparabilidad de los coches en términos de color. Jesús, ¿qué novedades traéis a este Congreso? Pues, re-evoluciona el eslogan de Faconauto, lo que enlaza perfectamente con PPG en la filosofía de dar un paso adelante en el mundo de la sostenibilidad, especialmente dentro del mundo de la emisión de la huella de carbono, del CO2. Del CO2 nosotros lo definimos como CO2 concept, porque no solo es sostenibilidad en términos de ecología, es sostenibilidad en términos de gastar menos producto, de ahorrar más y de ganar más, desde el punto de vista de la eficiencia productiva, desde el punto de vista de la productividad del taller, desde el punto de vista del consumo del taller, pero también de aportar digitalización, innovación y automatización al mundo de la reparación de automóviles. En este sentido, ¿qué retos tiene ahora mismo el sector de la automoción? Bueno, pues el reto principal es el de la mano de obra. El reto principal es el de tener mayores rendimientos, mayor margen, mayor rentabilidad dentro de la manera de negocio. Combinando ambas, si somos capaces de introducir una automatización más sólida, más robusta, si somos capaces de introducir la digitalización al mundo de la reparación, podemos dedicar a la mano de obra cualificada que hoy tenemos en el taller a lo que realmente es válido para ellos. Es la productividad, es tocar el coche, reparar el coche. O sea, liberarles, dicho de otra manera, liberarles de esa carga de trabajo de menos valor, de menos capacidad de facturar, para que se dediquen 100% a la parte de facturar. Pues esos cuevas, Automotive, Refinish Director, MPPG, Ibérica Sales & Services, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta. Pues el mundo del color, otro de los mundos que están aquí presentes en Faconauto 2024, esta feria centrada en los concesionarios. Gracias a ti, Marta. Muy buenas, pues vamos a entrar en temas de salud, sobre todo de cómo conseguir vivir con buena calidad de vida y conseguir alargar a través de toda la ciencia que ya está alrededor, médica, alrededor de intentando ese gran paso, que es intentar sobre todo pasar la barrera de los 100 años, pero no pasarla de cualquier manera, sino pasarla bien. Está con nosotros Manuel de la Peña, bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme a tu programa y estoy encantado de estar aquí otra vez contigo, José. Encantados también nosotros y sobre todo por un tema hoy que sabemos que estás acabando un libro, que trata de vivir sano hasta los 120 años. Esta parte de hasta los 120 años es lo que llama más la atención, cómo vivir sano, cómo cuidarse, cómo alargar esa esperanza de vida que el hombre lleva deseando desde hace tanto tiempo, desde hace tantos siglos. Es decir, cómo podemos, la ciencia, la tecnología, llevarnos más allá de los 120 años. ¿Cómo sería posible estar sano hasta ahí? Bueno, va a ser posible por dos razones que son puramente... Tú sabes que el mundo está en manos de los matemáticos, ¿no? Entonces, en el año 1900 vivíamos prácticamente 35, 33, 37 años. En el año 1900, que ha sido prácticamente hace un siglo. Si te fijas en el crecimiento progresivo de la esperanza de vida, hoy estamos más o menos, las mujeres viven un poco más que los hombres, pero la esperanza de vida media está entre los 85, 86 años en España, que, por cierto, es un país longevo. Lo más importante no es vivir hasta los 120 años, que ya aritméticamente va a ser posible, porque si vivíamos hasta los 33, ahora hasta los 85, si tú coges matemáticamente los algoritmos, vamos a vivir más o menos en el año 2045, al menos hasta los 120 años. Pero yo creo que si es importante aumentar esa esperanza de vida, también es importante el llegar sanos, porque yo lo que no quiero es llegar a los 120 años en un estado, como digo yo, decrépito. O sea, yo quiero llegar a unas condiciones buenas, tanto mentales como físicas. Y es posible, pero hay que tener en cuenta por qué aumenta la esperanza de vida. Para que te hagas una idea, José, el 25% son nuestros genes. Tú heredas unos genes y ese es el 25%. Y el otro 75% son tus hábitos y tus estilos de vida. ¿Qué comemos? ¿Si hacemos deporte? Efectivamente. Es decir, tú y yo podemos heredar los dos unos genes. Imagínate que tú y yo heredamos una casa. Tú heredas una casa exactamente igual que la mía, los mismos genes. Pero tú cuidas la casa y yo no la cuido. Y a los 25 años tu casa está impecable y la mía está destrozada. ¿Por qué? Porque ahí están los hábitos y los estilos de vida. Es decir, lo que ya se llama la epigenética. Es decir, nuestros genes se expresan, pero hay una cosa que se llama el epigenoma, la epigenética. ¿Cómo van a influir nuestras formas, nuestro comportamiento, nuestras conductas en esos genes para que se expresen o no? Eso se llama epigenética. Y en esa epigenética ya está comprobado que hay dos factores decisivos. Uno, el ejercicio físico. Es decir, tampoco tiene que ser un ejercicio físico intenso ni agresivo. Puede ser un ejercicio físico moderado, suave, caminar, pasear. Con hacerlo 20 minutos al día, fíjate que no es nada, es suficiente. Si lo haces 30 minutos, mejor. Pero caminar 20 o 30 minutos diarios, hacer una dieta, que yo le llamo la dieta pensando en verde, la dieta verde, son dos cosas esenciales. Y después, el otro día escuchaba una conferencia de la hija Eduardo Punset, que me encantó, que decía, además de una manera muy clara, que tenemos una mente paleolítica. Es curioso. Y yo me reía porque dije yo, es cierto, tenemos una mente que no está preparada para combatir el estrés al que hoy estamos sometidos. Hoy estamos sometidos a una gran presión emocional y nuestro cerebro no está preparado. Pero tenemos que aprender de qué manera gestionamos esas adversidades, que las tenemos todos y todos los días. Entonces, gestionar adecuadamente el estrés, hacer una dieta mediterránea y hacer ejercicio físico son tres ingredientes esenciales para llegar a sanos. Porque para vivir más también hay tratamientos muy innovadores. Es la dieta, porque me ha quedado muy claro la parte de ejercicio, fíjate, 20 minutos, es verdad que sí, oye, pero si todo el día se hace un poco de running, pues irán mejor, depende de la edad. Pero la dieta, dices, una dieta verde, ¿qué significa? ¿Nos haces un tope de danos? Bueno, pero te voy a decir una cosa, las proteínas vegetales, siempre estamos pensando en las grasas saturadas, estamos pensando en las grasas trans, que generalmente lo que hacen es aumentar el LDL, colesterol y disminuir el HDL, es decir, aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, las proteínas vegetales, todo cuantas más verduras, mejor verduras, cereales integrales, tomar más pescado, todo tipo de pescados. Hoy los azules ya está demostrado que son sanísimos porque tienen omega 3, 6, 9 y los omegas lo que hacen son grasas monoinsaturadas que nos protegen contra el riesgo cardiovascular. El aceite de oliva, por ejemplo, es curioso, porque los japoneses se mueren menos de infarto porque consumen el aceite de oliva español. Ellos importan nuestro aceite de oliva, por eso aquí está tan caro, está carísimo, porque nuestro aceite de oliva lo están consumiendo en países donde viven más y mejor por ese consumo, porque el aceite de oliva ya está demostrado que nos protege contra el infarto, nos protege contra la arteriosclerosis. Por tanto, al final, la dieta es un elemento clave para vivir sanos. Fíjate lo importante que es y no la hacemos adecuadamente. Se está perdiendo mucho el uso de la dieta mediterránea en España. ¿Aún así? Habrá quien nos vea que diga, bueno, pero hay un momento en que se produce un declive hormonal, se produce un envejecimiento, ¿no? ¿A qué edad se produce? Efectivamente, mira, el declive hormonal tú y yo ya lo hemos sufrido o lo estamos sufriendo porque a partir de los 40 años caen nuestras hormonas, cae la testosterona, la mujer también empieza a disminuir la progesterona y el estradiol y personalmente te digo que a nivel de la mujer, cuando entra en una fase ya posmenopáusica donde ya no tiene estrógenos, ya deja de estar protegida contra las enfermedades cardiovasculares. Ya está igual al hombre en riesgo de infarto porque los estrógenos la protegen contra el infarto. Además de protegerlas contra el envejecimiento, los estrógenos y los progestágenos, la progesterona, son esenciales para frenar el envejecimiento. Y en el hombre igual, la caída de la testosterona está muy vinculada al envejecimiento. ¿Qué se está haciendo ahora en estos momentos? Lo que se está haciendo es a partir de los 40 y sobre todo, fíjate, la mujer premenopáusica mejora muchísimo la transición a la menopausia porque ya sabes que hay unos síntomas muy desagradables para algunas personas, no lo padecen todas, los sofocones, la sudoración, todas esas sensaciones que tienen que lo pasan mal. Y los hombres, no lo notamos, pero sí cae nuestra vitalidad. Para que te hagas una idea, yo te podría decir qué entiendo que son las hormonas, para que tú me lo entendieras. Es como el tres en uno. ¿Tú has utilizado alguna vez el tres en uno, ese famoso aceite, esa bisagra que está oxidada? Pues el tres en uno son las hormonas. Entonces, lo que se está haciendo actualmente es el reemplazo hormonal que se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer con gel, se puede hacer con pastillas, pero hay una manera muy vanguardista que es la implantación subcutánea de un pellet, que es como un granito de arroz, que lo que hace es, se implantan el glúteo de una manera profunda, se libera poco a poco esa sustancia, la que tú pongas, es decir, puede ser testosterona, estradiol... Pero siempre bajo su prevención médica. Bueno, siempre, siempre... Muy bien con la persona y como tenga cada uno de los parámetros. Efectivamente, tiene que haber no solo una prescripción médica, sino una buena analítica que defina y diagnostique que hay un déficit hormonal, y además de esa analítica hay que hacer un estudio de ecografías en la mujer y en el hombre también de la próstata, porque en las hormonas hay controversias científicas. Entonces, puede ocurrir que a veces sean algún tipo de tumoración hormonosensible. Entonces, hay que tener cuidado si hay alguna sospecha de tumoración, porque no se debe hacer. O sea, yo soy partidario... Hay controversias, es decir, por ejemplo, por decirte un ejemplo, si la próstata está un poquito aumentada de tamaño, que se llama hiperplasia benigna, pues en algunas ocasiones hay urólogos que dicen que disminuye el tamaño y otros dicen que aumenta. Y entonces, yo creo que ante esas controversias... No, Fernando. ...no puede hacerse reemplazo hormonal, ni en el hombre ni en la mujer. Pero si está sano y no hay ningún tipo de problema, se puede hacer el reemplazo de distintas maneras, prescrito obviamente por un médico especialista. Y yo te voy a decir, desde el punto de vista de mi especialización cardiovascular, nos ayuda muchísimo en toda la patología cardiovascular tener una testosterona elevada. Nos ayuda muchísimo, porque si no, influye de una manera, no digo decisiva, pero es un coadyuvante en los factores de riesgo. Por lo que nos dices, que para que se dé ese salto, por encima de los 100 años, de los 120 años, pero que vivamos sano, una dieta mejor, no estamos como sociedad caminando hacia ahí, ¿no? Una dieta que sea buena, que... Efectivamente. ¿Ejercicio? ¿Ejercicio? ¿20 minutos nos has dicho andar? Con 20 minutos o 30 minutos es suficiente. Con 20 minutos diariamente, suficiente. Si haces 30, mejor. Pero moderado, no hace falta hacerlo intenso. ¿Y un tercer factor qué era? La dieta, el ejercicio físico y saber combatir el estrés. ¿Y el estrés? El estrés... ¿Tenemos una cabeza paleolítica? Sí, una mente paleolítica, combatir el estrés y sobre todo el estrés emocional. ¿Cómo se combate el estrés emocional? Pues mira, yo te voy a dar una frase que me inventé. Es mejor tener paz a tener la razón. Es mejor tener paz a la... Si tenemos que entrar en discusiones y en discrepancias, yo ya he llegado a esa conclusión. Es decir, prefiero tener paz a tener la razón porque las discusiones, las discrepancias y sobre todo los conflictos emocionales es la línea roja. Tú, ante un conflicto emocional, siempre un paso hacia atrás porque cuando entras en un conflicto emocional te aseguro que aumenta la tensión, aumenta la frecuencia cardíaca, se dispara todo. Con lo cual, ¿para qué me voy a meter en el charco emocional? Yo soy... Pero no estamos preparados porque funcionamos muy visceralmente, muy impulsivamente y hay que funcionar con la mente más relajada, gestionando la calva, gestionando que todo es insustancial y que somos vulnerables porque a veces creemos que no somos vulnerables. Pero, mía, yo me estoy encontrando todos los días a personas cuando tienen taquicardias, tienen problemas cardiovasculares, todos los días, personas que aparentemente, yo les digo además, aparentemente, me da la impresión de que eres un jugador de póker, que nada te influye y es todo lo contrario. Eres una bomba de relojería emocional que todo te influye, pero yo no lo parece y esa bomba de relojería que llevas dentro emocionalmente hace muchísimo daño, muchísimo daño a las arterias, al corazón. Por tanto, hay que saber gestionar la calma. Es decir, que pones en un lugar muy parecido, no sé si incluso por encima, que se controle la ansiedad barra estrés, que se controle el día a día porque puede ser tan nocivo como comer mal o como no hacer ejercicio. Por supuesto. Y además... O peor. Por supuesto, porque además entras en un círculo vicioso. Sí es cierto que tú, si tienes estrés o tienes ansiedad y no haces ejercicio, la ansiedad se duplica. Si tienes ansiedad y haces ejercicio, la ansiedad baja. Si tienes estrés y haces ejercicio, el estrés baja. Por tanto, todo está muy unido. O sea, hay que tener en cuenta que todo está muy interrelacionado. ¿Quiero gestionar mejor el estrés? Hago más ejercicio físico. ¿Quiero gestionar bien el estrés? Por ejemplo, escucho música, hago técnicas de meditación, hago técnicas de relajación. Todo está muy unido. Por tanto, no se trata de vivir más años, sino se trata, por supuesto, de vivir más años, pero bien. Pero bien. porque después, claro, hay muchas personas que dicen, no, no, Manuel, yo no quiero hacer, no quiero tener disciplina, no me quiero cuidar y quiero vivir. ¿Qué tratamientos me pones? Ninguno. Es decir, los hay, paliativo, pero son carísimos, porque hay tratamientos que cuestan un millón de dólares, pero ¿cómo te vas a hacer un tratamiento que cuesta un millón de dólares si no haces la base? Primero construyamos los cimientos y después te pongo un tejado, como digo yo, solar, porque tenemos tejado solar, podemos hacerte células madre, que son medicina regenerativa, te puedo hacer tratamientos con telomerasa, que alargo los telómeros, te puedo hacer un tratamiento con cloto, que es una proteína anti envejecimiento, carísimos y súper eficaces. Pero hombre, no me sirve de nada que tú no hagas lo básico y te ponga un tratamiento. Bueno, empecemos por la disciplina, por la mente, por gestionarnos y después vayamos a tratamientos sofisticados, que si quieres después también podemos hablar. Muchísimas gracias, lo vemos en los siguientes capítulos. Por supuesto, encantado. Buen día y buen negocio, saludable. Encantado de estar contigo y por supuesto ya sabes que me tienes a tu disposición. Nos vemos y verán en más. En los capítulos que vamos a ir entrando, por ejemplo, hipertensión, lo verán en los próximos capítulos. Hablaremos también de lo que está sucediendo en un ejecutivo tenso. Pero hasta aquí ese tiempo, 120 años, claves y sobre todo, cómo tener una vida sana, saludable. En ArquiaBanca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo, combinando fondos consolidados y diversificados, tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. ArquiaBanca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia, para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de casa y asesores financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Gracias. 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 Buenos días. Ocho de la mañana desde Berlín, desde donde nos hemos venido a ver la fotografía también en el centro de Europa, de cómo se ve el momento actual, en una situación en la que ya les puedo decir que Alemania está viviendo como aquel a quien se le ha llevado el queso, el del libro, ¿no? ¿Quién se ha llevado mi queso? Es una fotografía de preocupación. El titular principal en Alemania sería la preocupación. Sí, se tiene que añadir la preocupación constante alrededor de lo que viene desde el este de Europa y de lo que viene desde el extremo oriente, desde China. Rusia y China marcan el paso a una Alemania que vive en una situación de estrés, de ansiedad continua alrededor de la economía y de la geopolítica. En la geopolítica, en una sensación de estar viviendo una pesadilla, un mal sueño, alrededor de una vuelta al siglo XX, en el que además el paso de las últimas décadas ha llevado a que arrastrado por el conjunto de Europa haya dejado una parte de su empuje, por ejemplo, en el lado industrial, en la defensa. En la jornada de ayer, los titulares aquí en Alemania, los diarios, la televisión, la radio, hablaban alrededor de cómo una parte del gobierno alemán reconocía que al ejército alemán le faltaba, carecía de prácticamente todo. Decía, desde personal a vehículos, a tanques, a aviones. Y lanzaba una alerta al gobierno alemán de que sin ningún lugar a dudas Alemania tiene que caminar hacia buscar un entorno donde no sea Europa, los Estados Unidos de Europa, sino que sea un entorno independiente donde Alemania, como corazón europeo, pueda recuperar esa fuerza que ha tenido, sobre todo desde el inicio del siglo XXI, cuando en la llegada del año 2000 cerraba grandes acuerdos energéticos con Rusia. No por el cierre de los acuerdos energéticos, o sí, sino por la vuelta a una importancia, a un valor alemán que se ha ido perdiendo, sobre todo en los dos últimos años, y que ahora vive en una situación no dramática en lo económico, ya que sigue teniendo un fuerte poder económico para poder conseguir mantener un entorno donde se pueda aumentar las inversiones. El corazón sigue siendo el corazón de Europa, pero sus datos son muy preocupantes en el medio y largo plazo. Dicen en Alemania, solo hay una cosa que todavía es positiva. El control de la inflación en los últimos dos años ha sido positivo. El control de la inflación ha permitido que no vuelva el último de los fantasmas. Es verdad que se han llevado el queso, es verdad que no encuentran el queso, pero es verdad también que por lo menos la gran preocupación alemana de la inflación se ha detenido, se ha parado. No se ha entrado en un entorno hiperinflacionario ni tampoco se tiene la percepción todavía de estar en un entorno estanflacionario. Eso sí, la presión sobre el Banco Central Europeo a partir de ahora, dicen aquí en Alemania, va a ser completamente distinta. Va a ser la obligación de una bajada de tipos de interés. Y miren, porque esta mañana ya tenemos el primer apunte en esa dirección, Villeroy, francés, no alemán, del Banco Central Europeo, dice que el Banco Central Europeo es independiente de la FED. Es decir, está avanzándonos que aunque la FED va a mantener los tipos de interés más elevados, sobre todo visto el dato de inflación que hablaremos luego en Estados Unidos en la jornada de ayer, más de lo que se esperaba, 0,4, 3,2. La inflación no termina de ceder. Hay una parte en la que Europa tiene que desmarcarse. Se está intentando vender desde aquí, desde Alemania, desde Francia, desde el conjunto europeo, este mensaje de somos independientes de la FED. Mira, no sé si es independientes de la FED. Es que hay un problemón aquí, aquí en Berlín, aquí en Alemania. Pero qué independientes. Si lo que os está diciendo la Reserva Federal, lo que les están diciendo a las élites es Europa, que no estás igual que Estados Unidos. No es que seas independiente, es que tu economía está cao. Por lo que empieza a bajar tipos de interés. Esta mañana vemos varios mensajes, sobre todo fíjense lo que ha dicho el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Centro Europeo, Pierre Guntz, que ha indicado que eventualmente dice tendremos que reducir los costes de endeudamiento, es decir, los tipos de interés, sin estar completamente seguros. Oiga, 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 oiga. Hemos escuchado en el último año y medio que hasta que no se sepa seguro que la inflación está permanentemente en el 2% o por debajo, no se van a bajar los tipos de interés, dice este buen hombre. Miembro del Consejo de Gobierno del Banco Centro Europeo, Pierre Guntz. Eventualmente tendremos que reducir los costes de endeudamiento sin estar completamente seguros de que la inflación está volviendo al objetivo del 2%. Nos han vuelto a tomar el pelo los últimos dos años. Y aquí en Alemania se ve muy claro que ustedes digan lo que quieran, pero ha llegado el momento de bajar los tipos de interés porque Alemania no aguanta ya el tirón económico ni de Estados Unidos ni de China ni de como se preocupen un poquito de Japón y Reino Unido. Por lo que la locomotora, que de locomotora tiene poco, pero que sigue teniendo un trasfondo económico potente, le está diciendo sobre todo al Banco Centro Europeo venga, 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 vamos a bajar ya los tipos que esta broma ha terminado ya y que necesito recuperar mi economía si quiero llegar a un entorno de 2024 de crecimiento que al menos esté en el entorno del 0,7, que tampoco va a echar cohetes, que los chinos van a creer un 5, van a crecer un 5 y aquí van a crecer un 0,7. Con lo que en ese entorno Alemania mira una fotografía de depresión, no de depresión económica, de depresión, depresión, de decir, oiga, es que nos han quitado el queso, llámenle queso por no llamarle el petróleo y el gas ruso, Estados Unidos se está forrando y aquí estamos nosotros con un problemón descomunal y luego los errores reiterados desde Merkel a un entorno que lo que se comenta aquí en el que se están españolizando, se están españolizando, ¿por qué? Alemania, decía Frankfurt en la jornada de ayer, decía Toswe en la jornada de ayer, también Alemania y el riesgo de depender de materias primas críticas. La economía más grande de Europa, estancada, tiene un problema todavía mayor. Dice, su economía es cada vez más dependiente de las importaciones de materias primas. ¿Saben de quién dependen de las importaciones de materias primas? ¿De Estados Unidos? No, no, no. De China. De tal manera que tienen a von der Leyen, alemana, que además se ha autoproclamado otra vez presidenta en un entorno democrático absoluto, que dice yo vuelvo a repetir porque cuando van a ganar a la derecha me van a volver a nombrar y sigo. Y entonces la tienen enfrentándose a los chinos alemanas, von der Leyen y Alemania diciendo pero si dependemos de las tierras raras de ellos, del litio, dependemos de prácticamente todas las materias primas. Pero qué locura energética, económica en este entorno es hacer un paso de enfrentamiento con China. Con lo que el otro mensaje aquí en Alemania durante las últimas jornadas empieza a ser alrededor de que no solo tenemos un problema con el petróleo y el gas ruso, que no solo tenemos un problema con quien se ha llevado el queso ruso, sino que empezamos a tener un problema de enfrentamiento con China en el que dependemos más de China de lo que China depende de Alemania barra de Europa. De tal manera que en ese entorno hay una fotografía aquí de una especie de depresión continua y eso que el tiempo está, como pueden ver, fabuloso. Esto parece Madrid, venís más frío, no se crean, no se crean. Sí, pero el clima ya es muy mediterráneo, esto no es un clima continental del norte, esto ni está nevado, ni hace frío, la misma temperatura de Madrid. Por lo que hay es una depresión profunda en el sentido económico y en el sentido geopolítico y en el sentido puramente político. Aquí hay elecciones en nada. A Blasol se lo van a llevar a Arendelle en las elecciones, al paso que va, porque la percepción del alemán medio está en el error tras error tras error tras error europeo-alemán, en un entorno donde, es que encima no nos enfrentamos con China y hay un proceso de dependencia con China brutal en materias primas en el que no somos independientes, para nada somos independientes, con lo que fíjense en ese escenario cómo se mueve ahora mismo una alemán seudo o sin seudo deprimida y en un entorno donde ahora ya se iba a apretar al Banco Central Europeo desde el día antes ese mensaje claro de no somos independientes desde la FED. Solo faltaría que pusieran Banco Central Europeo en Frankfurt, delegación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Bueno, eso lo faltaría, pero la realidad es que han vivido dos años alineados con unas decisiones sobre todo en Jackson Hole del año pasado de la Reserva Federal que no tienen que ver nada con nosotros y ahora nos acabamos de despertar y acabamos de encontrar que por ya no sabemos cuántas veces nos ha vuelto a tomar el pelo del Banco Central Europeo alrededor de la decisión de cuánto iba a ir el movimiento de bajada de tipos de interés. Porque Cristina Gant no ha parado de repetir y los miembros del Banco Central Europeo que no habría bajada de tipos de interés hasta llegar al entorno del 2%, quedarnos en el entorno del 2% por debajo y entonces decir vale, hemos ganado la batalla contra la infracción. ¿Y ahora qué pasa? Que aquí Alemania está presionando y usted tiene que bajar los tipos de interés. No me cuente historias. ¿Qué es lo que ya empiezan a decir somos independientes de la Reserva Federal? Solo faltaría ya solo el hecho de que salga a decir somos independientes de la Reserva Federal ya se marca el camino de la no dependencia en otros tiempos. Y el otro punto que le estoy diciendo de Pierre Gunch alrededor de cómo miembro del Banco Central Europeo del Consejo de Gobierno diciendo eventualmente tendremos que reducir los costos de desarmiento sin estar completamente seguros de que la inflación está volviendo al objetivo del 2%. Perdón. Que ni tan siquiera después de todo el palo que le han llevado a los ciudadanos con el torno del 25% de inflación acumulada vamos a no llegar al 2% seguros. No vamos a estar seguros de que vamos a llegar al 2% y vamos a volver a bajar el tipo de interés. Solo tendremos que decir vale, en algún momento solo tendremos que decir vale, creemos que va a funcionar y vamos a tomar una decisión y no creo que vaya a ser ya sabes, en poco tiempo. Tal medida podría llegar tan pronto como la primavera. La sangre altera, estamos al lado ya, por lo que ojo que el movimiento de bajada de tipos puede ni tan siquiera estar en el entorno del verano para el Banco Central Europeo. El otro punto fundamental les decía al principio que en Alemania empieza a... Eso es el geopolítico. Oiga, que aquí la parezca y el gente políticos alemanes. Diciendo que Alemania reconoce que su ejército carece de todo, personal, vehículos, tanques, aviones, que hay que hacer una inversión aceleradísima para poder volver a estar en un entorno de volver a ser o volver a estar en un entorno de decir vale, estamos protegidos. Oiga, volvamos a lo mismo. ¿Pero qué les está pasando a los alemanes? ¿Pero es necesario dar todos los detalles a Rusia de que carece de todo? ¿Pero es necesario dar todos los detalles a Alemania y a Alemania, a China de que carece de todo Alemania? Es decir, hay un punto en Europa que es que se nos ha ido un poco el discurso, ¿no? Oiga, piénselo, pero no hace falta que lo diga. No hace falta que le esté repitiendo todo el día a todo el mundo que usted ha fracasado en los últimos años a la hora de una planificación clara en materia de defensa porque en un concepto de flower power y de que bueno, la vida es todo bonito y vamos a pasarnos el día viendo la tele y haciendo muchas cosas, pues una parte de la industria ha dicho, oiga, tiene una que hacer. Ya me voy a Estados Unidos a fabricar armas o me voy a hacer en sentido defensa, ¿no? De tal manera que es que aquí hay un fallo de planificación salvaje. A partir de aquí, dos cuestiones más, dos cuestiones más, el dato de inflación visto ayer en Estados Unidos, 0,4% intermensual, más de lo que se esperaba, se esperaba 0,3% intermensual, y el otro punto fundamental, el dato global, en el 3,2%. Pues la FED no tiene pinta de que vaya a hacer un movimiento de bajada de tipos tan rápido como esperaba el mercado. Incluso hay analistas que ya están diciendo lidencia de cuatro bajadas. Pero si primero tiene que bajar de verdad la FED, la inflación al 2%, no es la broma del Banco Central Europe, sino que si al final hay que bajarme hasta el 2% antes de empezar a bajar, a la FED le queda un porrón de tiempo. Y queda mucho tiempo la FED para primero bajar al entorno del 2,5% que le va a costar la tira y a partir del 2,5% empezar a plantearse si hay dos o una bajada de tipos. Pero cuatro bajadas de tipos solo pueden acontecer en un entorno de retención. Algo va a pasar. Si hay cuatro bajadas de tipos, de aquí a fin de año algo va a pasar. Y fíjense que tiene nombre y apellido, ¿no? O comerte al Real Estate o entorno bancario, regional bancario en Estados Unidos. Si no, es que va a bajar los tipos. ¿Ves? Si este entorno tiene la inflación todavía por encima del 3%, si la última milla es como los partidos de Oliver y Benji. Si no, avanza el balón. Pero si de aquí ya llegamos al 2. ¿Pero cómo que ya llegamos? Si parece que está ahí y llevamos no sé cuánto tiempo dando vueltas, ¿no? viendo a ver si de verdad se lleva al entorno del 2%. Estados Unidos además anunció que enviará 300 millones de dólares en armas a Ucrania bajo un plan que está prácticamente improvisado, pero no, 300 millones de dólares en armas. El paquete dice que mantendrá a raya a las tropas rusas durante unas pocas semanas, ha dicho un funcionario de Estados Unidos. 300 millones para mantener a raya, para mantener contenido a Rusia al menos unas semanas. Todo parece confirmar después de las últimas jornadas que va a haber elecciones trans-Biden. Diría, esto ya fue con el supermárteo. Bueno, ayer vimos otra vez una fotografía en la que se ve que solo el 23% de los votantes de las primarias demócratas están entusiasmados con la candidatura de Biden, con lo que va Biden fino. Y en ese entorno se va viendo una fotografía clara en la que Biden, Trump, Trump, Biden, que son el elemento fundamental en este entorno. Del lado de la guerra, de la guerra de Ucrania, en esas claves de la guerra que se está viviendo de este mundo en guerra, hay un elemento fundamental. Y son las últimas palabras de Putin que vuelven a levantar esta mañana, miércoles, aquí en Alemania y prácticamente a nivel internacional, el riesgo de ese conflicto nuclear. Estamos en un entorno de guerra fría. Puede que no estemos en un entorno de guerra abierta todavía, sí que lo tenemos en Ucrania, pero sí en un entorno de guerra fría. Que está Rusia lista para una guerra nuclear. Ojo a las palabras de Putin hace apenas unos minutos en el que dice que Rusia técnicamente está preparada para una guerra nuclear. Le está mandando un mensaje al occidente propio de la guerra fría de yo no quiero. Pero si vamos, vamos, que yo también puedo. De tal manera que cuidado con el movimiento de escalada que se va a ver durante el día otra vez. Asegura el presidente ruso que el envío de tropas de la OTAN a Ucrania se consideraría definitivamente una escalada de la guerra. Putin dice que sin embargo tiene que puntualizar que el conflicto no se está acelerando en estos momentos y que no ve la necesidad del uso de armas nucleares en Ucrania. Ni tácticas ni a gran escala. Dice que la guerra de Ucrania ha profundizado una crisis la crisis de Rusia con Occidente que nos llevaría ya fíjense en las palabras de Putin para subirnos la tensión esta mañana al nivel de la crisis de los misiles de Cuba de 1962. Putin asegura que está listo para las negociaciones de paz siempre que sean realistas y no basadas en ilusiones de Occidente. Es sin duda el tono más contundente esta mañana para devolvernos otra vez de la fotografía a la geopolítica. La inflación 3,2 en Estados Unidos pero no aquí en Alemania la mirada aparte de lo económico donde hay una preocupación enorme está en qué sucede en el este en Rusia sobre todo viendo lo que esta misma mañana que está viendo todos los informativos de aquí en Alemania marca gran parte de la fotografía general y es que ahora mismo Rusia según Putin estaría lista para una guerra nuclear y le advierte y le advierte a Occidente de que el envío de tropas de la OTAN a Ucrania se consideraría de manera definitiva una escalada de la guerra es decir un enfrentamiento abierto entre la OTAN y Rusia por el entorno de la guerra de Ucrania a la que califica ya Putin y lo está haciendo esta mañana como la mayor crisis de Rusia con Occidente desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962 como ven una fotografía en Alemania menos fría de lo que se esperaba en el clima pero mucho más fría de lo que se pudiera esperar alrededor de la enorme tensión geopolítica económica que ahora mismo vive en Alemania que está en una situación de depresión de depresión y complicadísima alrededor de cómo puede recuperar el crecimiento y volver a colocarse al frente de Europa para el crecimiento pero con la mirada puesta de una profunda sensación de que Rusia y todo el movimiento alrededor de esa presión en materia de defensa ha llegado fíjense aquí en Berlín que Alemania vive una situación que le devuelve a los tiempos pasados de la guerra fría que le devuelve y se lo venimos desde hace muchas semanas a 1980 donde a pocos metros de aquí el famoso muro de Berlín dividía dos mundos hoy no está el muro de Berlín como tal dividiendo los dos mundos pero hoy sí tenemos una división global entre dos mundos el nuevo orden mundial que hace ocho años una parte del foro económico de Davos ejemplificó en el mensaje clave alrededor de cómo podíamos ser felices aunque no tuviéramos nada y otra parte del mundo que se busca o busca revelarse ante ese nuevo orden mundial impuesto proponiendo otro orden mundial que amenaza profundamente al primero de los dos de tal manera que nos devuelve aquí en Berlín a la sensación de que el muro se ha vuelto a construir es verdad que de una manera puramente metafórica pero no sabemos si es peor metafórica que de verdad real esperemos que no sea peor pero la fotografía aquí en Berlín es de una sensación de preocupación enorme como si en el fondo estuviéramos con ese muro de Berlín todavía construido buenos días desde Berlín y buen negocio Eva muy buenos días bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión bienvenidos al espacio de las noticias miramos de nuevo a la actualidad a las últimas horas poniendo el foco en lo que sucede un día más en Oriente Medio con Estados Unidos que quiere derrocar a Netanyahu es lo que está diciendo un alto funcionario israelí pendientes también de nuevos ataques que están teniendo lugar en el Mar Rojo y del conflicto en Ucrania con una nueva entrevista concedida por Vladimir Putin en la que advierte a Occidente habla de que Rusia está preparada para una guerra nuclear y además también advierte que van a desplegar tropas rusas en la frontera con Finlandia pendientes también de la inflación en Argentina se ha reducido de momento la receta de Milo y parece que va dando sus frutos empezamos mirando a Oriente Medio a Netanyahu un alto funcionario israelí de muy alto rango ha acusado al gobierno estadounidense de intentar derrocar a Benjamin Netanyahu el primer ministro de Israel el funcionario cuyo nombre no fue identificado respondió un informe de inteligencia estadounidense publicado durante la noche que advertía que la elegibilidad del gobierno de Netanyahu puede estar en peligro todo esto en medio de críticas sobre cómo ha gestionado la guerra en Gaza dice quienes eligen al primer ministro de Israel son ciudadanos de Israel y nadie más es lo que decía este funcionario en un comunicado emitido a los medios israelíes dice Israel no es un protectorado de Estados Unidos sino un país independiente y democrático esperamos que nuestros amigos actúen para derrocar al régimen terrorista de jamás y no al gobierno electo en Israel el informe estoniense sobre Israel decía que la desconfianza en la capacidad de Netanyahu para gobernar se ha profundizado y ampliado entre el público desde sus niveles de altos antes de la guerra dice esperamos grandes protestas exigiendo su renuncia y nuevas elecciones un gobierno diferente y más moderado es una opción es lo que ha dado a Ucía lo que hablaba un informe de la CIA publicado el pasado lunes por su parte la emisora Canal 12 dijo que la declaración procedía de la fuente política de Israel de mayor rango que puedas imaginar y además agregaba que este informe de la agencia de inteligencia estoniense ha enfurecido a Netanyahu Mientras tanto Estados Unidos podría instar a sus socios y aliados a funcionar a financiar una operación privada para enviar ayuda por mar a Gaza que podría además comenzar antes de un esfuerzo militar estadounidense mucho mayor una propuesta que según las fuentes citadas por Reuters si se asegura la financiación el plan podría llevar a tierra grandes cantidades de ayuda en cuestión de semanas y podría ser más rápido que el sistema del puerto el muelle flotante del ejército estadounidense que según el Pentágono podría tardar 60 días sin entrar en funcionamiento Washington considera pedir a sus aliados que lo financien y lo apoyen a través de una fundación internacional que aceptaría dinero de gobiernos y fuentes privadas si bien el gobierno estadounidense está priorizando el plan militar el proyecto comercial podría complementar ese esfuerzo brindando apoyo en tierra a Gaza ya que la administración de Joe Biden ha descartado permitir que las tropas estadounidenses pongan pie en el enclave incluso mientras construye este sistema de muellos Miramos ahora al ejército alemán va a participar en el lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria a Gaza junto con otros países entre ellos Jordán es lo que ha anunciado este miércoles el ministro de defensa alemán Boris Pristorius que podría comenzar dice ya a finales de esta semana la Bundeswehr pone a disposición dos aviones de transporte militar Hércules C-130J cada uno de los cuales puede transportar hasta 18 toneladas de víveres Berlín ha subrayado en los últimos días que la prioridad sigue siendo aumentar la ayuda humanitaria por tierra ya que es la forma más sencilla de hacer llegar esta ayuda Miramos también un de más al Mar Rojo el comando central de Estados Unidos ha dicho que los UTIES dispararon este martes un misil balístico de corto alcance desde áreas controladas precisamente por los UTIES y amenaza el US Leibun en el Mar Rojo pero que no alcanzó este barco y no hubo heridos ni daños reportados en un comunicado en X el comando central de Estados Unidos ha dicho que un buque de la coalición atacó y destruyó con éxito dos sistemas aéreos no tripulados lanzados desde una zona de Yemen controlada por los UTIES es lo que comentaba en un comunicado a primeras horas de este miércoles Hablamos también de Estados Unidos donde no hay sorpresas por fin ya tenemos la confirmación oficial Biden tendrá que luchar por mantener su asiento en el despacho con Donald Trump ambos han logrado la nominación y el demócrata y el republicano van a volver a enfrentarse en una batalla que supondrá la primera revancha en casi 70 años el presidente necesitaba 1968 delegados para conseguir su nominación y ha superado esta cifra este martes por la noche cuando comenzaron a llegar los resultados de las primarias de distintos estados como Georgia y los de los demócratas extranjeros Biden lanzaba un comunicado y advertía de una campaña de resentimiento y venganza y presentaba al propio Trump como una amenaza para la idea misma de Estados Unidos prometía de nuevo hacer cosas como nadie había visto antes en concreto hablaba de cerrar fronteras y hacer que la economía de su nación sea la mejor de la historia el último enfrentamiento presidencial repetido tuvo lugar en 1956 cuando el presidente republicano Dwight Eisenhower derrotó al exgobernador de Illinois a Drey Stevenson un demócrata por segunda vez miramos ahora la Casa Blanca proporcionará 300 millones de dólares en armas adicionales a Ucrania el anuncio que ponía sobre la mesa este martes llega mientras los líderes republicanos siguen reteniendo el paquete de fondos adicionales bloqueados en el Congreso el paquete estará disponible a través de la autoridad de retirada presidencial que retira armas de los arsenales estadounidenses existentes el equipo militar destinado a Ucrania incluye misiles antiaéreos municiones proyectiles de artillería y sistemas antiblindaje el anuncio se produce cuando el ejército ucraniano enfrenta una grave escasez de armas en su guerra de dos años con Rusia el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan justificaba el nuevo paquete de ayuda y único como urgente al señalar que cuando las tropas rusas avanzan y sus armas disparan Ucrania no tiene suficientes municiones para responder al mismo tiempo Estados Unidos básicamente dice ha agotado todos los fondos para ayudar a Ucrania los funcionarios de defensa dijeron que pudieron conseguir la financiación gracias a ahorros en contratos a largo plazo con fabricantes de armas pero eso sí lo han descrito como un acuerdo único el departamento de defensa de Estados Unidos está listo para enviar misiles balísticos tácticos a TAMS de mayor alcance a Ucrania es lo que está informando The Wall Street Journal refiriéndose a funcionarios estonieses como indicaron los interlocutores la parte ucraniana ha pedido repetidamente a Estados Unidos que le suministre estos misiles con un alcance de unos 290 kilómetros para atacar a Crimea pero los representantes de la administración Biden ha rechazado esta idea insistiendo en que las propias fuerzas armadas estonienses los necesitan ahora como señalan fuentes The Wall Street Journal el Pentágono está listo para proporcionar estos misiles ya que puede utilizar nuevos misiles de alta precisión para sus propias necesidades al mismo tiempo los funcionarios añadieron que aún no se sabe si el líder estoniense aprobará el suministro de misiles de largo alcance miramos ahora a la Unión Europea los países de Europa están cerca de llegar a un acuerdo sobre un fondo de ayuda militar para Ucrania que allanaría el camino por una inyección de 5.000 millones de euros es lo que decían diplomáticos este mismo martes los estados europeos llevan meses discutiendo sobre un fondo llamado Fondo Europeo para la Paz con Francia y Alemania en el centro de este gran debate según fuentes diplomáticas a Reuters el fondo funciona como un gigantesco plan de devolución de efectivo que ofrece a los miembros de la Unión Europea reembolsos a cambio de este apoyo además también hablaban que Alemania ha exigido que se tenga en cuenta la ayuda bilateral para determinar el tamaño de las contribuciones de los países en el fondo las fuentes apuntaban que se ha llegado un compromiso que permite cierta flexibilidad en reglas de comprar productos europeos tiene en cuenta la ayuda bilateral pero no permite que los países compensen completamente dicha ayuda con sus contribuciones al fondo miramos precisamente de nuevo a la Unión Europea nos fijamos en el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores Josep Borrell decía que no sabe si reír o llorar cuando escucha decir a Rusia que la Unión Europea es un bloque agresivo decía Borrell me parece un poco sarcástico escuchamos no sabe uno si reír o llorar cuando oye decir a Rusia precisamente a Rusia que la Unión Europea es un bloque agresivo el país el país que ha lanzado la mayor agresión militar de nuestros tiempos considera a la Unión Europea un bloque agresivo ¿alguno de ustedes se siente agredido por la Unión Europea? Y de Josep Borrell pasamos precisamente al presidente ruso habla de Putin acaba de advertir a Occidente de que Rusia está técnicamente preparada para una guerra nuclear y que si Estados Unidos envía tropas a Ucrania se va a considerar una escalada significativa de la guerra palabras del líder de Kremlin en plena cuenta atrás para las elecciones que van a empezar este mismo 15 de marzo un mensaje además con una amenaza velada al tiempo que ha relajado el tono al señalar que no se está acelerando ese posible escenario de una guerra nuclear y que no ve la necesidad de emplear armas nucleares en Ucrania en una entrevista a medio ruso ha señalado que Estados Unidos entiende que si despliega tropas estadounidenses en territorio ruso o Moscú a tratar esta medida como una intervención Putin dice que Rusia está lista para mantener conversaciones serias sobre Ucrania escuchamos hablando sobre una posible guerra nuclear de no de no de no de no de no de постоянно находят состояние боевой готовности это первое на второе и это тоже вообще признанная вещь на наши триада ядерная триада она является более современной чем любая другая триада таких 3 только вот у нас до американцев на самом деле и мы здесь продвинулись гораздо больше у нас она более современная и вся вся ядерная составляющая seguimos pendientes de palabras del presidente ruso en esta entrevista la mayor entrevista que ha concedido desde la que concedió precisamente el propio tackle calzon hace apenas un mes advertía estados unidos decía si las tropas estadounidenses llegan ucrania rusa las va a tratar como invasoras en lo que ha advertido el presidente ruso en una entrevista con dmitry kiseliov dice estados unidos anunció que no va a enviar tropas sabemos lo que son las tropas estonienses en territorio ruso son invasoras y así las trataremos incluso si aparecen en el territorio de ucrania es lo que añadía el propio putin que eso sí abría la puerta a conversaciones de nuevo en torno a ucrania seguimos mirando a más declaraciones del presidente ruso ha advertido de que russia va a desplegar tropas equipos militares en la frontera con finlandia tras la entrada de ese país escandinavo a la organización del tratado del atlántico norte dice es un paso absolutamente inútil decidir ingresar a la otan desde el punto de vista de garantizar sus propios intereses nacionales sin embargo les corresponde a ellos decidir y tomaron esa decisión pero nosotros no teníamos tropas allí ahora las tendremos allí no había sistemas de destrucción ahora lo sabrá sobre polonia otro miembro de la otan putin ha mencionado que si el ejército de ese país entra un día en ucrania ya no saldrá pues intentará recuperar los territorios ucranianos que históricamente considera suyos miramos de nuevo a más ataques que tuvieron lugar en el día de ayer ataques masivos hablaban muchos medios ataques hasta 10 localidades rusas pues ojo porque también ha hablado sobre esto el presidente ruso ha afirmado que los ataques ucranianos contra el territorio ruso buscan interferir en el desarrollo de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el país los próximos 15 16 17 de marzo en la que él aspira a la reelección para un quinto mandato el jefe del kremlin ha indicado que los recientes ataques contra distintas regiones de rusia tienen como trasfondo los fracasos de ucrania en el frente por lo que kiev necesita exhibir algo es lo que decía en una entrevista con la televisión estatal rusia 1 sin embargo dice putin el objetivo principal no tengo ninguna duda es sino perturbar las elecciones presidenciales en rusia al menos interferir de alguna manera en el proceso normal de expresión de la voluntad de los ciudadanos y el presidente ruso pasamos al presidente ucraniano volodymyr senes y que ha recogido el guante de manuel macrón como saben hace semanas hablaba de la opción de enviar tropas ucrania pues parece que le ha hecho bastante gracia a senes y el presidente ucraniano ha recogido este guante lanzado o hace unos días después del revuelo causado por las palabras de manuel macrón con muchos aliados con alemania con eeuu con españa correa unido descartando el envío de tropas a ucrania ahora se hace eco de esta cuestión el propio volodymyr senes y dice además pues que el posible destacamiento internacional de ayuda ucrania se dedicaría a tareas logísticas y entrenamiento y que además celensky dice argumenta que el entrenamiento de sus tropas en el extranjero tiene la desventaja de que cuando regresan los soldados tienen que recibir un nuevo entrenamiento de adaptación al territorio ucraniano ha recibido ha apoyado esta posible medida de manuel macrón una medida que por cierto se va a debatir en los próximos días en francia con una rueda de prensa que va a emitir el propio presidente francés en las próximas horas pendientes de más noticias de más actualidad pendientes de los movimientos por parte de la OTAN de la economía argentina que se ha ralentizado la inflación se ha ralentizado en los últimos días en los últimos meses vamos a hacer una pausa unos minutos y enseguida se lo contamos en Nuevo Cuestra Visión no puede volver atrás y cambiar el principio pero puede comenzar donde está y cambiar el final en luna sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial prestando nuestros servicios como agentes de cáser asesores financieros somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442 la renta variable de eeuu cotiza múltiplos cada vez más elevados con lo cual qué esperar y qué alternativas tenemos dan roberts uno de nuestros gestores de renta variable global compartía con nosotros sus perspectivas de cara pero entonces dónde están las oportunidades ponía encima de la mesa una serie de ejemplos que no podemos dejar de mirar por tanto ante un escenario complicado de altas valoraciones y menor crecimiento económico seguimos pensando que hay oportunidades en renta variable la diversificación una buena selección de valores y el foco en el largo plazo serán clave de cara a este dos mil veinticuatro y ¡Suscríbete al canal! 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 Telefónica 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 En 1945, el Estado español decidió entrar en su accionariado y tomó el 79,6% de las acciones y para 1960 la compañía telefónica ya se había convertido en la primera empresa de España con 100.000 accionistas y 32.000 empleados. La compañía se hacía grande en tamaño, mientras desplegaba los cables telefónicos y desarrollaba la tecnología. En 1967 tuvo lugar el inicio de las comunicaciones por satélite. En 1971 la puesta en servicio de la primera red especial de transmisión de datos de Europa. Y en 1978 instaló el teléfono número 10 millones. Avanzando en el tiempo y en el marco de su internacionalización, en 1985 los títulos de la compañía empezaron a cotizar en las bolsas de París, Frankfurt, Londres y Tokio. En 1987 daba el salto a Wall Street y comenzaba a cotizar en la bolsa de Nueva York. En los años 90 cambió su nombre por Telefónica S.A.B. y creó una filial llamada Telefónica de España que absorbió sus operaciones y actividades en España. Posteriormente adquirió la parte de Telefónica Internacional que no poseía y se fusionó con esta. Los años 90 supusieron además cambios internos importantes, con una privatización parcial de Telefónica en 1995 y completa en 1999. Hoy hablar de Telefónica es hablar de un verdadero gigante, una multinacional de telecomunicaciones con sede central en Madrid. Su presidente José María Álvarez Fallete ensalza el camino recorrido por Telefónica y asegura que ha llegado a sus 100 años porque ha sabido transformarse, anticipándose siempre a su tiempo y con una misión clara, la de dar servicio y ser de utilidad a la sociedad. Telefónica se anticipó en la banda ancha y supo ver la llegada del móvil, la confluencia entre las telecomunicaciones y el entretenimiento y la importancia crítica de los servicios digitales. Ahora inmersa en su centenario, Telefónica asiste a un cambio de era y asegura estar preparada para liderar las redes digitales del futuro. Telefónica se anticipó en el boydra a la toxicidad Deve con Llegamos a las 12 y media, las 11 y media en Canarias, tiempo de Ponte en Acción aquí en Negocios Televisión y con la mirada muy puesta en los verdaderos protagonistas de un mercado de una sesión que sin lugar a dudas hoy tiene una firma clara. Viene con el mercado español con Univex 35 que recupera el nivel de esos 10.500 puntos y todo al calor de lo que está haciendo el protagonista en Europa que es Inditex con subidas de hasta el 6% tras haber batido de nuevo una vez más récord en beneficios y disparar el dividendo un 28% y con ese mensaje claro de su consejero Delgado que lo que dice es que ve un gran potencial y una gran mirada puesta en Estados Unidos y otros mercados como Alemania e Inditex. El protagonismo de una sesión en Europa donde las ganancias extienden entre los principales índices tras la fiesta auténtica que se vivía en el mercado americano en la jornada de ayer tras un dato de inflación que relativamente salía algo mayor a lo esperado pero aún así los inversores siguen agarrados a que la FED no se va a desmarcar de esa hoja de ruta y hay que ser que estás en esas importantes subidas en Wall Street. Todo esto por supuesto en una jornada en la que además si miramos a lo que está por venir estamos viendo también como los futuros americanos anticipan ganancias mucho más moderadas que las subidas fuertes de la jornada de ayer de más del 1,5% del SP500 y también con esa fortaleza del Nasdaq. El movimiento que se anticipa para la jornada de hoy es mucho más moderado pero la mirada va a estar puesta también sin lugar a dudas en cómo sigue cotizando el mercado. Tras la fuerte subida de ayer de los gigantes tecnológicos teníamos a una NVIDIA que subía un 7%, teníamos subidas del 2% en Microsoft o a Oracle subiendo el 11% tras presentar resultados y anticipar que la semana que viene dará cuenta de un acuerdo de asociación con el gigante de esos semiconductores de la IA de NVIDIA y en ese contexto por supuesto también importante la mirada, la pregunta de qué es lo que piensan los grandes expertos del mercado. Es verdad que los análisis se mueven hasta ahora y sobre todo en cuanto a los altos niveles que rodean a esos grandes sectores, a esa inteligencia artificial y si bien hay algunos que temen el inicio de una burbuja también está el otro tema importante de que sea como sea haya una burbuja, lo que hay que esperar es un pullback, lo que hay que esperar es una corrección y es que ni más ni menos que si vemos lo que ha pasado con el SP500 ha subido más del 25% en los últimos cinco meses, un fenómeno que ha ocurrido solo 10 veces desde la década de los 30 según ha apuntado Bank of America. Además es una radiografía en la que evidentemente el gran protagonismo viene marcado por solo ciertos nombres y con una NVIDIA con ese que ha hecho que encabezase las ganancias y como SP ha alcanzado ese índice rector en 16 máximos históricos este año en la mayor cantidad en cualquier trimestre desde 1945 que haciendo historia es el último de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto con todo lo que dicen los mercados en el tiempo real el protagonismo llega con esa macro. Hoy hemos conocido datos de la Eurozona, una producción industrial que no arroja demasiada luz y que además de hecho lo que ha arrojado son caídas en la lectura del 3,2% en enero esa producción industrial que ha caído con fuerza pero con un descalabro del 6,7% si se compara con respecto a un año antes. Entonces los datos de Eurostat están constatando por tanto como en la radiografía del comportamiento de esa producción la producción industrial de la Eurozona ha aumentado un 2,6% para los bienes intermedios y un 0,5% para la energía mientras que ha caído un 14,5% para los bienes de capital y algo más del 1% para los bienes de consumo duraderos. Pero junto con la Eurozona hoy el protagonismo ha llegado con la macro en el Reino Unido. También hemos tenido datos pero sobre todo de crecimiento porque el Reino Unido ha vuelto a arrojar cifras de crecimiento en este arranque de 2024 y en concreto lo que introduce un cierto alivio para el gobierno de Rishi Sunak antes de lo que están las elecciones previstas para este año como máximo para enero del año próximo después de haber entrado en esa recesión superficial en la segunda mitad de 2023. Con todo ha crecido poco niño 0,2% intermensual en enero impulsado por el repunte del comercio minorista y la construcción de viviendas tras una caída de 0,1% en diciembre. Y del dato constatado a lo que está por venir en España hoy radiografía por parte del panel de Funcas que lo que ha dicho es que eleva su previsión de crecimiento para la economía española para este 2024 y lo hace en tres décimas hasta el 1,9% un ajuste que recoge ese crecimiento en el último trimestre de 2023 mayor de lo esperado y los positivos resultados de los indicadores que según recoge el panel de Funcas mejora tanto la previsión para la demanda nacional como la contribución del sector exterior con unas tasas de crecimiento intertrimestral que serían del 0,4% según esa radiografía. Comenzamos. Tiempo de tomar el pulso del mercado y como suele ser habitual los miércoles con Félix García. Félix, muy buenos días. Hola, Eva, ¿qué tal? Me encantaba, buenos días. Bueno, lo primero, como siempre te quería preguntar, ¿cómo veis, cuál es el pulso del mercado en estos momentos? Además, sobre todo cuando, bueno, el debate está, ¿no? Si hay una burbuja, si aún así hay que esperar una corrección, ¿cómo ves el momento? Bueno, vamos a ver, ayer se publicaron, como bien has comentado, los datos de inflación en Estados Unidos que fueron peores de lo previsto pero mejores de lo temido. Yo creo que esa fue la clave del dato de ayer. Al final, el dato fue algo peor de lo que barajaba el consenso del mercado, pero de fondo el mercado tenía miedo a que estos datos pudieran salir peores, que hubiera un repunte más claro de la tasa intraanual del IPC y, sobre todo, que hubiera una inflexión al alza también de la inflación subyacente. El dato de IPC fue peor de lo previsto, como digo, pero no tan malo, y la inflación subyacente, aunque se moderó menos de lo esperado, continuó con esa senda de moderación que, como tú muy bien apuntabas al principio, deja abierta la puerta a la Reserva Federal para poder seguir manteniendo una previsión de bajada de tipos hacia finales del segundo trimestre, si fuera necesario y si nada se torciera desde aquí hasta entonces. Por lo tanto, esta yo creo que fue la clave del dato de ayer, es decir, como digo, peor de lo previsto, pero mejor de lo temido, y esto permite que el mercado mantenga, los mercados mantengan ahora, sobre todo los de renta variable, los de renta fija corrigieron a la baja ante un dato peor de lo previsto, pero las bolsas, que siguen fuertes, que siguen recibiendo la entrada de dinero, pues el dato de ayer les permitió mantener y dar continuidad a ese impulso alcista, a la espera de las que van a ser, en mi opinión, las dos citas clave de nuevo en los próximos días. Fundamentalmente, el martes, con la reunión del Banco de Japón, donde hay un temor otra vez de nuevo de fondo a que pueda empezar a retirar la política de estímulo, que pueda haber un cambio en esa política monetaria expansiva. Recordemos que el Banco de Japón es la última y la única autoridad monetaria importante del mundo que sigue manteniendo la política monetaria excepcionalmente expansiva que otros bancos centrales aplicaron a raíz de la crisis financiera global del 2008 y que terminaron, estoy pensando especialmente ahora en el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, hace ahora ya casi dos años. Por lo tanto, el Banco de Japón está muy retrasado en este sentido, es que, como digo, el único que se mantiene en ese experimento de política monetaria normalmente expansiva y hay un temor de fondo a que la autoridad monetaria nipona pudiera empezar a retirar estos estímulos en la reunión de la semana que viene, martes, que es cuando se va a tomar la decisión. Y luego, el miércoles, también de la semana que viene, tenemos la reunión de la Reserva Federal, donde no va a haber bajadas de tipos de interés en estos momentos, eso ya está claro, pero tiene mucho interés el ver cuáles son las revisiones de las previsiones macroeconómicas y de tipos de interés que la autoridad monetaria norteamericana va a barajar al cierre de este primer trimestre y, sobre todo, después de los últimos datos de empleo y de inflación conocidos, el último, como decíamos, esta misma semana, y en qué medida esto puede ayudar al mercado a calibrar si la Reserva Federal va a bajar o puede bajar o no los tipos de interés, como decía, antes de finales del primer semestre, es decir, a lo largo de este próximo segundo trimestre del año. Eso yo creo que es lo que va a marcar el que pudiera marcar que esta dinámica de mercado alcista y excedida, porque yo también participo de esa idea de que el mercado está muy, muy excedido al alza, que necesita como mínimo descansar y consolidar, pero de momento sigue entrando dinero, de momento la dinámica de mercado se mantiene intacta y, como digo, lo único que podría hacer que algo en este sentido cambiara a corto plazo sería posiblemente alguna sorpresa negativa por parte del Banco de Japón el martes o algún cambio en el discurso por parte de la Reserva Federal el miércoles. Mirando a grandes asuntos del mercado, Pélix querría que esta mañana nos centrásemos en lo que es, sin lugar a dudas, una de las grandes compañías del mercado español, ha presentado cuentas y, precisamente, estaban esos resultados de Inditex que hoy está marcando esas subidas del mercado en Europa, por encima del 6%, disparando dividendo, o sea, que también es otra clave, y, por supuesto, con beneficio récord. ¿Cuál es tu lectura con respecto a la propia compañía, como también por esa política de dividendo, de remuneración? Bueno, a ver, la estrategia de la compañía, trimestre tras trimestre, año tras año, se está revelando acertada. Desde luego, podemos sentirnos orgullosos como españoles de tener una de las compañías líderes en el sector de retail, del consumo y muy por delante, digamos, de sus rivales. La gran duda aquí era si, a pesar de la estrategia positiva o favorable o acertada de la compañía, las condiciones económicas a nivel europeo y a nivel global, especialmente por el lado del consumo privado, iban a favorecer ese crecimiento de la demanda que la propia compañía necesita también para poder mantener su crecimiento a medio y largo plazo. Lo que hemos visto hasta ahora es que el consumo privado, tanto en Occidente como en Oriente, pero especialmente en las economías occidentales, que es donde están los mercados principales de Invitex en estos momentos, y especialmente también como mercado de crecimiento en Estados Unidos, siguen muy fuertes. Es decir, que la subida de los tipos de interés todavía no ha dañado de forma relevante el crecimiento del consumo, y esto es especialmente, claro, en la economía norteamericana, donde posiblemente, con toda seguridad, por todas las medidas de estímulo que está tomando la Administración Biden para intentar llegar a las elecciones a finales de este año con la economía lo más caliente posible y tener al menos alguna posibilidad de revalidar su presidencia, esto suponiendo que Biden finalmente sea el candidato demócrata, que yo sigo teniendo dudas de que vaya a serlo por sus condiciones, digamos, físicas y mentales, pero de momento es lo que hay, y por lo tanto la Administración Biden está intentando, como digo, mantener la economía lo más caliente posible a pesar de la subida de los tipos de interés por parte de la Fed, y eso, lógicamente, está beneficiando a todo el sector de consumo, a Invitex, pero también a la economía y a todas las compañías más relacionadas con el ciclo estadounidense, y también en Europa, obviamente, aunque la economía está claramente más débil, y como tú apuntabas también al principio, luego estamos viendo los datos que se van publicando, pero no está tan débil como en principio podía haberse tenido el año pasado ante las previsiones que barajábamos de una posible entrada de recesión de las economías europeas. Bueno, hemos visto ahí un cierto flirteo, ¿no?, con la recesión por parte de la economía alemana. Todavía no se puede descartar que ni Estados Unidos ni Europa acaben entrando en recesión, pero la realidad hoy en día es que las dos economías, ambos lados del Atlántico, lo siguen haciendo razonablemente bien y razonablemente mejor de lo que cabía esperar hace algunos trimestres, a tenor un poco de la fuerte subida de los tipos de interés que hemos visto, que tampoco tiene muchas comparables históricos, ¿no?, la velocidad y la intensidad y la magnitud de la subida que hemos visto de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, pues es remarcable y también es remarcable que las economías estén aguantando también, de momento, ante esa subida de los tipos de interés. Pues Félix González, socio director de Capitalia Familiar, ha sido un verdadero placer una vez más. Félix jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias, Eva. Un placer, ha sido bien. Gracias. Y nosotros en este punto, como siempre, vamos a introducirnos a ver quiénes son los protagonistas del día. Vamos con los protagonistas empresariales. Tiempo de revisar esos nombres propios que escribe la crónica empresarial de la mañana y que, sin lugar a dudas, tiene como claro protagonista a los títulos de Inditex en el podio de las subidas. A esta hora vemos cómo la textil, tras presentar resultados se dispara a más de un 6% en 43,60 dólares euros por acción. Estamos hablando de Inditex. La gigante acaba de presentar resultados de, además, anunciar su disparar, esa decisión de disparar el dividendo. Y con todo ello, por supuesto, nos vamos a trasladar hasta Coruña, hasta Arteixo, donde ha presentado cuentas. Javier Luengo se encuentra allí. Y, Javier, cuéntanos qué es lo que han dicho en esa rueda de prensa. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas tardes. Sí, el dividendo, 1,54 euros brutos. La acción fuerte, generación de caja, marca de la casa de los de Arteixo. También lo ha dejado claro el consejero delegado, Óscar García Maceiras, sobre la mesa ese dividendo, pero también la fuerte generación de caja y los márgenes que han impulsado a la compañía. Beneficio récord, 5.000 millones. Nunca antes, lo había visto en la historia, la compañía con sede aquí en Galicia, en un contexto en el que sí que decía el máximo mandatario ejecutivo, la situación es de tensión. Tensión por la parte geopolítica. Eso sí, la crisis del Mar Rojo no preocupa mucho, porque también asumía Óscar García. De momento, la situación, y nosotros al tener proveedores de proximidad, podemos controlarla. Vamos a escucharlo. Hemos cerrado el año con la situación totalmente normalizada, ese inventario del menos 7%. Hay que tener en cuenta que, como sabéis, y eso varía en función de cada campaña, y es en función de las decisiones comerciales de nuestros distintos equipos, contamos con una producción en proximidad, que se sitúa en el entorno al 50%, en proximidad para nosotros es España, Portugal, Marruecos y Turquía, y que de alguna manera nos permite ser más resistentes, más resilientes ante eventuales tensiones. Se lo escuchábamos decir a García Maceiras, la situación es de tensión, el dividendo está bien, ha habido un incremento muy significativo por encima de lo que esperaba el consenso de mercado, y ahora el foco está en crecer, sobre todo en los Estados Unidos de América, tras la salida del negocio de Rusia por la guerra y la vuelta con 50 tiendas, con medio centenar de establecimientos a Ucrania. Por la parte de las tiendas, hay menos aquí en España, pero mayores superficies, mejor experiencia de cliente para esta marca de moda en la que aspira a convertirse Inditex en un contexto de mercado en el que Zara y Europa siguen siendo las principales patas de su negocio. El beneficio se dispara y durante la primera recta del 24, las ventas orgánicas también suben, ya en el entorno del 11% y apenas llevamos tres meses del nuevo año. Pues Javier Luengo, una vez más, muchísimas gracias por esta asistencia y contarnos esos resultados. Gracias, seguiremos hablando. Protagonista indiscutible, sin lugar a dudas, Inditex estrella de la sesión en Europa, no solo en IBEX 35, subidas del 6%, en un día en el que, por cierto, entre otros nombres, tendríamos que hacernos eco también de títulos como Adidas, que comenzaba la sesión retrocediendo, ahora lo vemos congelado después de haber presentado unas decepcionantes, unas pérdidas, que son las primeras en 30 años y que se han situado como uno de los grandes protagonistas en lo que es la crónica empresarial europea esta mañana. Primeras pérdidas anuales en más de 30 años y la advertencia de que las ventas en América del Norte volverían a caer a medida que los minoristas de ropa deportiva en Estados Unidos están haciendo frente con lo que son esos inventarios y además después de un ejercicio en el que lo que ha estado es intentando recuperarse tras cortar los lazos con Kenny West. Por supuesto, protagonista la firma deportiva, pero también tenemos que mirar al sector bancario y en concreto al Reino Unido donde Metrobank ha registrado pérdidas menores y se prepara para reducir costos. La entidad busca recuperarse de un año en el que las salidas de depósitos le habían obligado a buscar una fuerte inyección de capital y de hecho, en 2010, que fue cuando vio la luz para desafiar el dominio de los grandes bancos británicos, Metro llegó a un acuerdo de rescate de 925 millones de libras en octubre a raíz de la volatilidad comercial. Y por supuesto, mirando lo que está por venir, en Wall Street lo que vemos en ese premar, que tiene esas operaciones previas a la apertura del mercado Dollar Tree que está cayendo tras anunciar unas pérdidas primestrales después de que la minorista haya asumido un cargo por deterioro del fondo de comercio de más de 1.000 millones de dólares ya que planea cerrar además casi 1.000 tiendas y vemos cómo en pre-market está cayendo el 8% e importante en el ámbito empresarial y legislativo porque, atención, redes sociales, la Cámara de Representantes de Estados Unidos planea votar este miércoles un proyecto de ley que daría al proyectorio chino de TikTok a ByteDance alrededor de 6 meses para deshacerse de los activos estadounidenses de la aplicación de vídeos cortos o enfrentarse a una prohibición hasta que estos protagonistas empiezan a ver Hacemos una pequeña pausa para policía y enseguida volvemos No puede volver atrás y cambiar el principio pero puede comenzar donde está y cambiar el final En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial prestando nuestros servicios como agentes de Cáser asesores financieros Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442 Ven al Torreón Estamos en El Pardo Un espacio único en plena naturaleza Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía Disponemos de siete amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos A tu servicio un gran parking y zona infantil Abierto los 365 días del año Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche Haz tu reserva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual concretamente la primera que fue desarrollada es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain y también se utiliza para otras cosas La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto que es el pseudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin Al cabo de unos meses el mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros La cantidad total de Bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de Bitcoin Después simplemente dejarán de crearse Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío por lo tanto las monedas se pueden devaluar mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad En definitiva entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas obtener intereses por los Bitcoins que poseas algo similar al concepto de un depósito bancario también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de Bitcoins al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante Pues apenas quedan seis minutos para que el reloj marque la una momento momentum de tertulia aquí en Ponte en Acción y esta mañana nos acompañan aquí en Plató estrenando la mesa Fran Simón Millán responsable europeo de Estrategia de Santander Asset Allocation Fran, muy buenos días Buenos días Y también Daniel Vaquero Sociedirector en Welcome Asset Management Daniel, muy buenos días Ya se va Bueno, como siempre online o presencial pero ese momento a tomar el momentum del mercado ¿cómo lo veis? Pues el mercado sigue con un momentum muy positivo y ya se extiende durante mucho tiempo quizás sorprendiendo que pueda tener este momentum tan continuado y que parece que no tiene fin y nos preguntamos ¿cuándo terminará este momentum? ¿uno si puede venir alguna corrección? Tendrá que venir en algún momento dado pero el momento la verdad es que es muy fuerte y muy positivo No sé ¿qué te parecerá, Daniel? Pues la verdad es que sí llama la atención sorprende todo el mundo esperando corrección, corrección y no llega más da igual lo que pase quiero decir sale un mal dato se hace una buena lectura sale un buen dato esto también se hace una buena lectura al final es como ¿qué es lo que tiene que pasar para que el mercado se tome un respiro? Antes lo estábamos comentando los respiros vienen y sobre todo si hay caídas podemos decir saludables en un momento dado de consolidación lo que no vemos tampoco es una caída dramática en los mercados que digas oye hay algo puntual por lo que los mercados pueden llegar a sufrir una corrección muy fuerte lo que sí que vemos es un escenario quizás en algunos activos de demasiada complacencia por preguntar un poco en este cambio parece de las reglas de juego porque comentabas hace un segundo ¿no? se publica un dato malo da igual se coge el lado que más queremos pero se sube ahora eso sí en lo que son las variables y lo decía bueno justo en la antesala de la presentación de resultados de NVIDIA que el mercado empezaba a valorarlo como si enfrentásemos un dato de inflación que ya parece hasta cobrar menos peso si cabe con respecto a lo que era el resultado desde NVIDIA y es verdad que eso sí en torno a lo que pase a esa figura que resulta ahora mismo el botón clave sí que se despiertan los temores porque ayer se disparaba un 7% fiesta pero el viernes se tambaleaba un 5% y el miedo gira mucho más ¿está cambiando de alguna manera la medición del mercado? quizás después de la subida tan fuerte que ha habido hay un poquito de vértigo y entonces se va con mucho más detalle analizando y con mucho más miedo a la hora del posicionamiento pero realmente yo creo que al final lo que tenemos que buscar para que el mercado siga subiendo de una forma más saludable es el reemplazo de aquellas compañías que no lo han hecho tan bien y que den la continuidad a la subida del mercado pues tomando el relevo y creemos que va a pasar todavía no sabemos si va a pasar en las próximas semanas pero creemos que a lo largo de este año sí que se dará el relevo y quizás estar en NVIDIA tanto en el foco pase a un segundo plano porque creemos que ahora estamos demasiado centrados en esto y al final un solo valor por muy importante que sea tampoco determinar el comportamiento del mercado aunque sea muy importante ¿no? Bueno, yo creo que una cosa es lo que deseamos y otra cosa es lo que suceda es decir al final cuando las compañías no lo hacen bien es porque hay algo ¿no? por lo que no lo han hecho bien pongo el ejemplo de las pequeñas compañías en Estados Unidos cuando te coges el Russell 2000 y el 40% pierde dinero pues por algo no lo harán bien pero voy un poco a lo que tú antes comentabas de que todo el foco de atención está centrado en estas compañías está centrado porque actualmente es mucho más importante y relevante para los mercados financieros que suceda con estas llamadas siete ahora ya no sé si son seis hay quien quita Tesla no sé ese grupo de acciones porque han alcanzado una capitalización y una relevancia que fuera ya de las modas y de las noticias continuas es cierto que cuando tú lo mides por ejemplo en términos de capitalización que esas siete compañías pesan lo que pesa en el MSCI All Countries pues UK Francia Japón Alemania es decir son importantes es que son muy relevantes y si además a esto le unimos esta sensación de cambio estructural vinculado a la inteligencia artificial pues es normal que el foco esté ahí Estaba señalando hace un momento ayer asistíamos a un dato de inflación en Estados Unidos podría ser ligeramente superior a lo esperado pero no demasiado malo pero el caso es que ayer los inversores apuestan porque el camino está libre para que la FED que se supone que es el gran catalizador próximo siga su hoja de ruta llega ese momento de pivote y la lectura al mercado fue muy positiva cuál es vuestra locura mirando precisamente a cómo le evalúe la próxima reunión Fawel y sobre todo tomando el pulso esa batalla de los precios Bueno pues me lanzo vamos a ver el dato fue un pelín es decir el mercado también está muy sensible se mueve en pequeños matices es cierto que la tendencia de la inflación es claramente a la baja también es cierto que lo que es la última milla va a ser más pegajosa costa más se ve en el dato de subyacente pero al final bajó de 3,9 a 3,8 es decir se sigue notando esa tendencia pero cada vez va siendo más todo esto además gira en torno a el otro gran debate que es qué hará la reserva federal que va un poco encaminada hacia ahí la pregunta bueno pues nosotros somos partidarios de que las bajadas de tipos de interés llegarán pero bastante más tarde de lo que descuenta el mercado era una locura lo que descontaban hace unos meses en enero ya poco a poco se ha ido ajustando lo que esperan los bancos centrales en este caso la FEDA a lo que espera el mercado y creemos que va a seguir es decir nosotros vemos subidas perdón bajadas de tipos de interés pero mucho más centrado el año en la segunda parte pero aquí quería comentar una cosa que yo creo es más relevante que yo creo el siguiente movimiento de la FED no sé si va a estar tanto motivado por el tema de la inflación o el tema del QT es decir aquí hay que recordar que los bancos centrales lo que están haciendo es reducir balance y hasta ahora esa reducción de balance no se ha visto no ha habido impacto en los mercados por esa reducción y ha sido básicamente porque los bancos en general tenían mucho efectivo y lo que han hecho es lo que llaman repo inverso y al final han ido digamos neteando lo que drenaba por un lado lo daban los bancos pero que es lo que se empieza a ver que ese digamos dinero de los bancos que cedían a la FED no es finito o sea es finito con lo cual vemos que se va reduciendo y nos da la sensación de que ahora mismo la FED fuera ya de no cometer un error de bajar tipos demasiado pronto creemos que va a focalizarse mucho más en ralentizar ese QT que en cuál va a ser el siguiente movimiento de tipos de interés nosotros la lectura que hicimos del dato de inflación más allá de la sorpresa inicial porque se estaba esperando nosotros lo miramos mucho en el mes sobre mes para ver la dinámica actual de la inflación se estaba esperando un 0.3 y al final sale un 0.4 y al final es el redondeo y cuando miras los detalles realmente la composición del dato es bastante buena y sorprendió positivamente porque el lado que estaba siendo más pegajoso la parte de servicios pues sí que tuvo una caída significativa importante respecto del mes anterior que el mes anterior había sorprendido por ser más alto y sobre todo por dos componentes la parte de vivienda que más o menos se esperaba porque va muy lenta en la corrección de precios pero también por el componente este que llaman de super core que es una parte fuera de vivienda que en principio había subido bastante los precios pues ambos componentes fueron a la baja y lo que sí que tuvimos un repunte de la parte de servicios que el mes anterior en la parte de servicios había tenido un comportamiento negativo de menos 0,1 y tuvo un 0,3 positivo entonces al final el dato final quedaba en 0,36 mes sobre mes los objetivos para que estén en línea con la Reserva Federal sería un 0,2 mensual mes sobre mes que esperamos que se consiga en la última parte del año pero el principio de año ya esperábamos que iba a ser un poco más complicado porque vamos a tener unos datos que quizá no eran tan favorables pero creemos que la segunda parte del año va a ser mucho más favorable y va a tener suficientes argumentos para la Reserva Federal empezar a modificar sus tipos y bajar como esperábamos que empiece pues como prácticamente ya está haciendo todo el mercado en junio su primera bajada de tipos y tan deseada y esperada deseada y esperada como no llegue en junio bueno ahora vamos a pasar luego lo habrán pero hacemos una pequeña pausa para la policía y ahora vemos qué pasa en junio localizarnos ahora es más fácil la economía a tu alcance empresas inversiones tecnología ya en la app de hoy estar vive la economía negocios televisión y y y y localizarnos ahora es más fácil la economía a tu alcance, empresas, inversiones, tecnología, ya en la APP de Movistar vive la economía, negocios televisión continuamos en nuestro momentum de tertulia aquí en negocios televisión ponte en acción, estamos con Daniel Vaquero de Wellcon Asset Management con Fran Simón de Santander Asset Allocation y nos marchamos a policía diciendo estamos esperando y deseando el recorte de tipos que ahora está en junio y decía Daniel justo antes de irnos anda que como no llegue en junio ¿qué pasa? si se retrasa mucho ese recorte yo creo que tampoco era lo que decía antes nosotros es que ya estamos contemplando que posiblemente ni siquiera en junio tenga por qué bajar tipos de interés hay otra serie de variables no quieren cometer errores que han cometido ahora ya últimamente lees muchos papers que van vinculando esa política monetaria a la FED a lo que sucedió en 1970 donde en un momento dado hubo un recorte de tipos demasiado agresivo la cuestión está en que a día de hoy es cierto que el mercado ha descontado en exceso que incluso sigue descontando creemos algo más normalizado pero que todavía tiene algo de exceso y que todavía creo que la FED tiene que ganar en confianza en saber dónde está ese nivel de inflación Antes comentaba Fran, oye, en la segunda parte del año podemos ver algo más de rebaja bueno, puede ser, es factible y es cierto que hay algunos componentes que lo están haciendo francamente bien pero también existe la posibilidad de que esa tasa se te quede más cerca del 3 y todavía no te dé argumentos desde un punto de vista de inflación es decir, yo creo que van a ser muy prudentes antes de realizar cualquier movimiento por el riesgo que eso puede conllevar para los mercados Nuestras expectativas de inflación sí que van mucho más en la parte de la bajada más en línea con las que está mostrando la FED en sus proyecciones en cada trimestre y sí que creemos que tiene sentido empezar a bajar ya tipos porque los tenemos ahora que simplemente por la mera caída de la inflación el tipo efectivo real que te queda pues es mucho más restrictivo y cuando ya tienes un camino para la inflación que la última milla puede ser muy difícil pero que la tienes pues ya claramente hacia la tendencia de tu objetivo tiene sentido bajar pero no con una bajada masiva, dramática, apresurada porque las cosas están bien simplemente bajar porque has conseguido tu objetivo que es encauzar la inflación hacia tu propio objetivo en torno al 2% con lo que creemos que sí que será una bajada muy gradual que al final lo que va a hacer es que se va a poner en torno a su tipo neutral tampoco tiene una necesidad adicional de estimular la economía y lo que sí que creemos que la economía americana que está probando ser muy resiliente quizá exija pues menos bajadas de tipos de las que actualmente pues se están poniendo en el mapa de puntos de la Reserva Federal o en el mercado que actualmente son en torno a 3, 4 lo que está poniendo el mercado creemos que van a ser 3 con riesgo de que quizá a lo mejor pues haya algo menos y principalmente es esto no creemos que vaya a ser dramático si al final se hacen 2, si es por las buenas razones y se hace de una forma gradual a principios de año se están poniendo como en torno a 6 bajadas y decíamos es una locura y se ha corregido a 3, 4 y no ha pasado nada porque el entorno es favorable y simplemente pues ha habido un reajuste de expectativas si es así gradual creemos que no sería una fuente de volatilidad para el mercado pero ojo como no se produzca de forma gradual pero fíjate que hablaba Fran el tema de la fortaleza de la economía americana la verdad es que es decir desde un punto de vista de actividad no es necesaria esa rebaja de tipos de interés o al menos en menor medida estamos hablando de una economía que actualmente está creciendo yo creo en términos trimestrales anualizados en torno al 3% ¿quién querría ese 3%? el último dato de Europa al BCA ha sido un 0,6 creo que era más o menos creación de empleo 275.000 creo que fueron la semana pasada es decir, está en un momento sólido es decir, desde ese punto de vista no sería necesaria quizás tantas bajadas de tipos de interés y la clave va a estar en donde se sitúa esa inflación en la segunda parte del año y mientras tanto los mercados son capaces de convivir todavía con esta situación de hecho, si miramos un poco decíamos, al comentar en muchas ocasiones se esperaban 6 recortes de tipos y decían algunas voces a ver que si se necesitan tantos recortes ¿cuál va a ser el escenario? tiene que ser un momento muy duro de la economía ahora lo que se está viendo es como el Banco Central Europeo sí que además está acercando más la fecha parece que, cosa poco habitual últimamente podría adelantar a la fecha en el momento del pivote pero claro, lo estaba señalando es que el crecimiento económico por decir algo el crecimiento es nimio claro, o sea la locomotora europea no sabía qué esperar ya para que si es que le puede ayudar ese recorte de tipos como veis, por tanto el otro contrapunto aquí en este lado del charco lagar el BCE con una eurozona tanqueante la situación en eurozona claramente es muy diferente el shock de inflación fue mucho mayor en Europa que en Estados Unidos y eso al final ha pesado mucho una de las formas que ha pesado ha sido el consumidor europeo que ha tenido una caída en su renta disponible real muy fuerte y al final ha pesado en la parte de consumo bueno, más allá de otros temas que tenemos relacionados pues con la energía la producción, etcétera entonces al final sí que tenemos una situación y el punto de partida es muy diferente para Europa y creemos que Europa tiene mucho más la necesidad de tipos de interés más bajos que no Estados Unidos por el mismo motivo ya se van haciendo cada vez más restrictivos en términos reales y lo que estaríamos esperando serían bajadas también a lo largo del año y aquí estaríamos esperando cuatro bajadas y creemos que aunque quizá Lagarde es un poco reticente a adelantarse en el caso de que fuera necesario a la Reserva Federal la economía yo creo que sí que se lo va a demandar aunque lo que sí que estamos viendo es que de la debilidad actual la economía europea va a coger algo más de tracción conforme avance el año pero dicho esto necesita tipos más bajos O sea coincido con con lo que dice Fran en que la situación del punto de partida es completamente diferente Europa el crecimiento por eso he dicho el crecimiento americano ya lo querría yo para nuestro Europa o sea sin duda alguna yo no creo de todas formas que vaya a adelantar sería sería la primera vez que el BC toma la delantera la FED en un movimiento de tipos puede tener argumentos para realizarlo si es posible se ve que algunos miembros del Banco Central Europeo les veo como incluso eufóricos cuando hablan y el otro día creo que era el francés que decía como que ya habían ganado la batalla de la inflación bueno pues no quiero ser no quiero ser agorero pero quizás parece un poco voluntarista pensar que ya se le ha ganado la batalla de la inflación sobre todo cuando siguen quedando muchos puntos esto enseña a la uno el tema de la energía en Europa es mucho más peligroso vamos a ver qué es lo que sucede con lo cual nosotros aquí mantenemos la misma teoría y es que las bajadas de tipos de interés por parte del BCE van a ser más entradas en la segunda parte del año el mercado yo creo ya está descontando creo que hay reunión del BCE una en abril y otra en junio y creo el mercado ya está descontando la primera para junio yo por si las moscas iría pensando un poquito más en las siguientes sí, agradecido además vamos a tener más datos en abril y muchos más en junio con lo cual el data a data está claro que además los datos salariales es la fecha la que estaba esperando bueno pues con todo esto entonces mirando más que siempre miramos a ese foco de la inversión de la estrategia ¿renta fija? nosotros la renta fija este año va a tener rentabilidades positivas porque ahora ya la tenemos más o menos pues haciendo un precio muy adaptado a lo que serían las expectativas de los bancos centrales tanto Europa Estados Unidos Reino Unido con lo que ahora podríamos estar más cómodos que a principios de año tomando renta fija porque esperamos llevarnos el carry que es alto y de acuerdo a la historia reciente es muy atractivo pero cuando lo miramos con otros activos no lo vemos tan atractivo quizá le doy el paso a Daniel a ver qué piensa la renta fija y luego comentamos que no la veis atractiva versus otros activos otros activos pues yo ahí vamos a discrepar y lo vamos a hacer más divertido no yo sobre todo creo que cuando uno mide ahora mismo por compararlo o sea si uno mide ahora mismo la TIR o la yield de la renta fija y lo compara por ejemplo con el earning yield que sería la expectativa de rentabilidad uno se da cuenta de que a día de hoy tomar riesgo en renta variable no está suficientemente pagado eso es un dato y eso es real otra cosa es que uno diga oye en función de lo que yo espero los tipos quizás debería de posponer esa decisión yo sí que creo que hay valor en renta fija es cierto que la renta fija ha estrechado muchísimo los spreads de crédito me da igual que sea investment rate que sea high yield los bonos de gobierno si estamos hablando que las expectativas de tipo se retrasan un poquito más al tiempo pues es posible que cojan un poquito más de altura los tipos pero sí que es cierto que por fin volvemos a tener que hacía mucho tiempo que no teníamos claro que nuestra memoria parece que últimamente se reduce a los últimos 10 años gracias a Dios o por desgracia los que llevamos más canas tenemos un periodo de memoria un pelín más largo y uno se acuerda de que volvemos a tener un jugador en la mesa que nos aporta carry tú lo has señalado que ojalá que nos aporte diversificación que fue el gran problema del 2022 donde los activos correlacionaron pero que en condiciones normales sí que creemos que con prudencia y guardando cartuchos sí que eso sí que lo creemos que hay que guardar parte todavía en cash que gracias a Dios ahora mismo también el cash te está pagando entre un 3,5 y un 4% pues oye ya por fin paga para poder tomar oportunidades en renta fija pero sí que es cierto que las carteras de renta fija deben ir ganando peso para los clientes bueno decías otros activos renta variable venga nuestra preferencia en nuestro asset allocation es por la renta variable nuestro escenario central contempla pues la extensión del ciclo económico es decir queda ya muy atrás lo que serían los momentos o la elevada probabilidad que teníamos para un entorno recesivo y negativo para los mercados y lo que vemos es que esta extensión del ciclo lo que va a generar pues es todavía capacidad de las compañías de generar beneficios y no solo en aquellas que tienen un perfil mucho más de calidad o más seguras creemos que también la parte más cíclica pues va a tomar el relevo por eso decíamos conforme vamos avanzando en 2024 y sobre todo 2025 tenemos más tracción en la economía ya estamos empezando a ver los primeros síntomas debido a la relajación de tipos que ya está puesta en precio en mercado en cierta forma y hemos visto como el sector de inversión residencial en Estados Unidos se ha dado la vuelta empezamos a ver algo de dinamismo también en el sector manufacturero en los indicadores de confianza creemos que es positivo la producción industrial también está mostrando algo de dinamismo con lo que creemos que es el entorno positivo para que tomen el relevo estas y tengamos generación de beneficios otra vez en aquellas que no han estado generando en 2000 en 2023 con lo que frente a la renta fija que va a ser es muy atractivo y sobre todo si lo comparamos con lo que serían los años anteriores estaríamos esperando en torno 3-4% si te vas a la parte pero en la parte de renta variable sí que estaríamos esperando rentabilidades mayores a pesar del buen comportamiento que lleva en el año sí que creemos que todavía queda algo más yo o sea estoy contigo en el sentido de que ojalá den el relevo y que hay mucho más valor y que cuando uno compara valoraciones relativas de por ejemplo el S&P contra me da igual que es Europa que sean las small caps siempre o incluso los emergentes uno va a decir es que todo está barato menos esto pero yo os quería comentar una cosa que creo que es relevante y es la importancia del punto de entrada y estoy hablando siempre de índices con lo cual puedo compartir contigo que hay nichos donde puede haber valor pero el punto de entrada que lo marca cuando tú decides comprar si analizamos una serie histórica del perdesiler te marca que cuando el perdesiler de los índices está en 25 o superior las probabilidades de que los retornos para los próximos 10 años estén cercanos son muy altas ese es mi punto que a nivel de índices y en particular el mercado americano a día de hoy comprarlo las probabilidades de que los próximos 10 años tus retornos medios anuales sean cero negativos son altos puede pasar como decía un profesor mío de estadística que estén para romperlas las estadísticas están para romperlas puede ser puede ser y puede ser también que se den dos años buenos y después 8 más complejos pero sí que es cierto que el punto de valoración te marca más del 50% de lo que va a hacer en los próximos 10 años y a día de hoy el punto de partida en algunos índices sobre todo en el americano hay que reconocer que por lo menos está ajustado bueno pues se nos escapa el tiempo yo seguiría hablando pero se fue muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en Negocios Televisión Fran Simón Millán responsable europeo de Estrategia de Santander Asset Allocation Daniel Vaquero socio director en Welcome Asset Management ha sido un placer una vez más gracias a los dos muchas gracias y enhorabuena por esta nueva casa la casa de todos ya saben Negocios Televisión bueno una pausa y enseguida volvemos ¿Qué es Bitcoin? Bueno y vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual concretamente la primera que fue desarrollada es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain que también se utiliza para otras cosas la primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto que es el pseudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin al cabo de unos meses el mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros la cantidad total de Bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas Bitcoin está desarrollado para que cada cuatro años se reduzca por dos su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de Bitcoin después simplemente dejarán de crearse esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío por lo tanto las monedas se pueden devaluar mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad en definitiva entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas obtener intereses por los Bitcoins que poseas algo similar al concepto de un depósito bancario también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de Bitcoins al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante localizarnos ahora es más fácil la economía a tu alcance empresas inversiones tecnología ya en la app de Movistar vive la economía negocios televisión 21 minutos pasa de la una de la tarde momento de mirar a un mercado que hoy estamos viendo como cotiza con un IBEX 35 que se mueve ya en los 10.500 puntos 10.540 un y medio por ciento de subida es el claro ganador de la sesión con un motivo claro está Inditex se impulsando pisando el acelerador tras marcar récord de beneficios tras disparar el dividendo y subir en la tabla hasta ese 6 por ciento que hemos llegado a verle subir en este punto de hecho hasta los 43,59 euros por acción protagonistas gráficos José María Lerma analista independiente de finanzas y bolsa muy buenos días hola hola muy buenos días bueno José María hoy estamos viendo cosa rara pero el que se desmarca pero por el lado del optimismo es a un IBEX 35 que sube por encima de los 10.500 fotografías en el mercado bueno la fotografía era bastante es bastante clara y lógica comentábamos que esos 10.280 si se rompían al alta podríamos entablar objetivos de 10.600 y ahí nos vamos Eva a esos 10.600 niveles que no vemos desde febrero del 2018 hoy está ayudado por Inditex ya habéis hablado de los resultados impresionantes impresionantes y una cotización que está de camino a los 44 euros sin referencia arriba porque está con récord histórico una banca tirando muy fuerte que ya venimos comentando lo que hay que seguir dentro de ella y Repsol Ebedrola y Telefónica apoyando por los dientes para ver un IBEX en los 10.600 Antes de saltar a otros índices si miramos a lo que son los gráficos la tendencia de Inditex sabemos en esos máximos históricos quería preguntarte dónde están los niveles dónde está la tendencia Bueno pues por arriba no tenemos nada son máximos históricos hoy se enfrenta a esos 43 50 44 no nos queda todo despejado y aún le queda recorrido durante este año a la acción es normal que haya un descanso una recogida de beneficios como muy bien has comentado hoy subía incluso un 6% ahora sube un 5 5,5% y por lo que por lo tanto es una acción a mantener en cartera y por arriba cuando están en máximos históricos pues a dejar que siga subiendo vendarse los dedos y dejar recorrido para arriba y desde luego una acción para mantenerla en cartera durante este año sin duda alguna antes de mirar el mercado americano mirando a los índices europeos también quería preguntarte viendo además ese Eurostock 50 en los 5.000 puntos hoy por fin sube ese 0,46% es verdad que sube más o menos al mismo nivel que París y en un día que está más renqueante Frankfurt ¿cómo ves ese Eurostock como ves las principales plazas europeas? Las principales plazas europeas son alcista lo venimos comentando por aquí tenemos un 2024 un primer semestre muy alcista un Dax que estando la economía pues muy 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 débil y el motor de Europa muy dañado pues ahí lo tenemos en un nuevo máximo histórico que nos hizo ayer y hoy aguantando los Eurostock 50 totalmente alcista y por lo tanto los índices son alcistas EVA puede dar vértigo puede dar mucha precaución el entrar pero cuando la dirección es alcista hay que estar comprado y hay que estar dentro de esa dirección y concretamente en el Dax alemán pues hoy en esos 18.000 donde hoy ya nos ha hecho un nuevo máximo frente al día a la sesión de ayer y veremos cómo acaban pero CAC Frances Eurostock 50 TAC alemán todo en camino a máximo histórico y UNIVERS 35 en camino a estos 20.000 mirando al mercado americano ayer veíamos la fiesta que de nuevo se extendía de la mano además de envidia y hoy vemos cómo los futuros americanos están flaqueando estamos viendo al comienzo de la sesión europea había pequeños avances ahora tímidos retrocesos como ves también ¿no? ese SP500 que se sitúa en futuros en los 5.238 pues mira aquí es un ejemplo muy claro del mal de altura o del vértigo que podemos tener y cuando dicen que los mercados tienen que bajar tienen que bajar si solo vemos el gráfico desde noviembre del año pasado se estaba comentando en la rotura del SP que estaba muy alto y tiene que bajar y simplemente pasó de los niveles de 4.300 a los 5.180 que está en este momento cotizando e intentando hacer un nuevo máximo histórico otra vez por lo tanto niveles técnicos para el SP500 los 5.180 5.190 por arriba esos 5.200 que veremos si hoy los rompe o no niveles de soporte por la parte de abajo 5.140 5.150 el solo con ver el gráfico se ve el potencial alcista que tiene y lo que le queda aún no hemos visto los nuevos máximos históricos durante este año ni del Don John ni del SP500 ni del Nasdaq y además reforzado con envidia que se dirige hacia esos mil dólares que parece astronómico parece de otra galaxia que estemos hablando de envidia en mil dólares como si le habláramos hace unos meses en los precios que estaba por lo tanto reitero puede dar mal de altura puede dar hay que tener mucha precaución porque los mercados financieros de riesgo siempre que tener una gestión patrimonial un volumen controlar el riesgo pero la dirección es alcista y por lo tanto hay que estar donde está la dirección pues se me queda me quedo sin tiempo no podemos hablar el viernes hablamos de ese bitcoin 73 mil dólares José María Lerma analista independiente de finanzas y bolsa como siempre ha sido un verdadero placer gracias feliz jornada feliz negocio adiós gracias a todos y nosotros en este punto se nos acaba el tiempo esta edición de ponderación pero ya saben que enseguida llega la información la mejor información como siempre aquí en negocios televisión y nuestro canal de youtube dicen que el tiempo lo cura todo pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de créditos suís pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse por los bonos de capital adicional tier 1 los AT1 que el UBS espera todavía colocar en el mercado es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo títulos con un valor nominal de 17 mil millones de dólares que desaparecieron de un día para otro y lo que es peor fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital los bonos AT1 los convertibles contingentes los cocos se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008 era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente apuesta arriesgada porque siempre esta mixta se mete en problemas esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares lo que los hace populares sobre todo entre los que tienen dinero los clientes institucionales por lo general los tenedores de bonos en el orden jerárquico están arriba cuando un banco colapsa los accionistas son los primeros que pierden pero debido al cambio de las normas al cambio de las normas por el caso Credit Suisse ya nada está sobre seguro que la mayoría con la mayoría son las Gracias por ver el video. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al Espacio Informativo. Miramos de nuevo a la actualidad a las últimas horas y empezamos fijándonos en Oriente Medio. Las fuerzas de defensa de Israel han afirmado este miércoles en una publicación en Telegram que habían neutralizado con éxito a Hadi Ali Mustafa, quien fue descrito como un importante terrorista de Hamas en el Líbano. Hoy temprano, hace apenas unas horas, un avión en el área de tiro atacó a Hadi Ali Mustafa, un importante agente del departamento de Hamas responsable de sus actividades terroristas internacionales, es lo que ha señalado el ejército de Ali en un comunicado. Además, ha agregado que Ali era responsable de planificar y ejecutar ataques terroristas contra objetivos israelíes y judíos en varios países del mundo. Hadi Opero, bajo la dirección de Samir Fendi, un socio de Salé al-Aruri, quien también murió en este ataque. Anteriormente, el grupo militante confirmó que uno de sus miembros y un trabajador sirio habían perdido la vida como resultado de un ataque aéreo llevado a cabo por el ejército israelí en la zona de tiro en el sur del Líbano. Iramos también a Taiwán. Las ventas de armas del gobierno estadounidense a Taiwán están convirtiendo la isla en un polvor y imponiendo así en grave peligro a los ciudadanos de la isla. Es lo que apunta Liu Pengyu, secretario de prensa de la Embajada China en Washington. Dice que la venta de armas por parte de Estados Unidos a Taiwán es una grave violación del principio de una China, así como de tres comunicados conjuntos entre Estados Unidos y China. Especialmente el del 17 de agosto de 1982, China rechaza firmemente estas medidas. Dice que la venta de armas por parte de Estados Unidos a Taiwán hace la isla un polvorín, lo que como resultado pone en peligro al pueblo taiwanés y envía una señal equivocada a los partidarios de un Taiwán independiente. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado nuevas ayudas a Polonia en materia de seguridad para reforzar el flanco oriental de la OTAN a medida que avanza el conflicto entre Rusia y Ucrania. Una medida de la que ha informado después de reunirse en la Casa Blanca con el presidente y el primer ministro polacos, con Andrei Duda y con Donald Trump, respectivamente. El inquilino de la Casa Blanca ha indicado que destinará 2.000 millones de dólares del fondo del programa de financiación militar exterior, destinado a la ayuda a terceros países para la compra de armamento y equipamiento de defensa fabricado en territorio estadounidense. Excursiones a Rusia. El Ministerio de Defensa ruso ha declarado este miércoles que ha impedido otro ataque del ejército ucraniano contra territorio ruso. El ministerio dijo que las fuerzas ucranianas intentaron entrar en las regiones fronterizas de Belgorod y de Kurs, tras un incidente similar en la zona que tuvo lugar en el día de ayer. El ministerio afirmó que Ucrania sufrió hasta 250 bajas en el intento, incluidos heridos. Además, las fuerzas rusas incapacitaron 7 tanques y 7 vehículos blindados de combate a Bradley, según apuntan los funcionarios. El ministerio afirmó que Ucrania fue el presidente ruso. La seguridad del uso de armas nucleares en Ucrania. Pero, eso sí, matizaba desde un punto de vista técnico-militar, estamos, por supuesto, preparados. Es lo que decía el presidente ruso. La televisión y agencia de noticias RIA Rosilla en respuesta a una pregunta sobre si el país estaba realmente preparado para una guerra nuclear. Nos fijamos también en Finlandia. El primer ministro finlandés, Peter Iorpo, ha señalado hoy en una intervención en el Parlamento Europeo que el conflicto entre Rusia y Ucrania amenaza a la propia Unión Europea y que es el objetivo, es el reto que definirá a una generación y al continente, insistiendo en que la prioridad principal debe ser aumentar la producción militar en el continente y mandar una respuesta firme y unida ante ataques híbridos rusos. Pues dice Iorpo, como europeos ya es hora de que nos despertemos y oramos el café. Este es el reto que define a nuestra generación y a nuestro continente, es lo que aseguraba Peter Iorpo en un discurso ante la Eurocámara de Estrasburgo que se marca la iniciativa de la institución de escuchar a los líderes de los 27 y su visión para el futuro del bloque europeo. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al Espacio Informativo. Nos fijamos en la actualidad en las últimas horas y un día más miramos a lo que sucede en Oriente Medio. Les hablábamos en los últimos días de tensiones entre Biden y Netanyahu que empiezan a parecer algo más, parece que se dan pasos, se profundizan estas tensiones. Un funcionario irrelí de muy alto rango ha acusado al gobierno estadounidense de intentar derrocar a Benjamin Netanyahu, al primer ministro de Real. El funcionario cuyo nombre no fue identificado respondió a un informe de inteligencia estadounidense publicado durante la noche que advertía que la elegibilidad del gobierno de Netanyahu puede estar en peligro en medio de críticas sobre cómo ha gestionado la guerra en Gaza. Decía, quienes eligen al primer ministro de Israel son los ciudadanos de Israel y nadie más. Es lo que decía el funcionario en un comunicado emitido a los medios israelíes. Dice que además que Israel no es un protectorado de Estados Unidos, sino un país independiente y democrático. Por eso añade, esperamos que nuestros amigos actúen para derrocar al régimen terrorista de jamás y no al gobierno electo de Israel. El informe estadounidense por parte de la agencia de inteligencia decía que la desconfianza en la capacidad de Netanyahu para gobernar se ha profundizado y ampliado entre el público desde sus niveles ya altos antes de la guerra. Y esperan, dice, grandes protestas exigiendo su renuncia y nuevas elecciones. Un gobierno diferente y más moderado es una opción. La emisora israelí, Canal 12, dijo que la declaración procedía de la fuente política de Israel de a mayor rango que puedas imaginar. Y agregó que el informe había dejado a Netanyahu furioso. Mientras tanto, las fuerzas de defensa real la han afirmado este miércoles en una publicación en Telegram que había neutralizado con éxito a Hadi Ali Mustafa. En concreto, estamos hablando de un importante terrorista de jamás en el Líbano, según apunta el ejército iralí. Hoy temprano, un avión en el área de tiro atacó a Hadi Ali Mustafa, un importante agente del departamento de jamás responsable de sus actividades terroristas internacionales. El ejército agregó que Ali era responsable de planificar y ejecutar ataques terroristas contra objetivos israelíes y judíos en varios países del mundo. Además, Javi operó bajo la dirección de Samir Fendi, un socio de Salé al-Aruri, que también murió en este ataque. Anteriormente, el grupo militante confirmó que uno de sus miembros y un trabajador sirio habían perdido la vida como resultado de un ataque aéreo llevado a cabo por el ejército iralí en la zona de tiro, en el sur del Líbano. No tengo anterioridad, tío. No me aguanto así. Los legisladores israelíes se disponían a dar su aprobación final este miércoles a un presupuesto estatal enmendado para 2024, que añade decenas de miles de millones de sejels para financiar la guerra de guerra del contra el grupo islamista palestino de jamás en Gaza. El presupuesto enmendado prevé más gasto en defensa e indemnizaciones a hogares y empresas perjudicados. Por este conflicto, los miembros de la Neset o Parlamento han reanudado el debate sobre el paquete de gastos de 584.000 millones de sejels, unos 160.000 millones de dólares, si se incluye el pago de la deuda. El plan también incluye mayores asignaciones para sanidad, educación, política y bienestar social. Estados Unidos podría instar a sus socios y aliados a financiar una operación privada para enviar ayuda por mar a Gaza, que podría comenzar antes de un esfuerzo militar estadounidense mucho mayor. Una propuesta que, según las fuentes citadas por Reuters, sí se asegura. La financiación del plan podría llevar a tierra grandes cantidades de ayuda en cuestión de semanas y podría ser más rápido que el sistema de puerto, el muelle flotante de ejército estadounidense, que, según el Pentágono, podría tardar hasta 60 días en entrar en funcionamiento. Washington considera pedir a sus aliados que lo financien y lo apoyen a través de una fundación internacional que aceptaría dinero de gobiernos y de fuentes privadas. Si bien el gobierno estadounidense está priorizando el plan militar, el proyecto comercial podría complementar ese esfuerzo bélico que están brindando apoyo, que están brindando en Gaza, ya que la administración de Joe Biden ha descartado permitir que las tropas estadounidenses pongan un pie en el enclave, incluso mientras construyen este sistema de muelles. Alemania también va a participar en el lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria a Gaza, junto con otros países, entre ellos jordanes. Lo que anunciaba este miércoles el ministro de defensa alemán Boris Pistorius decía, además, que podría comenzar a finales de esta semana. La Bundeswehr pone a disposición dos aviones de transporte militar Hércules C-130 J, cada uno de los cuales puede transportar hasta 18 toneladas de víveres. Berlín ha subrayado en los últimos días que la prioridad sigue siendo aumentar la ayuda humanitaria por tierra, ya que es la forma más sencilla de hacer llegar esta ayuda. Miramos también al Mar Rojo. El Comando Central de Estados Unidos ha dicho que los UTIES dispararon este martes un misil balístico de corto alcance desde áreas controladas por los UTIES en Yemen hacia el U.S. Leibun en el Mar Rojo, pero que no alcanzó el barco y no hubo heridos ni daños reportados. En un comunicado en las redes sociales, el Comando Central de Estados Unidos decía que tanto ellos como un buque de la coalición atacaron y destruyeron con éxito dos sistemas aéreos no tripulados lanzados desde una zona de Yemen controlada por los UTIES. Es lo que apuntaban en un comunicado a primera hora de este miércoles. Miramos ahora a China. China y su conflicto con Taiwán. Y es que si bien Beijing considera la reunificación pacífica con Taiwán como el escenario más óptimo, tampoco descarta el uso de la fuerza. Es lo que ha apuntado Chen Binghua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado Chino, comentando el hecho de que falta una redacción relevante en el último informe anual del Gobierno. Dice, la reunificación pacífica y el principio un país, dos sistemas, son el principal rumbo político que hemos estado siguiendo para resolver la cuestión de Taiwán. Esta es la mejor manera de hacer la reunificación con Taiwán. Sin embargo, dice, de ninguna manera prometemos que nos estendremos de usar la fuerza, ya que nos reservamos el derecho de utilizar todas las medidas necesarias. Según el político, este enfoque tiene como objetivo contrarrestar la interferencia de fuerzas externas y de un grupo muy pequeño, dice, de separatistas taiwaneses. Y seguimos con más advertencias por parte de China. Dice que las ventas de armas del Gobierno estadounidense a Taiwán están convirtiendo a la isla en un polvorín, poniendo así en grave peligro a los ciudadanos de la isla. Es lo que apunta Liu Penggyu, el secretario de prensa de la Embajada China en Washington. Dice, literalmente, la venta de armas por parte de Estados Unidos a Taiwán es una grave violación del principio de una China, así como de tres comunicados conjuntos entre Estados Unidos y China, especialmente el del 17 de agosto de 1982. Añade que China rechaza firmemente estas medidas, que la venta de armas por parte de Estados Unidos a Taiwán hace a la isla un polvorín, lo que como resultado pone en peligro al pueblo taiwanés y envía una señal equivocada a los partidarios de un Taiwán independiente. Además, comentaba la decisión del Departamento de Defensa de Estados Unidos de conceder la empresa aeroespacial y de defensa General Atomics Aeronautical Systems con un contrato de 250 millones de dólares para producir cuatro vehículos no tripulados MQ-9B Sky Guardian para Taiwán. Este tipo de avión está destinado a reconocimiento marítimo. Miramos ahora a Estados Unidos, donde no hay sorpresas, pero ya por fin tenemos la confirmación oficial. Biden tendrá que luchar por mantener su asiento en el despacho valfrente a Donald Trump. Ambos han logrado la nominación y el demócrata y el republicano volverán a enfrentarse en una batalla que supondrá la primera revancha en casi 70 años. El presidente necesitaba 1968 delegados para ganar la nominación y superó esa cifra el martes por anoche, cuando comenzaron a llegar los resultados de las primarias de distintos estados como Georgia y los de los demócratas en el extranjero. Biden, de 81 años, lanzaba un comunicado y advertía de una campaña de resentimiento, venganza y presentaba al propio Trump como una amenaza para la idea misma de Estados Unidos. En un vídeo publicado en las redes sociales, Trump dijo que no había tiempo para celebrar y, en cambio, calificó a Biden como el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Prometía de nuevo hacer cosas como nadie ha visto antes, como por ejemplo el cierre de fronteras y hacer que la economía de Estados Unidos sea la mejor de la historia. El último enfrentamiento presidencial repetido tuvo lugar en 1956, cuando el presidente republicano, Dwight Eisenhower, derrotó a los gobernadores de Illinois, Adelaide Stevenson, un demócrata, en este caso, por segunda vez consecutiva. Seguimos mirando a la Casa Blanca. Va a proporcionar 300 millones de dólares en armas adicionales a Ucrania. El anuncio que ponía sobre la mesa este martes llega, mientras los líderes republicanos siguen reteniendo el paquete de fondos adicionales bloqueados en el Congreso. El paquete estará disponible a través de la Autoridad de Retirada Presidencial, o PDA, que retira armas de los arsenales estadounidenses existentes. El equipo militar destinado a Ucrania incluye misiles antiaéreos, municiones, proyectiles de artillería y sistemas antiblindaje. El anuncio se produce cuando el ejército ucraniano enfrenta una grave escasez de armas en su guerra de dos años con Rusia. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, justificaba el nuevo paquete de ayuda y único como urgente al señalar que cuando las tropas rusas avanzan y sus armas disparan, Ucrania no tiene suficientes municiones para responder al mismo tiempo, Estados Unidos básicamente ha agotado sus fondos para ayudar a Ucrania, es lo que decía este funcionario. Por su parte, funcionarios de defensa dijeron que pudieron conseguir la financiación gracias a ahorros en contratos a largo plazo con fabricantes de armas, pero lo describieron como un acuerdo único. El Departamento de Defensa de Estados Unidos está listo para enviar misiles balísticos tácticos a TAMS de mayor alcance a Ucrania, es lo que está informando The Wall Street Journal refiriéndose a funcionarios estadounidenses. Como indicaron los interlocutores de la publicación, la parte ucraniana ha pedido repetidamente a Estados Unidos que le suministre estos misiles con un alcance de unos 290 kilómetros para atacar Crimea. Sin embargo, los representantes de la administración del presidente estadounidense han rechazado esta idea, insistiendo en que sus propias fuerzas armadas los necesitaban. Ahora, como señalan fuentes de Wall Street Journal, el Pentágono está listo para proporcionar estos misiles, ya que Estados Unidos puede utilizar nuevos misiles de alta precisión para sus propias necesidades. Al mismo tiempo, los funcionarios añadieron que aún no saben si el líder estadounidense aprobará el suministro de misiles de mayor alcance. Las noticias de más actualidad de los movimientos por parte de Alemania, de Francia, muchos advirtiendo de que llega una guerra a Europa. Enseguida les contamos la posición de HolaSols. Una pausa, dos minutos, enseguida volvemos en Negocios Televisión. Negocios TV organiza la primera edición de la gala Influyentes de la Movilidad, en colaboración con GunBan y con el apoyo del RAFE. Un evento único donde contaremos con los referentes del sector y la industria del motor. Durante la gala se reconocerá la labor de una decena de personalidades por su influencia, visión y aportación al desarrollo y divulgación del ecosistema de la movilidad. Influyentes de la movilidad. El 11 de abril en el RAFE. Un entorno privilegiado para una noche de reconocimiento y celebración. Este es un programa ya digital de la nueva era. Vamos a hablar de la destrucción creativa del capitalismo. Vamos a explicar casos de éxito que permitan que veamos que hay una luz al final del túnel. Acabaríamos con el paro. ¿Qué has aprendido tú con los americanos, Antonio? ¿Por qué son tan buenos? ¿Por qué lideran toda la revolución digital? Siempre me decía, Antonio, gestionar sois unos haches. Vendiendo sois un desastre. Madrid está llamado a ser la ciudad más potente de Europa, pero yo estoy plenamente convencido de que va a venir una tal suite, Taylor Suite, que nos colaron 80 habitaciones, que no nos dimos cuenta cuándo venía, pero en tres minutos. La gente de Revenue cerrando ventas, como locos. Yo siempre digo lo mismo. ¿Cuál es la clave del éxito? 33% inteligencia, 33% suerte y 100% trabajo. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión. Seguimos pendientes de las últimas horas de la actualidad. Miramos ahora a Alemania después de las palabras que levantaron las alarmas en Europa, después de las palabras del presidente francés Emmanuel Macron hace apenas un par de semanas en las que no descartaba el envío de tropas a Ucrania. Como saben, ha habido un terremoto de declaraciones. Alemania fue uno de los primeros países en posicionarse, en decir, que no estaba de acuerdo con esta medida. Luego vinieron Estados Unidos, Reino Unido, España, prácticamente todos los aliados de la OTAN descartaban esta opción. Pues ojo, porque sigue incidiendo en esta cuestión el primer ministro alemán. Hola Sol, se ha calificado la presencia del ejército alemán en Ucrania como una línea que no va a cruzar. Dice que es una línea roja más allá de los misiles Taurus, que están creando mucha controversia también durante las últimas semanas. El canciller alemán descarta la presencia de tropas alemanas en Ucrania. Miramos ahora a los países de la Unión Europea. Están cerca de llegar a un acuerdo sobre un fondo de ayuda militar para Ucrania que allanaría el camino para una inyección de 5.000 millones de euros. Es lo que decían los diplomáticos europeos este martes. Los estados europeos llevan meses discutiendo sobre un fondo llamado Fondo Europeo para la Paz, con Francia y Alemania en el centro de gran parte del debate. Según fuentes diplomáticas a Reuters, el fondo funciona como un gigantesco plan de devolución de efectivo que ofrece a los miembros de la Unión Europea reembolsos por enviar municiones a otros países. Francia había insistido en que una fuerte política de compra europea de armas elegibles para reembolsos, mientras que Alemania exigió que se tuviera en cuenta la ayuda bilateral para determinar el tamaño de las contribuciones de los países al fondo. Las fuentes apuntaban que se ha llegado a un compromiso que permite cierta flexibilidad en las reglas de comprar productos europeos. Tienen en cuenta la ayuda bilateral, pero no permite que los países compensen completamente dicha ayuda con sus contribuciones al fondo. Precisamente mirando a Europa nos hacemos eco de las palabras del alto representante de Política Exterior y de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, un Josep Borrell que ha sido sarcástico. Gracias. 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 Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor. En un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los cocos, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada. Gracias. Silver Gold Patrimonio Consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de siete amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora a SmartPath. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la APP de hoy está. Y de la economía. Ocios Televisión. Han pasado ya varios años del rescate que casi acaba con la Unión Monetaria. Ese gran pilar europeo del que Grecia fue el gran cabeza de Turco que amenazó la estabilidad. Y esta vez sí con la vuelta de España a la peseta. Tercer rescate saldado. Esto fue en 2018. Hace ya cinco años y son más de una década en los que el país ha estado bajo la tutela de los acreedores. Es un periodo sin precedentes en Europa que ha costado al pueblo numerosos sacrificios y ha dejado al país exhausto. Vaivenes políticos y económicos. Cambios de gobierno. Caídas de personajes públicos. De históricos partidos condenados a la casi desaparición y el cuasi colapso del estado del bienestar. Grecia fue el primer país de la eurozona en recibir ayuda por la crisis financiera y en algunos momentos durante estos años incluso se especuló con su salida del euro por el temor de los líderes europeos al contagio. Se dijo que si alguien se tenía que ir que fueran ellos pero que el resto queríamos seguir adelante con nuestro proyecto común. De hecho Grecia precipitó. El whatever it takes de un presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que con tres palabras pasó a la historia como el salvador de la divisa única. Los tres planes de ayuda coordinados por los caballos del apocalipsis de la troika atrincherados en sus últimos tiempos en la base del Hotel Hilton en Atenas sirvieron para que Grecia se asomara sin caerse al abismo. Pero también para que la sociedad que en 2007 tenía un poder de compra similar a España se encuentre viviendo en uno de los países más pobres de la Unión Europea, con los salarios más bajos y con la emigración disparada. Sobre todo entre los jóvenes más preparados que acaban absorbidos y por tanto contribuyendo a otros países como Alemania. El último plan de rescate se firmó en 2015 y vio la luz como algo inevitable. Después de años de humillaciones el pueblo griego decidió que debía sentarse en el palacio presidencial a la izquierda radical liderada por Alexis Tsipras que prometía acabar con la austeridad y expulsar además a los poderes europeos del país. Ola de euforia que de un día para otro desapareció, dando lugar a las calles llenas de cánticos revolucionarios tras más de un lustro de malas noticias. Que se convirtieron en una constante sobre la que galopaba Janis Varoufakis, entonces ministro de finanzas, que prometió con su teoría de juegos y su intelecto batir al ferreo Wolfgang Schubert. Finalmente no pudo. En su narrativa Grecia tenían razón y era cuestión de tiempo que Varoufakis enseñara, entre comillas, a sus acreedores lo que debían hacer. Se apretaron las tuercas, se impuso un corralito, se surgió un referéndum que ganó Tsipras pero que tuvo que claudicar firmar. Lo que podía haber sido una negociación se convirtió en un choque de trenes y la única oportunidad de salvación de Grecia era firmar otro paquete más de rescate. Tsipras lo hizo y de esto hay una película. Tras tres planes de ayuda Grecia rellegó a recibir más de 286.000 millones de euros de la Unión Europea pero también del FMI y la mayoría con destino a pagar la deuda. Una deuda que asciende al 180% de su PIB con sucesivos recortes que han instalado en un pozo de pesimismo a los griegos que ahora poco a poco recuperan. En 2007 un griego podía pagar lo mismo que un español, un 20% más que un portugués y un 70% más que un polaco. Las tornas cambian, los tiempos van, los tiempos vienen y un español ahora tiene un 40% más de poder adquisitivo que un griego. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión pendientes de la actualidad de las últimas horas. Hablábamos de las declaraciones de Emmanuel Macron del presidente francés en las que no descartaba el envío de tropas a Ucrania. Hablábamos ahora también de la posición por parte de Alemania. Nos hacemos eco también de las palabras del alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, que dice que no entiende que Rusia diga que Europa es un país, es un continente agresor. Dice además que entiende esto como algo sarcástico. Lo escuchamos. No sabe uno si reír o llorar cuando oye decir a Rusia, precisamente a Rusia, que la Unión Europea es un bloque agresivo. El país que ha lanzado la mayor agresión militar de nuestros tiempos considera a la Unión Europea un bloque agresivo. ¿Alguno de ustedes se siente agredido por la Unión Europea? ¿A cuántos países estamos bombando? Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha declarado este miércoles que han pedido otro ataque del ejército ucraniano contra el territorio ruso. El ministerio dijo que las fuerzas ucranianas intentaron entrar en las regiones de Belgorod y de Kurs después de un incidente similar en la zona que tuvo lugar el de ayer. El ministerio afirmó que Ucrania sufrió hasta 250 bajas en el intento, incluy dos heridos. Además, las fuerzas rusas incapacitaron siete tanques y siete vehículos blindados de combate Bradley, según apuntan los funcionarios. El presidente Vladimir Putin ha advertido a Occidente de que Rusia está técnicamente preparada para una guerra nuclear y que si Estados Unidos envía tropas a Ucrania se va a considerar una escalada significativa de la guerra. Palabras del líder del Kremlin en plena cuenta atrás para las elecciones del 15 al 17 de marzo. Un mensaje con una amenaza velada al tiempo que ha relajado el tono de señalar que no está acelerando ese posible escenario de una guerra nuclear y además hablaba de que no ve la necesidad de usar armas nucleares en Ucrania. Putin en una entrevista a medios rusos ha señalado que si Estados Unidos despliega tropas en territorio ruso, Moscú va a tomar esta medida como una intervención. Escuchamos a Putin. Presidente de la asesoria de la asesor. Y nosotros aquí ha creado mucho más. Es más совремencial. Y en general, por lo tanto. Esta es una de las cosas que ha dicho Putin, pero hay mucho más. Dice que si las tropas estadounidenses llegan a Ucrania, Rusia va a tratarlas como invasoras. Lo que ha advertido el presidente ruso en una entrevista con Dmitry Kiseleov. Dice, Estados Unidos anunció que no va a enviar tropas. Sabemos lo que son las tropas estonias en territorio ruso. Son invasoras y así las trataremos. Incluso se aparecen en el territorio de Ucrania. Agrega, además, Putin, que Washington entendería esta situación. Se desplegará tropas y equipos militares en la frontera con Finlandia después de la entrada del país finlandés, del país escandinavo, a la OTAN. Es lo que advertió a Putin. Dice, es un paso absolutamente inútil decidir ingresar a la OTAN desde el punto de vista de garantizar sus propios intereses nacionales. Sin embargo, les corresponde a ellos decidir y tomaron esa decisión. Pero nosotros no teníamos tropas allí. Ahora las tendremos allí. No había sistemas de destrucción. Ahora los habrá sobre Polonia. Otro miembro de la OTAN, Putin, ha mencionado que si el ejército de ese país entra un día en Ucrania, ya no saldrá. Pues, dice, intentará recuperar los territorios ucranianos que históricamente considera suyos. El presidente de Rusia ha afirmado que los ataques ucranianos contra el territorio ruso en las últimas horas están buscando interferir en el desarrollo de las elecciones presidenciales. Indicó que los recientes ataques en distintas regiones de Rusia tienen como trasfondo los fracasos de Ucrania en el frente, por lo que Kiev necesita exhibir algo. Decía Putin. Sin embargo, el objetivo principal, no tengo ninguna duda, es perturbar las elecciones presidenciales en Rusia, al menos interferir de alguna manera en el proceso normal de expresión de la voluntad de los ciudadanos. Miramos ahora. La región autónoma moldaba de Gagaucia. Ha pedido a Rusia suministros directos de gas barato y la apertura de cuentas en el sistema bancario ruso-MIR para permitir el pago de ayudas sociales rusas. Es lo que aseguraba hoy la líder de Gagaucia, Yegenia Gusul. Dice, el asunto del gas barato es muy importante para los habitantes de la autonomía, por lo que me dirigía a Rusia con la solicitud de que podamos recibir gas directamente de la corporación rusa, Gazprom, a tarifas preferenciales. Es lo que afirmaba en una conferencia de prensa citado por la agencia rusa TAS. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha recogido el guante lanzado hace unos días por Emmanuel Macron cuando sugería que tal vez no había que descartar el envío de tropas a Ucrania. Aseguró Zelensky que está interesado en recibir militares extranjeros para ayudar a las fuerzas de Kiev tras el revuelo causado por sus palabras. Macron matizó sus palabras y luego señaló que un posible destacamento internacional de ayuda a Ucrania se dedicaría a tareas logísticas y de entrenamiento. Entonces, precisamente a esas labores a las que también se refería Zelensky durante una entrevista concedida al diario francés Le Monde. El presidente ucraniano argumentó que el entrenamiento de sus tropas en el extranjero tiene la desventaja de que cuando regresan los soldados tienen que recibir un nuevo entrenamiento de adaptación al terreno ucraniano. Seguimos mirando. Ucrania ha construido una red de 600 millas de trincheras, búnkeres y 42.000 dientes de dragón, apodada El Muro de la Muerte. La nueva masiva línea de defensa está diseñada para contener las fuerzas de Putin mientras Rusia se prepara para un nuevo ataque en los próximos meses. El Muro de la Muerte consta de obstáculos antitanques, trincheras fortificadas y búnkeres subterráneos junto con kilómetros de alambre de púas y emplazamientos de armas. El ejército de Ucrania y Zulia Zelensky se están atrincherando para intentar resistir los ataques de las fuerzas rusas con defensas diseñadas para detener los avances mecanizados de los tanques rusos. Mientras tanto, Kiev va a reemplazar a más de 300.000 soldados actualmente en el campo de batalla con Rusia en su último esfuerzo de movilización. Es lo que ha dicho el Ministerio de Defensa de Ucrania, Al-Panacer Times. Según el periódico británico, las Fuerzas Armadas de Ucrania pretenden sustituir a 330.000 soldados y oficiales implicados en el conflicto militar con Rusia. Tan pronto como se adopte una ley que prevea nuevas normas de movilización, las autoridades intentarán reclutar hasta 500.000 personas tras la rotación. Los reclutas restantes se utilizarían para reemplazar las bajas o satisfacer otras necesidades del ejército, dependiendo de la situación del campo de batalla, según decía Fernández de la Times citando a la Agencia de Defensa de Ucrania. Miramos ahora al primer ministro de Finlandia, Peter Iorpo, ha dicho este miércoles que Rusia se está preparando sin lugar a dudas para un largo conflicto con las naciones occidentales y representa una amenaza militar sostenida y fundamental para Europa. Un discurso en el Parlamento Europeo publicado por el gobierno, Orpo, advirtió de que en los próximos años estarán llenos de peligros y de la amenaza inminente de un ataque si los miembros europeos unidos no responden lo suficiente a este desafío. Como Rusia dice, evidentemente está preparándose para un largo conflicto. Añadía Orpo, la guerra en curso en Ucrania no es solo un conflicto de las fronteras de nuestro continente, es un crudo recordatorio de la fragilidad de nuestra Finlandia que comparte una larga frontera con Rusia, comprende la importancia en este momento. Finlandia nunca ha fallado en materia de seguridad y defensa. Sobre ello que como europeos ya es hora de que nos despertemos y olamos el café, dice este, ese reto que define a nuestra generación y a nuestro continente. Las chicas han indicado hoy que la munición adquirida a raíz de la iniciativa puesta en marcha por el país para comprar y entregar proyectiles a Kiev de forma urgente será enviada a territorio ucraniano a partir del próximo mes de junio. El asesor del primer ministro en materia de seguridad nacional, Tomás Pollar, ha indicado que el dinero prometido debe llegar y los contratos deben concluirse antes de hacer entrega de la munición comprada por terceros países de forma individual. Añadía que a partir de junio comenzarán los envíos. Además ha rechazado dar información sobre los países vinculados a esta entrega y ha indicado que la iniciativa busca aunar a todo el mundo allí donde está disponible a un precio razonable y que cuente con una calidad determinada. Los países implicados han alertado de que Rusia podría intentar bloquear el envío de munición a Ucrania lo que ha llevado a Praga a reservarse información sobre esta iniciativa. Miramos ahora a Suecia. El primer ministro sueco dice que están fortaleciendo su defensa y que además están duplicando el gasto en esta materia. Ahora a Suecia dice que cumple con el estándar de la OTAN del 2% del PIB para defensa y hemos estado preparados para esta tarea durante mucho tiempo. Escuchamos. La OTAN se sigue moviendo. El presidente de Estados Unidos ha anunciado nuevas ayudas a Polonia en materia de seguridad para reforzar el flanco oriental de la OTAN a medida que avanza el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es lo que anunciaba el propio Biden en una reunión con el primer ministro polaco y con el presidente Andrei Duda. El inquilino de la Casa Blanca ha anunciado que va a destinar 2.000 millones de dólares del Fondo de Programa de Financiación Militar Exterior destinado a la ayuda a terceros países para la compra de armamento y equipamiento de defensa fabricado en el territorio estadounidense. Decía Biden, este préstamo permitirá a Polonia adquirir equipamiento estadounidense adicional, lo que repercutirá en un aumento del empleo en Estados Unidos y permitirá profundizar la relación de ambos países en materia de seguridad. Es lo que decía la Casa Blanca en un comunicado. Biden ha ofrecido además la venta de varios helicópteros Apache a Polonia, lo que permitiría mejorar la interoperabilidad de los países miembros de la OTAN y la industria militar del país norteamericano. Los líderes de Polonia, Alemania y Francia se reunirán este viernes en Berlín para una cumbre de emergencia sobre Ucrania. Es lo que ha anunciado el primer ministro polaco Donald Tass. Decía el viernes estar en Berlín con el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Horá Sols para hablar de la situación. Es lo que ha apuntado en una entrevista con la emisora pública TVP Info. Decía además, en mi opinión, estas tres capitales tienen la tarea y el poder movilizar a toda Europa para facilitar nueva ayuda a Ucrania. El Ministerio de Defensa danés ha anunciado este miércoles que el Gobierno recomienda aumentar el presupuesto de defensa para 2024 a 2028 en 40.500 millones de coronas danesas, unos 5.900 millones de dólares para acelerar inversiones clave en capacidades militares y fortalecer el apoyo militar a Ucrania. En una declaración, el ministerio ha señalado que 4.400 millones de coronas danesas, unos 700 millones de euros, irán directamente a Kiev en 2024 para apoyar una defensa más fuerte en Europa en medio de los objetivos de Rusia. Dice de dictar las fronteras de Europa con fuerza. Hablamos ahora de Argentina, hablamos de la inflación, del índice de precios al consumidor ha vuelto a subir un 13,2% en febrero con respecto al mes anterior, alcanzando el 276,2% interanual. 26 puntos porcentuales más que en enero, según la información divulgada este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina. Mira, con todo, este aumento de 26 puntos porcentuales supone una ralentización respecto a los meses anteriores en los que se dieron subidas de 51 y 42 puntos porcentuales respectivamente, mientras la inflación mensual ha descendido hasta el 13,2% frente al 20,6% del pasado enero. Esta cifra supone dejar atrás los elevados niveles de los dos meses anteriores cuando se llegó al 25,5% del pasado en un referéndum que hasta ahora no alcanza su propósito de anexionar al país el Esequibo, el territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que controla y explota Guyana pese a las amenazas de Caracas, algunas paralizadas desde hace tiempo. Luego de la consulta unilateral que promovió Venezuela, en la que casi la totalidad de participantes aprobaron la anexión, todos los poderes del Estado anunciaron acciones que incluían una legislación para la creación de una región venezolana en el área bajo pleito. La extracción de sus riquezas que siguen manejadas por Jostown, aunque Venezuela insiste en que el Esequibo, que no controla desde 1899, le pertenece al gobierno, no ha puesto un pie en el territorio, mientras Guyana, que hace menos ruido en relación a la disputa, espera que la Corte Internacional de Justicia resuelva esta controversia pese al rechazo de Caracas a esta vía. Miramos ahora los mercados. Algunos participantes creen que el incesante repunte de las acciones estonienses está listo para tomar un respiro, incluso si aún no está claro, si las acciones están en una burbuja, con una fuerte subida. El índice de referencia ESP ha subido más del 25% en los últimos cinco meses, un fenómeno que ha ocurrido solo diez veces desde la década de 1930. Un avance liderado por impresionantes ganancias del fabricante de chips NVIDIA, el ESP y ha alcanzado 16 máximos históricos este año, la mayor cantidad en cualquier primer trimestre desde 1945. Los inversores alcistas argumentan que esas ganancias se deben a fundamentos sólidos más que al tipo de especulación desenfrenada que se suele ver en las burbujas. Las razones que se citan con frecuencia incluyen una economía estadounidense fuerte, las expectativas de que la FED recorte los tipos este año y el entusiasmo por el potencial comercial de la inteligencia artificial. Miramos también a Reino Unido, la economía británica volvió a crecer a principios de 2024 ofreciendo cierto alivio al primer ministro Rishi Sunak antes de las elecciones previstas para este año después de entrar en una recepción superficial en la segunda mitad de 2023. El PIB creció un 0,2% intermensual en enero impulsado por un repunte del comercio minorista y la construcción de viviendas tras una caída del 0,1% en diciembre en línea con las expectativas de los economistas. La Cámara de Representantes en Estados Unidos planea votar este miércoles a eso de las 3 de la tarde del español a un proyecto de ley que daría al propietario chino de TikTok a ByteDance alrededor de 6 meses para deshacerse de los activos estadounidenses de la aplicación de vídeos cortos utilizada por unos 170 millones de estadounidenses y si no enfrentarse a una prohibición. La votación se espera, como decíamos, a eso de las 3 de la tarde bajo reglas de vía rápida que requieren el apoyo de dos tercios de los miembros de la Cámara para que la medida sea aprobada. Se espera ampliamente que se apruebe según tanto los defensores como los opositores. Miramos también noticias de grandes empresas españolas. Nos fijamos ahora en Cepsa, que consolida su posición como líder global de su sector en la gestión de agua y clima por cuarto año consecutivo. Según la Agencia Internacional de Rating, CDP, la compañía ha logrado la calificación a la máxima puntuación mundial del sector oil and gas integrado. Ha adquirido la categoría de liderazgo en seguridad hídrica, un reconocimiento que solo ha logrado el 4% de las empresas de su sector. Asimismo, Cepsa ha sido reconocida como líder de su industria en cambio climático, consolidándose entre el 18% de las compañías del sector que han logrado este reconocimiento. La organización sin ánimo de lucro, CDP, ha analizado el desempeño de más de 23.000 empresas de todos los sectores y países, lo que la convierte en la principal plataforma de información medioambiental del mundo. De las 4.815 empresas que ha evaluado en materia de agua, Cepsa ha obtenido una puntuación superior a la media europea, que era una C y a la media de su sector con una B menos. Destacando el impacto positivo de negocio, consumo de agua y políticas corporativas desarrolladas en cuanto a la gestión de los recursos hídricos. En este sentido, la compañía tiene como objetivo reducir en un 20% la captación de agua dulce en zonas de estrés hídrico en 2025 respecto a su utilización en 2019. Esta decisión, que es una de las más ambiciosas del sector energético a escala internacional, supondrá un ahorro de más de 3 millones de metros cúbicos de agua dulce al año. Gracias de toda la actualidad. Una pausa y seguimos con más información en Nuevo Zostrovisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Silver Gold Patrimonio nace en 2022 con el objetivo de innovar en 2022 con el departamento de estas. ¡Vamos a nuestra K нами! ¡Vamos a nuestra Kami! ¡Vamos a nuestra Kami! ¡Vamos a nuestra Kami! ¡Aquí una Kami! ¡Aquí una Kami! ¡Vamos a nuestra Kami! No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.